Buenas tardes a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo directito aquí en el canal Vamos a iniciar por fin con GTA RP Bueno, quiero hacer una breve pues introducción a lo que vamos a ver hoy o lo que vamos a hacer Antes de nada chicos, ahora iré leyendo todas las suscripciones y todo eso Y poquito más, la verdad es que tengo muchas ganas de esto Vamos a ver que tal se da, la verdad es que bueno Todavía no conozco a nadie ni nada Ahora os voy a explicar un poquito lo que, pues tiene mi personaje y todo eso Tiene servidor como podéis apreciar en el título de Despistados Estuve aproximadamente una hora y media haciendo lo que sería la entrevista Y ayer estuve todo el día literal jugando, vale Y para ver un poquito pues tanto los controles como hacerme un poquito pues a diferentes cosas del juego y todo eso La verdad es que bastante bien, me pasaron cosas interesantes que ahora os voy a comentar Y conocí algún personaje por ahí que también bueno, ahora lo veremos Estoy ya dentro del servidor, voy a... un momento Que igual me peta aquí el micro Vale Darme un momentito porque... Acabo de... estoy en el server Y ya estaría, vale Vale, pues eso, a ver Primero de todo chicos Estamos en un servidor que para mi sinceramente creo que es el mejor con diferencia Intentaré estar a la altura, vale Ayer ya estuve... Eh... Roleando un poquito Mi personaje se llama Sergio Molinas Trabajaba en el... En el ejército Bueno, solamente estuvo un año en el ejército Eh... como informático O sea que no es el tío, no es un killer, ni es un pro, ni nada Eh... es una persona que se llama bien con todo el mundo Bastante buena persona en general Pero si es cierto que tiene un... Tiene carácter en un montado, tiene mala hostia Pero por lo demás sería bien con todo el mundo y siempre estará, pues, intentando hacer las cosas bien Dentro de lo que cabe Tiene un amigo que se llama Alex Que él sí que estuvo en... Fue francotirador en el ejército Que en este caso es Nautic Eh... Y estamos los dos ahora mismo de basureros Ayer nos secuestraron Jajaja Ayer nos secuestraron en el trabajo, ¿sabes? En fin, nos secuestraron ayer en el trabajo Al final la cosa salió medio bien Nos hicimos hasta medio colegas de los tíos Tengo su teléfono y todo, ¿sabes? O sea que bueno, ya veremos Y con... Jajaja Y también hablé con algún tío por ahí y tal, ¿sabes? No he hecho mucho Estuve todo el día, pero bueno Más que nada me compré un coche Y poco más, ¿vale? Así que... Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal, pero vamos Sí, el síndrome de Estocolmo Me secuestraron y al final, pues bueno Pues bien, ¿sabes? Así que bueno, no me quiero enrogar mucho más, chicos Quiero iniciar Y... Es el primer streaming Os comento que habrá comandos Hoy no, pero los pondré De metagaming Un montón de cosas Para que la gente entienda Cómo funciona exactamente este servidor Y... Lo que... Lo que viene siendo pues todo el roleplay en general ¿Vale? En Madrid Ready para verte full Se vienes los Trine Titan Fault Mor, muchas gracias por esos cinco meses Eh... Sima, más de lo mismo Marc, Borta, Mongolín, Pirulina, Caballero Eh... Barba Cor, Rucho, Grosecostelito Vic, nueve meses Gracias a todos, chicos Así que nada, yo voy a empezar ya mismo Y... Y ya estaría Que justo me han mandado un mensaje ahora Vamos por más meses Let's go Darme un momentito Que voy a echar un meo Y empezamos ya ¿Vale? Es muy serio Más risas que otra cosa El servidor es bastante serio O sea, el servidor es serio Lo que... Luego lo que pase dentro Pues ya va a depender un poquito de eso Os dejo con mi personaje Voy a mear Y empezamos ya, chicos Vamos al lío Sergio Molinas, eh Aquí Voy a rolar sin cam, lógicamente Vamos, niño Voy a dar personaje más pro, tengo, ¿no? No está mal, no está mal Bueno, tenía por aquí un mensaje Vamos a salir Estoy un poquito nervioso, eh Pero bueno, me han mandado un mensaje Esta es la agenda que tengo Os puedo explicar un momento Quién es cada persona ¿Vale? Rápidamente No conozco a mucha gente Pero bueno, tenemos a Alex por aquí Que es mi coleguita, ¿vale? Que es Noti Luego tenemos a Antonio González Que... Es un colega Bueno, es un colega Es un tío del curro No hablaba con él nunca Luego tenemos a Goku Que está mal escrito No, Goku es Goku Que es mi secuestrador ¡Ja, ja, ja, ja! Luego tenemos a Rafiku Que es un tío que me ha vendido cosas más baratas De lo normal Del badulake ¿Sabes? Y luego tenemos a Russell Que es un tío bastante interesante Bastante interesante ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver qué tal ¿Sabes? ¡Pum! Para el viaje Así que vamos al lío Bueno, vamos a ver Por aquí que tenéis Alguien me ha mandado un mensaje Creo, ¿no? Ale, estás por ahí Me llevamos unas rutillas Pues vamos al lío, chicos Let's go Me tengo que hacer todavía A ciertos controles Tengo un coche Que ahora os lo enseñaré ¿Vale? ¿Se ve bien todo? ¿Está bien? Vale Mi personaje es dios, chavales Nos va a empezar Me compré un coche Me ha costado no mucho Aquí lo tenéis Me costó unos 15k Se ha bugueado el El teléfono, loco A ver si se me quita ahora Vamos al lío Y va, aquí se ha cargado esto A veces me gusta ponerme La peluca de Tintin Y para recordar Los viejos tiempos Me pongo un micro Una cámara en el PC Y empiezo a decir Muy buenas a todos, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y runas y maestras En la descripción A los memorís ¿Me escucháis, chicos, o no? ¿Se me escucha o no? ¿Te has sacado el carnet De conducir? Eh, chicos Menos troleadas ¿De qué os reís? No me he enterado, eh Del chiste ¿Me escucháis o no? A ver Dale un momento, anda Dale un momentito, chicos Dale un momentito Ah, Manute Gracias por ese costeito Loquete Bienvenidos a todos, chicos Primer día en GTA Replay, eh Ah, te gusta ponerte La peluca de Tintin, ¿no? ¿Por qué no te la pones En los huevos, hijo de la gran puta? Let's go Vale, vamos para el currete, chicos Let's go Yo tengo una radio Que me gusta bastante Eh, bueno, chicos Yo os digo que soy un desastre Conduciendo, eh O sea, hay que decir Yo no tengo carnet Pero intentaré hacer Lo mejor posible, ¿vale? Ayer, escuchad Escuchad Ayer me paró un Me paró un policía Que se llamaba Steve Y, bueno Casi me multa Bueno, me tuvo que multar Porque, claro Yo iba con el este Con lo de la basura y tal, ¿no? Y a ver Si hay algún policía Y eso no te puedes calentar Yo no le vi al hombre Y, bueno, pues Me salté tres semáforos No sé qué No sé cuánto Hice mil mierdas Y el tío ¿Se ha dado cuenta Que ha infligido Y me dijo cuatro o cinco cosas? Dije, bueno Esta última sí Pero lo demás no Ah, lo demás no Tal Qué susto tú Me dio Lo pasé mal, eh Lo pasé mal Lo pasé mal Vale, estamos casi En el este Vamos por allá ¿Veis el juego bien y eso? Más o menos Vale Sergio Molinas El terror de las minas Vale, ya hemos llegado aquí al curro, eh Intentaré mandar un mensaje luego a alguna persona Es que luego os comento Porque vamos Vale, acabo de llegar aquí a mi corriente Vale 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 Bueno, me había puesto el cinturón, loco Vale Lo cerramos Y nos vamos aquí A ver, he quedado aquí con... Ah, mira, está ahí mi colega Vamos a hacernos una rutilla Aquí en el currete Y después intentamos ir a algún sitio A hacer algo, ¿vale? No tengo mucho dinero, eh Es lo que hay ¡Dargio! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Ya has llegado o qué? ¿Qué haces aquí, hombre? ¿A que llevo un rato? ¿No has visto mi cochazo o qué? Sí, sí Ya lo acabo de ver, lo acabo de ver Está guapo, en verdad, eh Uy, tienes un chicle, eh Un momento ¿Qué? ¿Nos hacemos unas rutillas o qué? Venga, va, espérate que cambio Escucha, yo estoy hasta los cojones ya Del olor a mierda y esto, eh Me apetece luego una copilla o algo, loco Te va a tocar coger mierda, eh No, no, no Ah, bueno, no, no, no Cojo yo, cojo yo No, 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 no Escucha, no No quiero que venga Steve, eh Que sigue No quiero que venga Steve, lo creo No quiero que venga, no quiero que venga, eh ¿Has visto? Es Dios, eh Este coche A ver, podríamos hacer una rutilla Sacar algo de pasta Y yo que sé Tomarnos una copita Ir a algún sitio, lo que sea Estaba pensando incluso Llamar a los A alguno de los chavales de ayer Me lo estoy pensando, eh Pero Todavía no sé qué hacer Cambio de aire ¿A qué chavales? No me pongas esa cara No me pongas esa cara Sabes de lo que te hablo ¿De qué vamos a ver? Como sea lo que yo creo Los de los caramelos, eh ¿Cómo? Los niños de los caramelos Ah, jaja Vamos, vamos, vamos Pavela Que te gustan mucho a ti los caramelos ¿Lo has pillado? Eh, sí Eh, pero a mí no me han dado ruta, eh No jodas No, no me lo han dado ¿Estás tú seguro? No, no me lo han dado Tengo la ruta 1 Eh, o la mía no sé cuál es Vamos a probar Vamos a ver si tenemos la misma Venga Eso es que a alguien Entonces la ha cogido Cuando estaba yo por aquí O algo igual, eh Vamos a ver Dime ¿Vas por el mismo lado que yo? Yo la tengo aquí en frente exactamente ¿Tú también o qué? ¿Literal en frente? ¿Aquí? Aquí, aquí al ladito, sí Vale, pues no es la misma, eh No es la misma, no es la misma ¿No? Píllate el coche, espérate que te llevo Vale, vale, vale Pues la haré La haré solo, la haré solo Déjame por aquí, si no ¡Ten cuidado, hombre! Tranquilo, coño Me hacía lo No lo ha visto nadie, no hay policía Píllalo Bueno, nos vemos luego, tú Bueno, nos vemos luego, tú ¿Quedamos aquí? Eh... Pfff Vale, vale ¿Cómo que febs? ¿Cómo que febs? ¿Qué como que febs? Sergio ¿Qué como que febs? Nada, está bien, está bien Venga ¿Quedamos aquí o no luego? Sí, 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 claro, claro A intentar hacerla rapidillo, a ver Eh, espabila Qué fail Nos han dado rutas distintas, loco Menuda mierda Pues nada, la rutita del basurerín Let's go A ver, lo suyo era que no se hubiese dado la misma Pero... Bueno, se ha tenido A ver, si te pones cerca de la ruta O la dan a los dos Pero bueno, no ha sido así Así que es lo que hay Intentar hacerlo lo más rápido posible Dentro de lo que cae Ya está bien Voy a intentar mandar un mensaje A... A uno de los que conocí ayer Que fue muy interesante Porque el tío me secuestró Y luego me dijo que... Que me haría un favor y todo O sea, tú fíjate El tío te secuestra y al final se hace tu amigo, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay Así que nada Vamos a ver si... Depende de la ruta esta como sea de larga O no Ahora haremos Vamos a hacer esta rutilla Y nos vamos a ir a algún sitio ¿Vale? Está bien puesto aquí, hombre, chicos Sí, yo tengo... Yo soy un peligro, ¿eh? Al volante Las cosas como son Pero bueno, no voy a engañar Es lo que hay, ¿sabes? Pero vamos, ayer... Escucha He puesto una foto por Twitter Ayer me pegó un... O sea, tuve un accidente Bueno, me maté Básicamente Y me quedé dobladísimo Tú en un sitio, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí Y ya estaría Hay que tener cuidado Que no venga... Que no venga nada, ¿sabes? ¡Go! Lo bueno es que no me multaron ayer Porque como era nuevo en la ciudad Y tal, ¿sabes? A ver, que mi personaje es ejemplar, ¿eh? Aquí donde le veis Es buena gente Pero si te toca los cojones Igual se calienta, ¿eh? Así que cuidado con eso A ver, lo del mes no hace falta hacerlo Lo vas a... O sea, no es necesario Yo lo hago por mes a los cojones Básicamente, ¿no? Venga, vamos Muchas gracias, Loki Te agradezco a todas las suscripciones, chicos Muchísimas gracias, ¿eh? Venga, lo chico Sí, voy a poner un poco de musiquita Joder, pues no te suelen dar rutas distintas, macho Porque si lo vamos los dos Pues se hace más ameno Porque vas hablando con el otro y tal, ¿sabes? Pero bueno, Loki Cuidado, ¿eh? Podríamos ir ahora... Bueno, ahora lo vemos a donde vamos Toma mi resupunda magia Muchas gracias, Loki A ver, el tema del stop Y todas esas cosas No tienes por qué Hacerlo a pie de la letra, ¿vale? Si tienes policía Hasta el caso y tal Sí que hay que respetarlo Un poco para la vida real, ¿no? Nada, mentira No me queréis... Vosotros no me queréis De conductor en la vida real Eso lo digo ya Bueno, ni en la vida real Ni en un juego Soy nefasto ¿Hay gente en el servidor? Sí, había como 30 personas Ahora iremos a algún sitio E intentaremos hacer algo De primera, bueno Vamos a terminar el trabajo ¿Sabes? Cuidado 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 Mucho cuidado Despacito Mucho cuidadito Ahí estamos a mitad de camino Pues ayer ya te digo, mira Bueno, yo les digo niños Pero no sé cuántos años tendrían Pero yo estaba tan tranquilo En lo del curro Y me vinieron dos tíos Con una cabeza de... Una máscara de mono Con unos cuchillos Que me metiese rápidamente al este, tú Y nos hicieron un secuestro Lo que pasa que al final De una cosa y otra Bueno, pues Hasta dijeron Venga, va Nos ha habido pena Tal, no sé qué Última hora Os llevamos al mismo sitio Tal, porque no había policía Y no podían hacer el secuestro Y no sé qué Y al final me dijeron Bueno, me terminaron Dando el teléfono Y que si... Quería salir de esta mierda De la poli... De... Yo qué sé De basurero Eh... Sí No está mal Va, espera un momento Espera un momento ¡Oh, oh, oh! ¡Espérate! 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 Que me he liado Perdonad, chicos Perdonad Pues eso Que básicamente los tíos Me pueden dar algún tipo de trabajo Alguna cosa Es lo que intentaré hoy, ¿sabes? ¿Me voy a un par de semanas Y ahora está de moda el roleplay? Sí, sí Bastante, de hecho Bastante Bastante Mira, lo tenemos aquí, chicos Vamos a intentarlo A mí, sinceramente Lo que más me apetece es Interactuar con la gente, ¿vale? Nada, una polla, sí, claro ¿Tú qué quieres que me metan preso ya? Ya mismo De hecho, bueno No sé si por aquí A ver, si no está online El tío no saldrá Voy a mandar un mensaje Rápidamente a este tío Un momentito Agenda No sé si está este tío Goku este A ver si está No, no está Parece que no lo ha llegado Tendrás que tragar Tragar a tu puta madre Ah, por cierto Si me voy a rolear con los NPCs y tal No penséis que estoy loco, ¿vale? Ayer me cagué la puta madre de un tío Y bueno, nos liamos a hostias Si era un NPC Imagínate, ¿sabes? Hombre, yo estaba tan tranquilo ayer Y le dieron un golpe por detrás al coche Pues lógicamente lo tengo que rolear Y le dije Eh, me cago en tu puta madre ¿Qué haces? ¿Sabes? Le hice así Le hice así al tío Con el click derecho Así, ¿ves? Y el tío se me calentó Y vino por mí a full Entonces, ¿qué vas a hacer? Mira, me he contado un teléfono en la basura, ¿eh? Hostias Me he encontrado un teléfono ¿De quién será? De todas formas, es el primer streaming Eh, tampoco esperéis unas cosas realmente épicas y tal Yo creo que, bueno, poco a poco iremos Entablando, pues, relaciones con la gente y todo eso Y quiero poner muchos comandos y muchas cosas, ¿vale? Bueno, vamos a ver Yo como no entiendo de coches en la vida real Voy a suponer que esto es legal, ¿vale? Esto que estoy haciendo es... Creo que lo es Pero bueno ¡Ojo! La milf Tú, pero cuando me paró ya la policía Lo pasé mal, de verdad, ¿eh? Estaba nervioso, ¿eh? Literal, en serio, ¿eh? Lo pasé muy mal Vale, tenemos la ruta ya por la mitad, casi Lo pasé mal, tú No sabía... Le hablaba el tío en plan nervioso y todo Escucha, además, como no me sabía los controles Me dice el tío Me dice el tío Me dice el tío A ver, documentación La documentación se la tienes que dar con el F5 Entonces, claro, yo lo roleé Como no lo sabía Pues con el barramé y todo eso Un cangrejito en despistado Y me dice el tío Vamos a ver, ¿por qué no me quieres dar el DNI? Va a ser mucho más rápido Y... Y... Y le doy a la M sin querer Porque quería poner... Otra vez le doy a la M Y saco el móvil Dije... ¿Sacas el móvil? ¿Te estás riendo en mi cara o qué? Y yo... No, no, agente Perdone Un desastre Mi personaje Es un desastre, loco Es la hostia Me cago en la puta que va a Dios Es la ventana A ver, no os voy a engañar, chicos Mi personaje... Voy a repetir, ¿vale? Os voy a explicar la historia rápidamente de mi personaje Sergio Molina 24 añitos No, 28 Como yo en la vida real, ¿vale? Se llama Sergio también como yo Y es informático como yo El tío fue informático en el ejército, ¿vale? Un año Pero su novia Bueno, su mujer por aquel entonces Julia Falleció De una enfermedad pulmonar, ¿vale? Entonces, bueno Pues este tío se le ha ido a la pinza Y no se encuentra bien Entonces se ha ido a otro... Se ha cambiado de ciudad Y quiere hacer otras cosas Dejó su trabajo Y ahora está de basurero Entonces, bueno, pues Veremos a ver dónde acaba, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Un informático ¿Qué queréis, chicos? Es la que hay en la basura Bueno La... La... Músculo F por Julia La vida... La vida da muchas vueltas, ¿sabes? Pero bueno Lo que hay Y luego me he encontrado un tío Que vende todo más barato Yo creo que me ha timado el hijo de puta Yo creo que el tío me ha timado Pero bueno Me he encontrado un tío que se llama Rafiku O Rafiki o algo de eso No, Rafiki no es ese del Rey León Rafiku Y nada, pues el tío me ha dicho Dice, hombre, tú tienes pinta de ese negocio Como voy así con la chaquetita, ¿no? Y digo, bueno, depende Dice, nada Es que vendo las cosas del Badula Que más baratas La limonada Te la vendo a 3,20 Para mí eso es caro, ¿eh? Dice, yo la compro Yo la compro a 3 Y bueno, pues yo que soy muy listo Digo, venga, te compro 20 Y me la dejas a 3 Dice, no, porque no gano dinero Digo, correcto Así que nada Me he comprado 30 limonadas Y... Yo lo gané Sí, lo sé Yo creo que el tío me ha timado Pero bueno El Rafiki este de los cojones Me la ha vendido a 3,20, ¿sabes? Pero bueno El tío dice que a 3 Es que no lo sé Bueno, perfecto Sigamos Vale, después de esto Vamos a ver dónde podemos ir No conozco muchos puntos de la ciudad, ¿vale? Solo he estado ayer en el casino ¡Ah, hostia! Se me olvidó una cosa muy importante ¡Hostia! Se me olvidó una cosa muy importante Mi personaje es ludópata Es algo que no he dicho Y es bastante importante Mi personaje tiene un problema de ludopatía Entonces, claro Si piso el casino Y tengo 3 mil de pasta Igual me gasto 10 mil ¿Entendéis? Entonces es posible que tenga que pedir dinero a la gente Claro, se me había olvidado Ayer fui Y todo lo que tenía me lo perdí Tenía 600 Lo perdí todo ¿Qué ha pasado? Ah, vale Y yo creo que eso me va a traer problemas A ver Si meto 600 Y me llevo 3 mil Tampoco Una cosa es que es ludopatía Y otra gilipollas Yo, por ejemplo Si veo que meto 600 Y me gano 3 mil Pues GG Me voy Pero Que tiene un problema Ya está Pero bueno Como en la vida real No os calentéis Yo no tengo un problema de ludopatía Porque yo Meto 100 euritos En Yo que sé En el doca O algo de eso Y me sale el personaje Por si no me meto 200 No, mentira Mentira, mentira Vale, vale Ya está casi chicos Let's go Pero bueno Pero si Quiero hacerme mi círculo de amistades Mis cositas ¿Sabes? Y ver a ver Que podemos hacer ¿No? Ya te digo El chavalito este Me ha dicho que me regalaba 10 porretes Y me decía Dónde pasarlos y todo No me fío de él Pero me gustaría hablar con él Si que me gustaría hablar con él Con el Goku este Y si no con Russell Que lo que voy a hacer ahora Es mandar un puto WhatsApp también Que claro Si no están conectados No les llega Pero yo como no lo sé Si están o no Pues yo lo hago igualmente Por ejemplo Teléfono Agenda El Rafiku este El Russell Buenas Vamos a mandarle un mensajito El tío me conoce Como Sergio Ludopata Todo esto que decirle eso ¿Sabes? No, no está tampoco No sé qué le pasa a mi teléfono Que no funciona bien Esto es por ser de Orange Estamos hostias Coño Está en verde No, no está en verde Vale La última ya no va ahora aquí Estamos al ladito Vale, no va ahora aquí Vale, ¿dónde podríamos ir en verdad? Podríamos ir al casino Y echar unas moneditas Tengo pasta, eh Pero es que quiero ahorrar Quiero un coche mejor Y he visto que a mí no hay casas Me gustaría comprar una Claro, lógicamente Deba sobre lo que voy a hacer También está claro Que si vosotros Por ejemplo A ver Yo lo digo yo, eh Estuve casi dos horas De entrevistas Sé cómo funciona El servidor a la perfección Y tal Pero en un momento dado Puedo cagarla como cualquier persona O sea Y si veis alguna cosa Que se hace mal O lo que sea Me lo podéis decir a mí De los demás No digáis nada ¿Sabes? O sea, si la gente lo hace mal Y tal Tampoco Cada una haga lo que quiera O lo que pueda O como Sabéis ¿Sabéis por dónde voy, no? O sea que Que no quiero yo Que en mi canal No se va a señalar a otras personas En plan ¿Qué mal lo está haciendo? O este tío que gilipollas O no me gusta su rol Respetar a todo el mundo Y ya está ¿Sabes? Pero a mí sí que me podéis decir Pues negro, creo que has hecho esto mal ¿Me explico? Ya está Un poco más, chicos O sea, yo lo que no quiero Son tonterías con gente En plan, ¿sabes? Abraza el SEO Por supuesto Y cosas, ¿sabes? Pero de ahí A otras cosas ya no ¿Sabes? No, vamos al puto casino Yo creo, chicos Vamos al casinito Ya estaría Perfecto 7.50 No sé si Alex Estará por aquí Vamos a ver si era terminado Y si no, pues nada 7.50 es una de las rutas Más peores La peor Hay tres rutas 7.50 1.000 Y 1.250 Ya estaría Gracias por el subid Loquete Muchísimas gracias, ¿eh? No empecé de ahí Vaya inútil No tiene nada Vale, nos vamos a quedar aquí Esperando a Alex Que estará al terminar también No le quedará mucho Vamos a cambiarnos Yo quería hacer la ruta con este Para hablar y tal Pero bueno, no ha podido ser Bueno, vamos a Cambiarnos de ropa Beber un poquito Tengo la limonada también Y vamos a ver Qué sitios están bien ¿Sabes? Pero será que tiene una clase Que puede flipar Vaya Fumador también Ese es mi coche, ¿no? Supongo que el tío Estará al llegar ¿Vale? Es un buen momento Para hablar de alguna cosa Si queréis Voy a echarle un cigarrito Coño Lo he dejado de la vida real Pero aquí no Aquí fumo como un puto descosido ¿Vale? Ya está, tío No, pero tiene clase, ¿eh? Mi personaje Me gusta, me mola, me mola En verdad es como yo Si os dais cuenta Dos gotitas de agua, chicos Tiene un poquito más de pelo que yo No lo niego Vale, vale Ahí viene Alex Creo que es él, ¿eh? Vamos a echarle un vistacito A ver si es él Vale, a ver Objetivos ¿Dónde podemos ir? Yo me iría a lo mejor Al casinito ¿Qué dijo? Ay, hasta aquí ¿Qué tal ha ido la ruta? La mía ha sido un poco corta Pero bueno La mía o larga Pero me he encontrado Con unos colgados Que vienen detrás mía Que telita ¿En serio? Buah, no sé Que es donde anda el carnet Vaya Sí, sí, sí Subiéndose al acero Ahí todo el tío A ver En este curro Hay un poco de todo, ¿no? Es mucho tonto Hay que tener cuidado Que no me toquen a mí Escucha, ¿qué vas a hacer? ¿Va a echar otra? ¿O vamos a algún lado? Eh... Tengo un presentimiento ¿Quieres que te lo cuente? Dime, dime Cuéntame, cuéntame Bueno, pero ¿me quito la ropa? ¿O qué? ¿Quiere decir? Eh... Sí, yo creo que sí ¿Echamos una o no? Es que... Escucha Vale, espérate O vente, coño Escucha Tengo un presentimiento Eh... 600 ¿Quieres conseguir todo o cambiamos? 600 pavos En la máquina Ni de coña Bueno, pues tú, ¿no? ¿Dices? A ver Si tú me das 200 Yo te devuelvo ¡A medias! ¡A medias no! No, 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 no Escúchame Escúchame ¿Qué, qué, qué? Si tú me das 200 Yo te devuelvo 300 Sí O sea, yo gano... Si tú me das 300 Gano 500 Yo te devuelvo Te devuelvo lo tuyo 100 más Dame 300 Dame 300 Y te doy los 200 Vamos, crack Eh, vamos en tu coche Que el mío no tiene mucha gasolina O sea, loco No he visto persona más rata Sigue siendo igual de rata Desde que te conocí, loco Dame no sé qué Vamos en tu coche Si sale un radar Lo pagas tú, eh, crack Que este coche es todo de potencia Cuidado ¿Cuándo te ha costado? El mío... Un momento... ¿Puedes abrir o qué? Eh, bueno, me das tiempo No sé, aquí speederman, loco Te voy a poner la llave Escucha ¿Qué? Eh... Vamos para allá Marcame dónde quieres ir Eh... El casino El casino Que no recuerdo dónde era Espera que lo piense Vamos a dónde era Se viene A ver, ¿dónde es el casino, loco? Eh... ¿Qué dices? No sé dónde es el casino Era por aquí Era aquí arriba Ah, estamos bailando Vale, vale Yo también Venga, bailo contigo Es aquí el casino ¿O dónde era? Ah, no Aquí, ¿no? Esto me recuerda A la película de dos Colgaos musumados Aquí bailando los dos A ver Yo la época de los poros La dejé, pero bueno Bueno No me marcas Ah, vale Ya está El tío Espérate Me voy a poner un limitador Que como pase mucho Vamos a ir ¿A cuánto se puede ir Aquí? ¿A 70? A 90 yo creo ¿No? ¿Ves alguna señal Por ahí o qué? Me parece que Que sí Por ahí andará Unos 40 o 50 Más o menos Ya me lo sé yo ¿40? ¿Pero esto qué es? Vale Ah, estamos como Esto como un pueblo He intentado contactar Con un par de De personas Las que conocimos ayer Pero no me funciona Bien el móvil ¿Has probado tú Con el chavalito ese? No sé Dice que no les llega El mensaje Igual podríamos hablar Con el chavalito Ah, pues no Lo que me han apagado ¿Te gusta la música? No me desagrada Dejamos ahí El tema Perdón usted Que no esté A su señoría La canción Muestra su gusto Que me estoy quedando tonto En plan Con el vallo este Para un lado No sé qué Guau, guau ¿Te estás quedando qué? Soy un poquito más clásico yo Eso, esto Esto, esto me gusta más Esto, esto, esto Sí Let's go Ahora empieza la fiesta Agárrate, eh Que te van a multar otra vez Desgraciado Esto es rico Ocha He oído a la policía Por allá atrás Ten cuidado Calla, calla, calla Calla, calla Calla, calla 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 Me he equivocado Por aquí no era Pero bueno Esto, 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 esto Esto, 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 esto que es que no es la ciudad un momento, un momento, un momento bueno, si es que al final me vas a dedicar o el ir a para allá a ver, ciudad nueva carreras nuevas se va a prender esto, verás tú me está entrando una sefa ahora mismo que puedes alucinar host, yo también, ¿tienes por ahí agua? yo creo que tengo si, tengo alguna agüita por aquí, limonada un par ¿cómo de lejos estamos? estamos cerca, ¿no? pues yo no lo sé, pero necesito comer beber agua ya, así que en el casino pillaré salimos con pasta esta noche, te lo digo oh, Dios mío, qué pasado yo no voy a aportar tranquilo, tío ten cuidado, me has dado un golpe me duele la rodilla un montón, macho ¿que te he dado un golpe? ¿cuándo? ¿dónde? esta gilipada, macho venga, baja, retrasado que cierro el coche venga, pásame esos 200 hazme el favor, anda que no te voy a pasar nada ¿no quieres beneficios o qué? no, no, no me gusta algo más fácil tranquilo, todo para ti si tienes la suerte me alegraré por mi amigo hurra si ganas enhorabuena bueno, antes de cambiar la fisita vamos a ver si hay alguien ¿no? eso te iba a decir porque si no voy a necesitar un poco de vida gin tónico o algo estoy yo creo que aquí no hay ni dos no hay nadie no hay nadie no, no, parece que no hay nadie me da a mí que no bueno, vamos a otro lado si no vaya mierda hola ¿hay alguien aquí o qué? buenas tardes no parece no hay ni dios a ver, puedes echar las fichas igualmente la máquina está ahí si lo que quería era una copita pero bueno ya estoy jodido yo también ¿se podrá comprar aquí? hola da igual voy a echar yo un una maquinita, hombre vamos a ver si hay 500 pavos voy a ganar, eh 500 pavos es mucho, eh ¿tienes una botica de agua o qué? tienes una forma de pedir que parece que estás dando, macho ah, bro, que me pide 200 mira, te compro una te doy 30 y me das una botella de agua así me gusta gracias, crack vamos a cambiar 500 se viene la ludopatía, eh extremo yo creo que ya está, ¿no? ¿cuántas has cambiado? 500 creo que voy a sacar un buen pellizquito espérate, espérate que quiero estar ahí también para verte como pierdes todo escucha lo que podemos hacer si quieres no quieres ir al mecánico a mirar unas cosillas de tu coche podemos ir en un momento si quieres también no existirán a estas horas, eh el mecánico vale, vale, vale podemos mirarlo escucha, escucha déjate estas ¿sabes? mira, te voy a decir una cosa mis años de experiencia en el tema de las máquinas lo demuestran tú cuando entres a cualquier sitio siempre tienes que intentar ir a la que está un poquito más alejada por realidad general la gente no lo hace bien según entran se ponen en las primeras ¿sabes? entonces son las que siempre están ahí más hay que ir a la de atrás vale, vale mira para perder dices voy a meter 100 y lo voy a doblar estoy seguro, eh ya lo vas a ver, eh atención lo veo, lo veo eh, bueno voy a tener un poco de mala suerte, eh yo creo esta vez ¿cuánto has perdido? 100, 100 pero no pasa nada voy a meter 200 ahora venga, a ver queda 400 esta es la típica de que tú metes 100 y fallas pero no pasa nada porque metes 200 y ganas 400 termina ganando a la máquina tienes que engañar a la máquina perdiendo al principio, ¿sabes? que sí, que sí que estás alargando tu sufrimiento, va sopla, sóplame sopla, sopla eh, me quedan 200 me estoy empezando a calentar ¿meto 100? ¿o le meto los 200 de golpe? ¿has perdido los 500 ya? un momento, viene alguien por ahí ¿pero cuánto te queda? ¿te quedan 100 o cuánto te queda? me quedan 200 pero venga, venga a ver ¿qué hemos venido aquí? ¿qué hemos ospar galitas? venga, voy a meter 200 ¿y los 200 no? y me llevo 400 perdería 100 me sentiría realizado venga, venga ¡cabos, son muertos! cabrero, cabrero tranquilo, tranquilo eh, tranquilidad, tranquilidad caballeros ¿qué, guacho? te has quedado en la mierda, eh te lo he dicho si es que todos los meses igual cago en la puta eh, disculpe caballero dile a este que igual te puede dar algo hola, buenas me sabría decir ¿es habitual de aquí o algo? ¿el qué? ¿perder fichas? pues, eso vamos eso está más que claro me refería a usted pero bueno si es habitual de aquí ah, sí, sí por supuesto eh, me llamo Sergio Encantado hombre un placer yo soy Rafael taxista a su servicio hostia, es un taxista bueno, me compro un coche pero en un momento dado no me no me desagrada bueno, los taxistas siempre hacemos falta imagínate que se ca... bueno, no te creas se quebra lo justo se trabaja también mucho hay que tenerlo en cuenta tengo una duda ¿me iba a meter yo taxista? yo tengo una duda, la verdad eh, ¿esa ciudad es chunga o algo? ¿quiere decir? un taxista con un bate pues mira yo antes trabajaba de basurero antes de entrar de taxista y en una de mis rutillas eh, me atracaron eh, me quitaron tres mil dólares y todo lo que tenía de alimento y de bebida o sea que imagínate y por eso ahora mismo llevo este bate detrás la ley del más fuerte entiendo correcto pero también se puede ganar dinero de forma legal eh, no lo dirá por las máquinas estas porque me acaban de quitar 500 putos pavos no, 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 no hay que tener en cuenta que aquí siempre la banca gana pero tiene que haber alguna máquina que esté caliente hombre bueno prueba a tirar un par de veces y seguramente normalmente la tercera tirada suele ser cuando se suele ganar pero tampoco te aconsejo yo porque ya sabes el casino tiene que ganar dinero de alguna forma y no es por las bebidas claramente vale yo me acabo de gastar 500 pero voy a coger otros 500 y si no no me llevo nada mira, si quieres escúchame escúchame si quieres la acompaño a echar yo también a la maquinita y lo que gane yo se lo diré a usted para que se fíe de mí ¿y cuánto le tengo que dar yo a usted? eh, si tengo botellas de agua café a mí nada no se preocupe yo soy taxista como ustedes dicen cobro más o menos bien o sea, ¿qué pasa? vamos a ver si me entra en la cabeza porque yo me parece que a lo mejor soy medio tonto o usted se va a gastar el dinero y si gana me lo da y si no lo pierde usted sí, sí vamos a jugar con mis fichas ¿qué le parece? para que vea que las máquinas a veces están calentitas ¿sabes lo que ocurre? vamos a hacer una cosa dígame es que yo eso me parece buena idea y cualquiera en mi lugar diría perfecto pero yo necesito sentir esa sensación de perder o ganar ¿por qué no hacemos una cosa? si le parece a usted bien usted me pasa el dinero y yo lo he hecho bueno si me invito a usted a una copa se lo doy cuente con ellos lo que quieras venga, vamos a ver ¿qué quiere? yo un gin tonic cargadito a mí ponme un vodka buenas noches peleazul sí, 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 jodo muy buenas ¿qué tal? bueno, vamos a empezar vine justo buenas noches vine justo aquí a trabajar y cuando yo espera, Sergio voy a sacar dinero vente a dos pavos con armas secuestrando a mi compañero pues mire yo le comento ustedes de que trabajan yo me da vergüenza decirlo pero bueno soy basurero es que no es que me dé vergüenza el trabajo en sí caballero caballero no le dé vergüenza si yo trabajo de basurero le voy a decir cómo gané mi primer vehículo mi primer vehículo y además un vehículo guapo si quieres un día solo el sello lo gané haciendo mis rutillas a saco a siniestro pim, pam, pim, pam día y noche día y noche y me saqué mis 25.000 dólares y me compré mi coche y lo dejé preciosísimo me gusta tu forma de ser me gusta tu forma de ser Rafael, ¿era? sí, sí y a mí la tuya, Sergio tienes dos cojones me gusta la gente así echa pa'lante y me gusta como Dios, manas me cago en Dios eso, es eso Rafael a mí también me caes bien me caes bien, eh me caes bien, la verdad si quieres un día te invito a cazar hostia, ¿eso qué es? ¿cómo caes? buenas tardes ¿te gusta la caza? el ir a cazar animales para luego vender la carne o comernosla de acampada me da un poco de miedo eso que pobrecillo, ¿no? los animalitos bueno, es eso te mueres de hambre tú verás es una acampada extrema coño, pero yo qué sé yo tengo un gatillo imagínate, ¿no? cazarlo me da pena, ¿no? no, hombre un gatillo no vamos a ver son animales que ya están en edad adulta que se pueden utilizar para comer si no los cazamos nosotros acabarán muriéndose de viejos ellos solos esto es así ¿cuál es la fruta más que listo eres, Rafael? yo no soy partidario escúcheme yo no soy partidario de matar por matar yo estoy hablando de matar por supervivencia o sobrevivimos o nos matamos a pajas usted verá sí, claro pero eso es una época distinta pero ahora mismo yo qué sé vas a la puta charcutería y compras lo que quieras Rafael, por Dios tenemos que ir a cazar para comer un domingo escúcheme, Sergio ¿y quién crees que le da a las charcuterías la carne? nosotros que somos los que nos cazamos si no ellos no tienen huevos a ir a cazar venga, no me toquen los huevos Rafael me estás diciendo que tú entregas la carne a la charcutería y a esos sitios no sí, sí o sea, que eres perfectamente o sea, eres taxista y aparte de eso también ¿cuántos trabajos tienes? a ver yo aparte de taxista luego, por ejemplo los fines de semana yo salgo a cazar y esa carne si no me la como la puedo vender no es un trabajo en sí es un hobby yo si quiere mira, le comento un día nos vamos a la acampada y le enseño cómo es la rutina no es un trabajo en sí pero te puedes sacar unas pelillas bueno y lo mejor de todo es que es legal porque ya me he encontrado por aquí a uno claro, es legal me han ofrecido alguna cosilla que bueno no, no diré yo mira, le comento le comento, Sergio yo soy legal al 100% a mí no me gusta ir en contra de la ley sí, pero hay una cosa antiguamente es que me choca muchísimo perdona pero me choca mucho una persona tan ¿cómo decirlo? tan buena por así decir en plan no sé, no quieres nada a cambio que no lo entiendo buenas noches no, buenas noches agente yo no quiero nada a cambio yo estoy aquí yo tengo mi dinerillo simplemente por echarnos una risilla yo, a mí me gusta ser jovial hablar con la gente yo soy muy sociable en esto el dinero es el dinero pero las amistades ya sabes tú que las amistades no se pueden comprar de ninguna manera razón tienes bueno quizá voy a sacar voy a sacar dinerillo un momento la máquina está calentita ahí tiene señor Sergio aprovechen los bien con las maquinitas y vamos a echarnos un ratillo mil pavos Rafael claro señor las fichas mínimas tienen que ser de mil pavos solo se pueden coger de mil en mil bueno yo igual esto he comprado otras fichas que eran de cien igual eran peores o qué bueno yo te aconsejo que cojas las de mil más que nada en el otro en el otro ahí la señorita solo cambia fichas venga a darle caña hostia vamos vamos me cago en la puta Rafael se viene vamos a tomar una copita primero vamos vamos eso sí mira te digo una cosa sabes lo que pasa que yo aunque el dinero sea tuyo si lo pierdo es como si fuese mío es que me da un no sé me sienta mal pues claro pues claro Sergio el dinero ya es tuyo yo te doy la fichilla para que nos echemos una risa piensa que es tuyo todo lo que gane es para ti me lo creo entiendo ya te digo que aquí no has sido necesidad te lo puedo asegurar hola buenas noches Rafael que es lo que quieres aquí mando adelante buenas noches un bosquilla pónmelo así a palo seco venga un bosca y un gin tonic cargadito escúchame no una mierda esa del bandito negrita ni mierda esa del bosca ponme uno bueno por favor señorita el bosca que tenemos aquí es puro de Rusia caballero pues yo confío de ti aquí su cabliat ya sabe usted yo voy a decir una cosa una cosilla porque el otro día tenéis un tal Chen aquí trabajando si pero bueno ahora mismo no no sé es que no sé dónde se han metido porque es que ya te digo la acaban de secuestrar hace un bueno ya hace un par de horas hostia así que va a chunga la cosa con Chen ya pero es que el otro día el cabrón el otro día me puso garrafón yo no sé si por ahí tiene algo y se queda con el dinero no lo sé pero me puso garrafón le pido un gin tonic y me pegó un pelotazo eso y vamos acaba en el suelo hostia no jonas me lo pego yo de vez en cuando así que imagínate un whisky para ti entonces ¿no? no no para mí el bosca para mí el bosca eso 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 ¿y usted quiere algo? un gin tonic cargadito por favor vale si tienes tankerai ponme tankerai tankerai item por favor si lo tienes esa es esa es ¿has hecho un nuevo amigo o qué Sergio? eh bueno no es amigo pero bueno está bien es conocido no sé cómo lo conoces Rafael se llama encantado Rafael un placer y usted se llama señor capucha señor capucha eso es un buen nombre entre Mr. X señor capucha y luego forex madre mía de verdad ¿has visto? tenemos aquí hostia 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 ¿qué le debo? pago yo la mano venga le doy un traguito Sergio las dos eh si serían 40 dólares en total ah vale perfecto se lo paso un momentito eh ayer Chen me puso unas patatillas estáis hoy un poquito flojos ¿no? ojo con Chen de los cojones espérate te las pongo pero por eso la ha secuestrado porque he repartido demasiado hostia el Chen ¿no? que bien se lo pasa entonces espera os pongo unas patatas a los tres si queréis que si no estoy bueno si venga ya que te pones se invita a la casa escucha como lo digas tres veces ya no invita eh que no que no hombre que yo no soy Chen que no que no no tú eres mejor a ver donde están las patatas que no las encuentro donde las voy a y nos ponga aceitunas porque no tenemos sino ya joder con lo que me gusta hostia unas aceitunitas ahora entraban que te cagas ya es pues justamente de eso no tenemos pero estoy quejándome para que las pongan ¿a quién hay que quejarse entonces para que las pongan? pues supongo que a la jefa me cago en Dios ¿quién es la jefa? la mujer de la gente K en el que se acaba de ir el polifar ay no entonces entonces no he dicho nada yo no he dicho nada entonces como si no hubiese pasado no te calientes Rafael ¿vamos a la maquinita? no 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 eh primero la copa de un trago ¿no? Sergio esto sin ir puesto esto es una mierda escucha como pongáis borracho y vomitáis yo solo lo limpio que no que no confía 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 hostia 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 esto está fuerte está fuerte hostia venga que está calentito vamos 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 madre mía bueno yo no me meto tira 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 con tu amigo con tu nuevo amigo corre por ahí por ahí salió para allá que escucha que me vomita quítate ahí madre mía que dobla era Rafael Rafael estás ahí Rafael 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 ay Rafita hijo hostia Rafa espere espera ayúdame ayúdame porfa ayúdame ayúdame no señorita yo nunca vomito yo solo me caigo escúchame tú el bueno el que está tirando el suelo se te ven las lorzas ten cuidado con la ropa que te pone hostia de verdad se me ha roto se ha reventado la cabeza pobrecillo Rafael ayúdame ayúdame a levantarme yo no me encargo de eso señorita por favor oye espera voy a intentarlo hostia me va a ganar la maquinita no ven aquí anda que te sacude un poco te has llenado de mierda ven aquí anda hostia espera espera ya se me está pasando te has llenado de mierda en un momento pero Rafael hijo si era una copa nada más a ver a mí me ha pegado también un poquillo me ha mareado pero coño es que llevo muchos años ya sin beber entiéndeme Sergio yo llevo muchos años sin beber hostia acostumbrada a esta mierda bueno vamos a hablar a las maquinitas no hemos dicho a ver tengo las mil fichas que me has pasado no sé si las meto de golpe tú confías en ti confías en en nuestro señor yo no no confío ni de coña entonces no las metas enteras de poquito en poquito de coña no confío ni en mi sombra como para confiar en el señor que no sé ni quién es es que no tú lo has visto no yo tampoco estoy al cielo tú apunta al cielo y si te lo ves muy bien y si no pues poco a poco es que si no lo has visto nunca como te vas a fiar de él que no entiendo pues por eso por eso no me fío yo te he preguntado si te fías tú yo no he dicho que me fíe ¿cómo me puedo fiar de alguien que no he visto? pues ya está poquito a poquito de 100 en 100 venga confío a la tercera le metemos 200 tengo un presentimiento tengo un presentimiento le voy a meter 500 rafael le meto 500 saco 1000 te devuelvo tus 1000 y me quedo yo con 1000 y me voy de aquí pero feliz me cago en la puta eso es dale ahí vamos meto yo tus 500 espera date la vuelta rafael a esta a esta a la que estoy yo me cago en la puta que he ganado ha ganado rafael me cago en la puta si 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 ole rafael mil fichillas loco ole ahí voy a echar yo ahora sopla sopla la máquina dale dale ahí esto es una mierda que hago un hostia perdona rafael que quería pegarle un puño hasta la madre tranquilidad tranquilidad escúchame tus fichas son mis fichas piensa que entre los dos hemos ganado las gafas las gafas un segundito que a cuánto has perdido ya Sergio eeeh rafael ha perdido échale más échale más yo confío yo confío rafael te quito sin querer las las gafas perdona le quería pegar a la máquina no te preocupes es que esto no puede ser normal yo voy a ir a decir dos cosas es que me ponen garrafón me dan una ficha que no tiene sentido llevo mil y pico gastados es que esto no es normal macho hola hostia perdón 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 ay señorita Sergio que tiene la mano un poco suelta este tío que no para de pegar a la gente señorita la máquina esta aquí algo está pasando no me parece normal que lleve más de mil y pico y no ha llevado nada no 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 se vaya Sergio 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 que está llevando seguridad corre 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 que no voy a correr yo no he hecho nada venido voy a llevar mi dinero chico 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 he hecho 500 se viene eh chico que se vienen no 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 yo no quiero problemas yo no quiero problemas a ver señorita por favor está todo bien no se preocupe simplemente mi compañero se ha puesto un poco nervioso por la máquina y ya está pero ni se ha puesto violento ni nada por el estilo nos vamos a ver nos vamos a ver otra 500 acabo de perder 600 Rafael que esto está trucado que esto no puede ser que está trucado Rafael tú te has llevado dinero a ti te lo han dado si si te daño a ti te daño a ti la mitad macho pero vamos pero ya lo he perdido es que lo acabo de perder me cago en la puta vamos a ver voy a echar otra vez eh pero que no parece normal osea yo no entiendo no tengo suficientes fichas espera un momento que dice que no tengo suficientes fichas espera espera un momento a ver que gantas tengo yo espérate voy a echar 200 que eso si que creo que tengo que no tengo fichas que lo he perdido todo Rafael que lo he perdido todo Rafael escúchame Sergio yo tengo 300 te las doy confío en ti esta va a ser la buena yo me fío vente vente para acá espera un segundito ahí tienes confío en ti eh le voy a meter las 300 ganaríamos 600 habríamos perdido lo más grande es que no me siento ni realizado todo que no me siento realizado Rafael no te preocupes escucha como pierda esto voy a sacar otros 1000 ahora mismo eh esto no se ríe de mí ya no te calientes nieto pon orden aquí que se están partiendo la cara aquí no 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 agente es que ha sido sin querer que me ha pegado el sin querer que no ha pasado nada simplemente estábamos jugando a las máquinas y se le ha ido un poco la manilla ya está disculpe agente no quería pegarle quería pegarle a la máquina la verdad sabe usted que tampoco puede pegarle a la máquina ¿no? que yo creo que a ver ya gente ya gente pero es que creo que es nuevo la ciudad entonces a lo mejor pues no no he entendido muy bien como funciona ah y es que en su aunque sea nuevo en la ciudad que acaba de llegar las máquinas no se pegan caballero ya ya si si lo sabemos si tiene razón la culpa es mía lo siento no 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 digo que no vuelva a ocurrir pero es que aquí algo pasa o sea quiero decir llevo dos mil y ni siquiera o sea no se esto se ha trucado siéntate siéntate un poquito que me siente yo ya pues eso que mira si la gente a traga perra esto engaña mucho a la gente hombre no engaña no esto se ha trucado y yo creo que la culpa es de la tía esa que además que no me mira bien y yo creo que ha hecho algo o sea tía tiene aquí algo hecho tranquila sin faltar tranquila yo no he faltado al respeto a nadie tu mujer la que me enseña a proteger este casino eh tranquila no se vale 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 señorita por favor no me pone las patatas che me ponía patatas de acuerdo y me ha puesto a garrafón te he puesto patatas que te las comes distinto hombre me las has puesto pero te has tenido que vivir cuatro veces madre mía Cano por favor caballero vamos a hacer la compostura aquí de acuerdo yo no quiero problemas yo no quiero problemas yo no quiero problemas yo simplemente quiero echar mis fichitas eso es lo que quiero mis fichitas muy bien pero no le pegue a la máquina y respeto con todos hola compadre eh caballero te gusta algún problema con el juego si eso hemos venido lo que pasa es que hemos visto que se está liando parda por ahí eh si si tengo problemas que si no saco lo que yo quiero pues voy a echar hay gente que nos va a perder eh 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 pero le dice una cosa ayer estuve más de ocho horas en el basurero si no le pareces un trabajo me puede explicar de que le sirve pegarse ocho horas en el basurero para gastárselo todo en las maquinitas usted no lo entendería es la sensación rafael sabe de lo que hablo verdad tú cuando echas ahí es la sensación si de ganar perder yo esa sensación no te lo da la otra cosa si 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 yo te entiendo pero sergio piensa que nos tenemos que calmar un poco a veces pero agentes no se preocupen vamos a ver estamos aquí de colegueo jugando con nuestra fichilla simplemente ha sido una algo de excepción pero ya está no es una persona violenta de lo poco que le conozco no 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 solo me he llevado a los hostias y ya está y eso sin querer a de acuerdo mientras que no me llame la atención de nuevo porque esta usted golpeando a las maquinas o golpeando aquí al personal no habrá problema no no yo no lo siento de acuerdo gente no se preocupe no no eso no lo siento la verdad es que no vuelve a ocurrir muy bien eh que vaya bien cuidadito señores vale gracias muy bien eh escúchame sergio tengo que ir a recoger a un cliente con el taxi si te quieres venir a dar una vuelta y si no pues te doy mi teléfono y cuando necesites algo me lo dices es como a dar una vuelta en tu taxi si tengo que ir a recoger a alguien si te quieres venir adelante estas invitado eh o si no bueno hacemos una mira si quieres nos repartimos lo que nos ganemos vale vamos a hacer una cosa ve tu a por ese tío y te espero aquí y yo voy a echar a la maquina que tengo que llevarme algo por huevo ya osea no vale como quieras bueno de todas formas si quieres te doy mi numero si te vas y me avisas y quedamos en algún lado y si no pues nada como tu veas Sergio perfecto pues mire apunte un momentito eh ya ya me lo puedo decir 5 5 5 guion 7 6 4 3 perfecto lo tienes perfecto Rafael si muy bien pues me marcho a trabajar ten cuidado con las maquinitas nos vemos que pasa Alex no me encuentro bien estoy un poco debajo de la macha que te que te pasa pues no se la maquina es que en serio eh es que eres tonto que no tonto no que no es normal tonto ah no es normal perder como ya has perdido un monton de tiempo dinero es que no es normal que yo meta 2000 pavos y no me lleve nada eso es lo que no es normal entiendes ah no y esta trucao ahora puedo ver moza que tia me la estoy ligando y le metes mierda eres tonto o que ya estas ligando pues por supuesto vamos a ver no me conoces tengo ya hasta el numero y todo y aun te digo mas escuchame tienes el telefono ven si teléfonos ven aqui ya he quedado con ella y todo que me ha dicho que la tia bueno no no digas nada eh que te arrepiento eh se lo voy a decir yo a quien se lo voy a contar a quien se lo voy a contar te conozco eh te conozco y he quedado con ella porque la tia vende porros yo no fumo ya lo sabes osea pues yo un porrete me fumaba eh yo me fumo un porrete estoy hasta los huevos eh pues escucha pues escuchame 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 esto es facil me ha dicho que cuesta 100 el porro te das 100 te compro el porro una polla cuanto te llevas tu cabron cuanto te llevas tu cabron yo 0 0 osea 100 pavos pero un porro 100 100 pavos te redondeo me ha dicho 97 o no se que pero vamos a ver eso que pasa osea eso me dura una semana el cebollon o que eh te la de buena calidad loco yo lo fumo ya lo sabes entonces me das los 100 yo quedo con ella se lo compro yo voy a mi bola con mis cosas y luego te doy el porro o quieres mas me sigue pareciendo es que como va a ser 100 un porro bueno vale a ver supongo que es a los precios de esta ciudad me tendre que hacer a ello la verdad ah claro coño pero antes de nada vamos a hacer una cosa me compro pero no lo puedes vender ahora eh que está trabajando que no voy a vender ni polla yo mira creo que tengo unas fichitas por aqui creo que tengo 300 no digo la tía el porro para que yo voy a echar 300 fichas y si lo doblo son 600 otra vez y lo gasto en porros ven que tengo 300 fichas y sopla por favor para 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 que soples y si y si escuchame si pierdes todo no hay porros claro tengo dinero te voy a soplar ¿sabes lo que te va a soplar? la cara de una hostia no me digas eso eh lo he pasado mal y tu lo sabes pues por eso desde lo de julia desde lo de julia desde lo de julia y dale con julia cuanto has perdido perdí la cuenta ya a partir de los 2000 pues para ya mañana otro día será tu sople y cállate y dale con que pues sopla tu a ver te va a dar una hostia es que si soplo yo en mal augurio tu no lo entiendes tienes que soplar el que esta contigo es como un ritual sopla por favor mi suerte es con las mujeres no con el juego que te soples es que es absurdo venga va ahí tienes el sopli dejado venga tira la culpa es tuya el gaffer es tu yo no me voy a echar aquí una mierda no es que tu eres tonto ya esta no tiene mas loco venga tira espabilado tira palante que te pares disculpe señorita quería pedirle perdón por lo de antes me he calentado ah no se preocupe norma es que yo que se hay algún hay algún truquillo algo a ver un truquillo quiero decir no truquillo pero es que no puede ser dos mil y no me llevo nada a ver que esto a ver que esto no se puede chetar como los juegos el ordenador sabe esto no tiene truco alguno lo entiendo lo entiendo ah esta bien esta bien ya esta o que voy a sacar las maquinas estas chinas las maquinas estas chinas que tienen las pinzas que tienen en el muelle aflojado por lo mismo para que no se coman peluches si o a eso me recuerdan estas maquinas pero yo no tengo la culpa que yo solamente sirvo comida a mi me ha yo creo que el chen ese has dicho que lo han secuestrado ese tío a mi garrafon cada dos puertes estaba en las maquinas dando vueltas y es chino coño se que es chino escucha 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 he tenido una idea eh que pasa tanto que te gusta jugar al juego porque no te echas una vez mas pero que te sople la tía que Lara verdad era si si como si no le importa a la maquina eh no tiene que separar ninguno mira hacemos una cosa hacemos una cosa voy a por 500 monedas 500 fichas perdón las echo todas de golpe soplas y si salen 1000 te doy 200 y a 1300 y a 1300 no? por ver la playa eh a ti te doy las gracias por haberlo dicho ahora vengo si y la hostia que te doy luego verás tu las gracias que se te doy te doy te doy se ve bien eh chicos tiene que ser aquí eh si no he hecho otros 500 eh osea voy a preguntar una cosa ahora que historia entonces podrás echar tu curriculo vale 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 tengo que hacer muy bien tengo que loguearme en la página esta web y tal vale 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 claro tienes que registrar loguearte y ya después pues mira los trabajos que hay disponibles vale perfecto muchas gracias eh tenía otra pregunta porque había también es que bueno hablé con chen y había un ruso puede ser o algo no se si era ruso pero me sonaba a mi no se si ¿le conoces? pues que hay muchos rusos eh no pero trabajando aquí era era estaba trabajando de camarero y me dijo el tío ¿ruso aquí? era ruso no Alex? no te acuerdas el de ayer que nos dijo que hacían préstamos ¿quien? no se si era ruso a ver de ¡ah si! de Albacete no era bueno no se si era ruso era un tío con barbas de mi pueblo no era eso seguro eh eh con el pelo blanco creo que si no tenia pelo creo ah no tenia no tenia como como pero no era un pelo en plan muy frondoso era una coletilla por ahí poco más muy poco un momento voy a comer las patatillas que me suenan la me suenan los estómagos si claro eeeh que dime dime queeeeh no que no me suena el señal que de momento yo nada mas que conozco a dos monoclo tres muchacha entre ellas la jefa que es una de ellas después de muchacho conozco a dos no se es que tampoco se que te ha preguntado este señor que de Que a ver, yo quería saber si aquí hacen Si hacéis préstamos Simplemente, porque el tío dijo que me dejaría dinero Sin intereses Me pareció extremadamente extraño, pero bueno A ver, que yo tenga entendido Si nunca me han dicho nada de los préstamos Buenas Buenas, ¿qué tal? Buenas A lo mejor Chabate quería prestar su dinero propio, ¿sabes? Eso ya lo hace quien quiera Ah, vale, entiendo, entiendo, vale, no hay problema Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa Elige tú la máquina y hacemos la cosa esta La eliges tú, ¿eh? Me fío de ti Que la elija yo La que te va a caer encima Espérate un momento Como saque algo del tío ese de ahí De la máquina, me pego un tiro, vaya Manico, ya está, se gana 10.000, chuparla Espera, un momento, perdón, perdón, perdón Caballero, ¿cuándo habéis chocado? Pero es que, un momento, hombre, es que yo estaba En esa máquina, ¿eh? Y te has llevado el dinero, o sea, no me parece Que hay que preguntar antes de eso, ¿sabes? Estaba cambiando yo unas fichas ¿Cómo tienes los cojones a hacer eso? Me estás sin... Será esto una broma, ¿no? Vamos a ver, yo estaba aquí Llevo toda la tarde, llevo toda la tarde Y llegas tú y te llevas el dinero Hay que preguntar, hombre Como si están dos días aquí Pero ¿cómo que preguntar? Tío, tú estabas ahí manejando con la palita esta Y esto es la máquina libre, pues Madre mía Sí, claro, pero vamos a ver Si yo tengo que cambiar las fichas No puedo hacerlo por telepatía Tendré que ir allí, ¿no? Tendré que ir allí, ¿no? Pero ¿cómo que 10.000? Es lo que hay No, no tengas... Está un poco churi Que se haya quedado a tu compañero Señorita, ¿esto se puede hacer? Y ayer vine y gané 20.000 en la misma máquina Hasta luego Eh... Relate todas mis ideas de vacilar Y el otro, tranquilízate Y tira de nuevo Que ese es su dinero, leche Que le acabo de tirar, ¿eh? No es vacilar, es jugar No, pero es que yo estoy en la máquina Y venís aquí a tocarme los huevos Preguntad, coño No es tocar los huevos Hemos venido aquí a jugar igual que tú Así que... Sí, lo entiendo perfectamente Y es respetable Pero yo pierdo Pero si yo estoy en esa máquina Y voy a cambiar las fichas ¿Cómo te tiran los santos cojones de colarte? O sea, te quieres callar ya, loco Venga, venga, tira, tira Que no pasa nada, circula Ustedes estabais hablando ahí, ¿vale? Tú no has estado antes, vale Venga, venga, venga Señorita ¿Quién tiene razón? A ver si ahora me estoy dando tonto No, no, si no pasa nada Que no pasa nada Y yo me voy aquí a Calva, a este ritmo Venga Y yo también quiero ganar, ¿sabes? Mira, vamos a hacer una quinta, ¿vale? Mira, vamos a hacer una quinta, ¿vale? ¿Esta de aquí? Y ahora hecha suerte en esta A ver si tiene suerte Vale, 500, ¿no? Voy a echarle 500, ¿no? A ver Sopla, por favor Tienes que soplar, ¿eh? Bote Vale, vale, vale Venga, a mí Hostia, ¿pero dónde está so... Tú no me lo he llevado Uuuu Ya ves si esto he realizado Bien, perfecto Muchísimas gracias Ahora ya sí, ¿eh? Y ahora la culpa es mía también, ¿no? No, no, no Pero si no me lo he llevado Claro, la culpa, claro, no es tuya Ha sido por ti Toma Los 100 que te prometí He perdido todo el día No, lo había hecho 200, crack No me preocupe A mí no me hace falta No me hace falta Yo me he dado a un lado No he prometido el deuda No, no, no Porque es que si no te los doy Igual Que no, no, dáselo a tu amigo Que se me gafa Se me gafa para la próxima vez Dáselo a tu amigo Que te controle Que no, que no, que no me hace falta De verdad, te lo prometo Eso, eso, yo lo veo bien Es que bien me cae Lara, macho Pero, nos vamos a ver Dame, dame, que te calles y me des En serio, no, se lo tengo que dar a ella Esto es como un ritual Ella soplado Que soy el tesorero de Lara Que no, que no, te lo juro, ¿eh? Anda, te invito a una copa, anda Pero me quiere... Pero vamos a ver, ¿me quiere dar el dinero? ¿Hombre de poca palabra? Sí, Guayton Hola, hola, hola Hostia, Tofi, que no te había reconocido Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me he cambiado la chiquita Es que si, yo he tenido una copa Pues no te reconozco Sí, me gusta Lo siento, lo siento Es que como la veía Detenida A ver, chico, sé que era 200 Pero yo soy una puta rata Sí, que estaban echando suerte con la patinita Eh, ¿he habido suerte o qué? Espera, dame un segundo, Tofi Escuchame, Tofi Sí Tiene problemas de ludopatía, ¿verdad? Eh, sí Ay, Dios Eso me lo ha contado el taxi Ay, Dios Que eso me lo ha contado el taxi Son estos Escucha, escucha Son los dos mil ¿Dónde vas? ¿Está aquí? Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ahora vengo, Sergio Vale Es de los 10.000 Me he quedado en su puta madre 10.000 se ha llevado ¿Cómo se ha llevado 10.000 ese tío, loco? Yo creo que me ha vacilado, eh Qué risa, loco ¿Qué es esto? Ah, aquí, ¿por aquí juegas al fornito o qué? Yo voy a echar un cigarrito Hoy va ¡Cómo, Rafael, Rafael! Hostia, hostia, Sergio Venía ahora mismo, había dejado el taxi Me he llevado mil, he ganado mil Bueno, a ver, he ganado mil No me jodas A ver, a ver, escucha, bueno, he ganado mil Escucha, escucha, escucha Escúchame Aquí no se dice lo que se pierde Sino lo que se gana ¡Has ganado mil! ¡Ya estás! ¡Todos contentos! Tienes razón Eso es, eso es Oye, tú tenías... Oye, tú tenías... ¿Sabes lo que ha pasado? Dime ¿Qué ha pasado? Es que, mira, te voy a decir una cosa A mí me parece normal Te voy a exponer la situación Y quiero que tú me des tu opinión sincera Si tú estás echando en una máquina Vale, vale, susúrrame Si tú estás echando en una máquina Y de repente Vas a cambiar fichas En ese instante Entra un hijo de la gran puta Y echa dinero Y se lleva diez mil Eso... Eso... ¿Te parece que eso es normal? No, me parece a mí que eso está un poco trucadito, la verdad Me cago en la puta No, trucadito no Lo que no puede ser es que yo estoy cambiando fichas Y venga un tío y se meta por medio Revientalo, Sergio También, de verdad Si tienes la máquina calentita No es normal Deberían respetar el lugar En fin No sé, me ha puesto mala hostia No sé ni cómo se llama el tío Pero ya sé que no me cae bien Bueno, bueno No te preocupes, Sergio Dime ¿Dónde ibas ahora mismo? Voy a echarme un cigarro Porque tengo un estrés ahora mismo Que no puedo ni con él Hostia Yo venía a ver Qué hacía por aquí Y me iba a acercar a un garaje A por mi coche Porque como he dejado el taxi Pues ahora tengo que ir andando hasta el garaje Así que imagínate el paseo que tengo Tío, vaya chavalita, ¿no? Dios Oye, Sergio ¿Tienes un pitillito por ahí? Que me ha dejado la cajetilla en el taxi Hola, niño Hola, buenas Buenas tardes, señor Escúchame Escúchame Con esa, ¿no? Que esa Esa es la mujer del policía Que ha venido antes a decirnos cuatro cosas Con cuidado ¿Cuál es la mujer? ¿Quién es la mujer del policía? La peli roja que acaba de entrar Cuidado con ella Que es la mujer del policía de antes Vale, vale Yo estoy hablando con la otra chica La del pelo azul Ahí tienes el cigarrito Sí, esa Tengo, tengo información ¿Qué? Ah, que tienes información de ella Sí, he traído aquí antes a uno Que se llama Tofi Que es amigo mío Y la conoce al parecer Te estoy vigilando, eh Te estoy vigilando a ti ¡Eh, eh, eh, eh! Me cago en la puta, eh Me cago en Dios Que saco el bate y me diga, hostias Vaya día ¿En qué momento hemos venido aquí, Alex? Con lo bien que yo estoy con mi cubito de basura, macho Y te lo he dicho Y tú querías Y venga, y venga Bueno, has ganado, ¿no? ¿Has sacado profit o no? Vamos a ver, no He perdido Rafael ha perdido un mil Que me ha dado a mí He perdido yo otro No sé ni cuánto he perdido ya Ah, que me ha dado dinero ese señor Escucha, escúchame, Sergio Escúchame Yo te he dado mil Y acabo de ganar En el viaje de traer a Chico Este Mil quinientos Así que imagínate Lo que es para mí el dinero ¿Pero de dónde eras traído? ¿De dónde eras traído? ¿De otro país o qué? Desde el desierto, tío Desde a tomar por culo ¿Ves esa montaña de allí? Pues pasándola Y un poquito más A tomar por culo Entiendo O sea que los taxistas aquí Madre mía Parecéis, no sé O sea, por ejemplo Te ganáis dinero, ¿no? Si tienes un buen día Qué mía que te dije Hombre, tú sabes lo que te hago hacer O sea, no hay taxista ¿Tú sabes lo que yo tengo que hacer Para los mil quinientos? Tengo que coger la mierda tuya La de tu familia Escúchame Y la de todo el mundo Sergio, escúchame Te he dicho antes Que yo fui basurero Y así es como me compré el coche Si sé qué es eso De recoger basura Me conozco las tres rutas Vamos Como la palma de mi mano Me la conozco como mi polla Para que imagínate Yo entiendo, entiendo Vale, yo lo que voy a hacer Un momento es Podemos hacer ahora Alguna cosilla Si os apetece Pero yo necesito cambiar las fichas No me las voy a llevar Eh, cambia, cambia Da un segundo Sí, cambia A un colega Ahora vengo A ver si se cago esto Tengo mil fichas, ¿no? Esto se cambia aquí, ¿no? Fichas por dinero, ¿dónde es? O sea, cómo funciona esto Esto es cambiar mil fichas, ¿no? Y me da el dinero, ¿no? Ah, dinero es esto, ¿no? ¿No? Ya está, ¿no? No, tío Perfecto Hostia Hostia, el boller Se viene el boller Cuidado Vámonos, vámonos No quiero esto Lo que acabo de ver, señores Me acabo de llevar el premio gordo Me acabo de llevar el premio gordo, chicos ¿Qué te ha llevado? El corazón de ella No, pero lo ha visto cambiarse Y bueno No está nada mal, ¿eh? Engaña ¿Cómo? Engaña con esa ropa Hostia Cuidadito, ¿eh? Pero tú eres tonto A ver si ahora no puedo mirar ¿Tú eres tonto tú? Bueno, te me relajas ¿A quién has visto cambiarse? ¿Qué pelo tenía? Coño ¿Quién va a ser la tía esta? La de adentro ¿Veis dos mujeres dentro? La que ha soplado No me acuerdo el nombre Eh, ah, vale Esa da igual Tranquilito, tranquilito Eh, escucha ¿Qué vas a hacer tú? Que yo he quedado ¿Y eso? Ay, ya estoy lista Ah, tengo que hacer una... ¿Estás con ella? Hostia, vale Escucha, escucha Ah, voy a hacer un... No, no, no Coño Es otra cosa Es rápido Tengo que hablar unas cosas con ella Y ya está Eh, espérame en el coche tú Sí, claro ¿Cuánto tiempo? Eh, loco Como si estuviera escuchar Te puedes meter en las máquinas Tienes coche propio Y a ver si es suerte Un segundito ¿Tienes coche propio, Sergio? Sí, pero en el garaje No, en el garaje no ¿Dónde está? ¡Me lo dejo en el curro! ¿Dónde está? ¡Fua! En el curro te lo dejaba Está en el curro Si tuvieras aquel vehículo Te decía que me acercases un momento Bueno, escucha Que ahora vengo Ahora te mando un mensaje así y tal ¿Vale? Vale, cojo tu coche Vale, es un momento Bueno, es que igual Está cerrado Vale, vale, vale Escucha, que en 5 minutos Que no tardo Ahora vengo Vale, perfecto, perfecto Y si no te mando Si voy a tardar Hostia, que le atropella Pues nada A ver cómo coño consigo yo mi coche ahora ¿Dónde lo tienes, Rafael? En el puto garaje Hombre, a ver Lo que podemos hacer La central de taxis está aquí al lado Podemos ir Puedo coger el taxi Te acerco al garaje Y quedamos aquí Luego nos... Si todavía no ha llegado tu compañero Pues nos volvemos a acercar Y cogemos el mío O lo que sea A ver, ha dicho 5 minutillos Porque claro, yo tengo que... Después esperamos Podemos esperar 5 minutillos Lo que podemos hacer Entramos ahí dentro A ver qué están haciendo Ha entrado... Yo creo que el cabrón ese va A ver si saca dinero Yo voy a cotillear, eh Voy a intentar... Venga, vamos a cotillear un poquillo Lo peor que puedes hacer En estas situaciones Te lo digo Como alguien experto de estas máquinas Al que le toca los huevos Cualquier cosa Si tú un tío lleva Echando pasta bastante Y le empiezas ahí A comer la oreja Le calientan muchísimo Le ponen nervioso Hostia, eso es un buen consejo Vamos a ponerlo en práctica Venga Tomad por culo Igual me llevo una hostia Pero bueno Espérate Voy a sacar Dinerillo Para fichas Si Yo también Me estoy calentando Va fichando, Sergio Que ha ganado dinero, Roku Voy a sacar 500 Hostia Cuidado, caballero Cuidado Que voy en la puta llama Buena señorita Cámbiame una cichilla Por favor Oiga, no Que la otra Yo he sacado ya Yo tengo 500 Me he venido de arriba El monquito Yo tengo mil Yo tengo mil No te lo has pedido 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 Que te calles Let's go El otro Vaya ciego Cuidado Hoy me lo llevo Hoy me lo llevo Hoy siento que tengo suerte Me cago en Dios Mira, si de estos 500 Me sacase el doble Daría palmas con las putas orejas Pues mira, de puta madre Coño, esta chica es otra, ¿no? Está, está la, la que ha pasado Que no se ha saludado Voy a cargar a la madre del diablo Para la... Pero, pero ¿qué pasa? Hoy va todo el mundo doblado Hostia Rafael, ten cuidado Ten cuidado que aquí cualquiera La máquina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, hay que tener cuidado ¿Cuál te gusta más? Vamos a ver Ya pensé que te vas a ir sin parar Tarantino Vale, aquí lo he... La madre del diablo Lo acabo de vender Ay, Dios No, no Ay, ay, ya me conoces Muchas gracias Vente, vente, vente Sergio Vamos a ver esta Uy, qué gusto De ver el casino así Apostando a la gente Venga, ¿cuánto? ¿Cuánto le he hecho? Echa 500, ¿no? Venga, 500 que van ¡Me cago en la puta! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Me cago en la puta! ¡Mierda! ¡Ah! Eso no está tan bien Joder, hoy está todo el mundo ¡Va, confío, confío, no confío! ¡Me cago en 500! ¡Me cago en 500! ¡Me cago en 500! ¡Me cago en 500! ¡Ah! ¡Acabo de perder todo Toph, tío! ¡De verdad! ¡Ah, sí, te lo he dicho antes! ¡Que no estás un nudo, puta! ¡Me cago en la puta! ¡Buena! Rafael Yo de verdad es que no puedo tener dinero Rafael, mete los 500 ¿Es amigo tuyo? Un momento ¿Es amigo tuyo este de aquí? Sí Sí, es Toph Toph Toph, esto es Sergio Buenas, encantado, Toph Hola, Sergio, un placer Toph ¿Puedes soplar la máquina? Vale Pero con amor, ¿eh, Toph? ¡Con amor! Esta es suya, esta es suya, señor Sergio Esta es suya, esta es suya Ya he perdido el dinero Hay una mierda, hay una mierda esto Ah, ¿cuántas fichas tengo? Ah, no, tengo 400, ¿no? ¿Cuántas tengo? A tomar por culo, a la mierda A la mierda, Tofi, a la mierda Me cago, me cago en la puta, macho No me mate, no me mate, lo siento, lo siento, no me mate Hay una mierda Eh, Rafael, vamos a ir de aquí Venga, vámonos, a tomar por culo Tofi, ¿tú qué haces con tu vida? A ver Ah, por cierto Tu amiga que me has dicho antes del pelo azul Se ha ido con un chico, hace un momento Ya, ya he hablado con ella, tranquilo Está todo bien Ah, bueno, bueno Pues vámonos, ¿dónde podemos irnos? Vamos a ver si mi colega Alex sale también Ahí podemos hacer algo Pero que no haya máquinas cerca, eh Que lo perdéis todo Yo no quiero máquinas, esos cojones Eh, yo solo digo lo que ha pasado Yo con mi dinero hago lo que me sale de la huevada ¿Entiendes? Dí que sí, Rafael, con dos cojones ¿Estamos otra o qué? Me cago en Dios ¿Estamos la última? Venga, a tomar por culo Los últimos giretos La última Mira, Tofi, Tofi, escucha, escucha ¿Qué? Mira, mira Le digo a la gente Le digo al tío este que sople A la gente Igualmente una hostia ¿Se lo digo? ¿Se lo digo? Me va a mandar todo al por culo Se lo digo Yo creo que Yo creo que me va a mandar todo al por culo ¿Sabes? Bueno, yo no me estoy metido con nadie Uno Dos A ver, señorita Dame 500 fichillas Uy, va, perdona Hostia, espera Buena suerte cuando os quedéis sin dinero, Rafael No te preocupes Yo controlo Escucha, escucha, Rafael Adentro había un agente Dime, dime Intentamos que sople No te preocupes Si sopla el agente Yo creo que es el comodín Venga, vale, espera Venga, venga Voy a sacar las fichas Y se las decimos Venga, vamos allá No, las fichas no se ven, chicos ¿Dónde anda, melón? Que estoy en el casino No te veo Estoy justo adentro Espera Hay un momento Tengo que contestar al teléfono Un momento Espérate No te preocupes Eh... Vamos a ver Vale, voy a bajar un momento A la gente El volumen Que se supone Que está muy alto Y lo vamos a hacer ¿Dónde era esto? A ver si me acuerdo Charla de voz Volumen del micrófono Este Lo voy a bajar un pelín ¿No? Lo hizo la gente muy alta ¿Verdad? Más o menos ¿Puedo ajustar esto o no? ¿Por qué no? No me deja cambiarlo, loco Ahora Lo vamos a poner así ¿Vale? Un poquito Hostia, se me ha bugueado ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo? Vale, ya está ¿Está bien? ¿Estaba bien? No me hubieras dicho Que hoy hay se ha notado muy alto Vete, vamos a preguntarle a la gente Vale, a ver si suelta Agente ¿Está usted ocupado? Pígame, caballero ¿Podrías hacernos un favor? No, no es nada raro Ni nada extraño Se lo explico yo, Rafael A ver si... Disculpe, agente Llegamos toda la tarde aquí Y no tenemos suerte Por cuestiones de la vida Tenemos una especie de ritual Que la gente Pues sopla la máquina Antes hemos tenido suerte Y buscamos que a lo mejor Si nos pudiera hacer el favor De soplar la máquina A ver, yo no soy precisamente El sinónimo de suerte Eh, cariño ¿Quieres soplar toda la máquina? Hola, buena tardín Cariño, yo si quieres te soplo la polla Pero mi máquina no Hostia, pero eso aquí no Por favor Eso privado Vale Victoria Royale Escúchame Eh, alguien se va a instalar Victoria Royale Caballero, ¿cómo se llama? Usted que no me presentó Me dijo que se ha ido O sea, que iba a hacer unas cosechas Y que luego volvió Yo, Paquito Paquito, ¿le importaría soplarle a la máquina A estos dos caballeros? No, no, pero bueno Dios, que mal suena, cariño No, 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 no Yo, pero es que Paquito yo A ver, escúchame Soplar Soplar y máquina Eso es un eufemismo, ¿no? Acá no me la juguéis Vamos a ver Esa es la máquina de a la perra Que le dé un saco A ver A ver, vale, vale Mira Yo, si queréis Ya que me estáis diciendo Que lleváis aquí Toda la tarde Os puedo dar 3.000 fichas a cada uno ¿Qué os parece? Ojo, eh Hostia, ojo Me parece perfecto ¿A cambio de qué? Que para eso soy la jefa Del puto A cambio de nada A cambio de nada Una promoción, Sergio De puta madre Me vengo arriba, eh Con esas 3.000 fichas Las meto todas, eh A la vez Vale, vale, vale Me parece perfecto Muchas gracias Dios cariño ¿Por qué estás haciendo todo lo que dices un al sexo? A la ludopatía, cariño Eso sí Escúchame, yo acabo de llegar Pero si las fichas también me rulan a mí De puta madre, ¿sabes? No, Paquito Contigo no va esto, ¿no? Ah, tú no llevas toda la tarde jugando Contigo no va esto, Paquito Claro, claro Nosotros llegamos aquí toda la tarde No, no, no Yo no juego a esto Que siempre pierdo Tengo una mala suerte Ay, Paquito Yo si quieres te doy fichas a ti también, eh A ver, pero Escúchame Pero para que se las tienes a Lara Hostia Pero Pero que yo estoy con la Paquita Yo no puedo Paquita y Paquita Bueno, cariño Dale las fichitas a estos hombres Vamos a ver la suerte que tiene Allá voy Voy a sacar dinero Para coger las fichas ¿Qué prisas? Oiga, señor policía Y tiene las máquinas ¿Qué has dicho, cariño? Nada, nada ¿Qué has dicho? ¿Qué han dicho? Nada, nada ¿Qué es lo que has dicho? Ah, me parecía Hola, buenas Dime, Paquito Muy buenas ¿Qué está pasando? Nada Madre mía, madre mía Tú, tú, tú Es la ludopatía ¿Qué ha pasado? Hombre, te estaba buscando Pues mira, estamos aquí Que nos van a dar fichillas Para jugar Nos va a regalar el casino Unas fichillas Alex, 3.000 fichitas De puta madre Ah, sí Pero a todo el mundo las fichas Ahora vengo Vale, Galia Yo creo que Lo que puedo hacer De las 3.000 fichas ¿Y por qué? Pero las vas tú Sí, un momentito Ven Yo es que estaba esperando Mi compañera fuera en el coche Rafael, ven un momento Que yo creo que Está matando buena Vente Vamos a ver Eh, Rafael De las 3.000 fichas Si meto 500 Y me quedo con 2.500 Me voy como he venido Le ando jodido de pasta ¿Hago eso? Sería muy rata Pero es que me viene bien El dinero No, no Eso te las guardas En el bolsillo Tú sales Le dices a la chica De fuera Que te las cambie Y fuera Ya está Me va a salvar el día Esto de buena suerte No sé Me va a salvar el puto día Rafael Al final voy a salir Como he venido Yo creo Me cago en la puta Tú confía Yo tengo 500 Ya sé lo que voy a hacer Tengo 500 aquí Y 500 que voy a echar Verás tú A ver Los de las fichitas Que vengan pa' aquí Corre Sergio Acerca el mando Adelante De uno en uno Que si no Que no has pasado Yo creo que soy el que Peor mala suerte tengo La que has pasado Escúchame Muchísimas gracias ¿Cuál es su nombre? Bueno, es por aquí Yo, Galia ¿Galia? Sí, Galia Galia, muchísimas gracias Además, es muy hermosa Muchas gracias Gracias, hombre A ver, el siguiente El otro se mete ahí El Otis se mete Y esto no estaba No, no, no El Otis se mete por la cara Yo soy colega de aquí De Sergio ¿Qué le pasa a este señor Que tiene la barba así? ¿Caballero? ¿También? Caballero ¿Rafael? La idea era un iptus o algo Nada, nada Un chungo A ver, ¿a quién le tenía que dar La otra ficha? Seguro que era usted Presente Bueno, no sé Si no te fías Llevamos los tres aquí Toda la tarde De malhechor Pero venga, va De mal, perdona ¿Cómo que de malhechor? Eh, lo sé Tengo constancia de ello Gracias Por suelo No tiene más Muchas gracias ¿Cómo se llama? Yo me llamo Galia Encantado Galia Soy Alex Ah, igualmente Pues darle es duro Ahí, a ver Con esto voy a hacer una fortuna Vale, yo tengo que esperar A que vuelva Rafael, eh Cuando vuelva Que claro, igual se ha caído ¿Te puedo dar? Igual se ha caído ¿Por qué? Vamos a esperar a que venga Rafael, ¿no? Y echamos unas fichillas Cuento Ni pipa Ni pegar Mi casa También Ya, pero me das Que si se ha caído Joder Se pierde todo el roleo, ¿sabes? Ah, tú sí, ¿no? No le he hecho nada, cariño Eh, bueno Yo veo que viene con la porra Ahí y le empuja Sí Pero para que se vaya del local Caballero, abandone el local Eh, pero ¿A por qué le va a pegar a Rafael? Pobrecillo, no ha hecho nada, eh No le voy a pegar, caballero Solo le estoy diciendo Que abandone el local, nada más ¿Pero qué ha hecho? Portar un bate en la espalda Yo por si acaso lo grabo, eh Grábalo, grábalo Que esto Yo lo denuncio, eh Esto a mí no me parece legal ¿Cómo vas a hacer esto? Ahora mismo te tragas el móvil Eh, vamos a ver Estoy en mi derecho con la cámara, ¿no? No, conmigo no Pero vamos a ver Caballeros, ¿no veis que el casino Está lleno de cabos? Tranquilo, tranquilo ¿O estoy ciego? Ya, bueno, pero igual He oído que aquí el jefe Tiene contacto con el casino Entonces, igual se borran las imágenes Eh, bueno Tranquilito Tranquilo, que no pasa nada Estamos bien Yo lo que no entiendo Es por qué le queréis echar A mí no he hecho nada Y le tenéis que dar sus fichas Bueno, bueno Eh, tranquilo, tranquilo No te que tanto Le huele alito hasta aquí ¿Mi nombre? Bueno ¿Para qué lo queréis saber? Eh, información, caballero Ah, pues me llamo Alex, encantado ¿Y tú? Placer es mío Oficial para usted Bueno Qué bonito Se lo llevan, se lo llevan Pero eso Se lo llevan, eh Al notic ¿Quería algo? Se lo llevan al notic No, para nada Solo estoy viendo aquí Porque antes había un aviso De que aquí el señor No sé cómo se llama Y aquí su compañero Estaban aquí un poco liándola Y bueno, como ahora están un poco motivados Con el tema de las fichas gratis Me he quedado por aquí Para echar un ojo Ah, bueno, no Si yo no tengo ningún problema La seguridad siempre es buena Siempre y cuando no se pasa de la raya, claro Ah, vale, vale Oye, cariño Yo... Sí, porque el tío se ha caído Vale, vale, perfecto Sí, a ver, sí No hay problema, no hay problema Alex, eh... Rafael debe irse, eso, ¿verdad? Debe irse Bueno, bueno Yo a Rafael no lo conozco De tirarte la caña Ven aquí, cariño Dame un besito Esta ciudad está loquísima Vámonos, por favor, Sergio Cariño, guarda eso Déjalo en el despacho, ando ¿Qué pasa? Sergio Pues dame un beso, coño Llegabas aquí 10 minutos No me das ni un cochino beso Sergio Sí, sí, vámonos Pero, ¿y las fichas estas? Eh, ¿las echamos? Yo las... Yo esperaría... Yo voy a echar mil Escucha, escucha Eh... ¡Sopla! Vamos a esperar a... Esperamos a Rafael Oye, Lara Esto se ha llenado hoy de ludópatas y de locos, ¿no? Sí, hay muchos ludópatas Va a tomar por culo, Rafael Yo le voy a echar, ¿eh? ¿Cuántos cojones? ¿Qué te ha pasado, Galia? Soplo, ¿eh? Soplo No, no, no soples Que te huele lento a pescado Quina, quina, quina Que no soples Hala, ya lo tiro aquí Voy a tener que sacar, ¿qué? Quita El bate El palo ese que me hace un montón Escucha, vete Espérame en el coche, anda Porque aquí está... Aquí está mucho loco, joder Yo voy a echar mil, ¿eh? Eso lo digo ¿Cómo va eso, chavales? Eh, bueno, aquí ganando Voy a hacer... Bueno, voy a hacer mi mano Ah, Galia, guapísima Eso, 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 niño Este tío no, este tío Por lo visto es un lastre que flipas Eh... ¿Paquito era tu nombre? O Juanito Paquito, efectivamente Ah, Paquito, Paquito Paquito, Paquito Paquito, si soplas a la máquina No, ese es otro Escúchame Paquito, voy a echar a la máquina Mil Y tú, si quieres, puedes hacerlo Hostias Si soplas y me llevo el premio Te daría 200 Escúchame, mil le va a echar Te estás calentando, ¿no? Bueno, venga Escúchame, Paquito Llevo toda la... Escúchame, Paquito Llevo toda la tarde No hago más que ganar De hecho Rafael ha venido conmigo antes Y ha ganado muchísimo más Que en el taxi todo el día De hecho, mira Vamos a hacer una cosa Yo tengo aquí mil Si me das 500 Te devuelvo 700 Yo creo ¡Toma! Mira eso ¡He ganado seis mil, Sergio, hijo! Vale, vale Perfecto Igual, no sé Me ha petado el tímpano Pero bueno Escúchame Tú estás mal de pasta Así es una pregunta en general Este para acá Ven, ven, ven Vení Pues que ha ganado Uy, Paquito ¡He ganado seis mil! ¿Usted cómo se llama, caballero? Eh, Sergio Molina Ay, espérate Lara, Lara ¿Me puede dar un cheque? Eh, hecho Escúchame Sergio, ¿usted de qué trabaja? ¿Qué ha trabajado? ¿Cuál es su currículum? Yo estuve un año trabajando en el ejército Como informático Y bueno, pues por desgracias de la vida Mi mujer falleció De una enfermedad pulmonar Pulmonar No quiero hablar de eso ahora Porque me vengo abajo Pero sí que es cierto que bueno No, no, no El trabajo Eso es el trabajo Y bueno, yo lo dejé y tal Y ahora soy basurero Basurero Vale, mira Yo era basurero En esta ciudad Bueno, yo era basurero Era tender y todo eso Vale Pero hay un trabajito Que poca gente sabe Que es de pocas horas Y te llevas un dinerito Más que un basurero Por lo que yo he visto Por lo que yo he estado probando Hombre Mientras sea legal Por mí no hay problema Sí, sí Es totalmente legal Yo si quieres te puedo llevar Te puedo enseñar la ruta Es de autobuses ¿Qué pasa? Que la gente Pues tiene miedo a salir de esta ciudad Y es en el pueblo de Paleto Que está Si miras el mapa arriba A la izquierda del top Hay un pueblecito Tú coges el autobús de aquí Te vas para allá Activas la parada que hay allí ¿Cuál es el pueblo Paleta? Escúchame No, eso no es de Pokémon, niño Déjame, es que yo soy muy friki Eh, de Paleto, Paleto Paleto va a la iglesia y raro Entiendo Vale, pero A mí todo O sea, voy a ganar más dinero con eso Que de basurero, ¿tú crees? Es que Sí, sí, sí A ver, escúchame Yo te pongo la mano Te puedo jurar ahí Por mis hijos Que no tengo Pero tengo sobrinos Escúchame, te lo juro Que yo no he hecho nunca Un trabajo ilegal Te lo juro Y te lo puedes silar Yo soy lo más limpio Que hay en esta ciudad Ya, bueno Pero tú como comprenderás Va explorando Paquito La verdad es que Pareces un tío de puta madre Pero te conozco hace cinco minutos Yo no me fío de ti No te voy a engañar A ver, ve Hombre, yo tampoco Si tú me dices ahora Que vamos a ir a un callejón Echando una raya Pues obviamente yo tampoco Me fío ni de ti ¿Sabes? Claro Pero bueno Que las rayas siempre tiran ¿Sabes? Pero que no es el caso Que tú si quieres Ve tú Yo no voy a ir contigo Porque seguramente No te fíes de mí Pero está en paleto Tú coges el autobús Que hay aquí abajo Te vas para paleto Y en el paleto Esto es señalado en el mapa Como un icono de autobús azul Entonces allí Es la ruta muy pequeña Porque están las paradas juntitas Y te embolsas Te haces unas cuantas rutitas Y me lo dices Ya verás Confía en mi niño Vale, a ver Lo intento Es posible que lo haga Es posible Me parece interesante O sea, no pierdo nada Lo que pasa que claro Tendría que dejar mi asco al trabajo Y yo no sé si lo va a dar bien Mira, si acabo de venir a la ciudad O lleva Bueno, yo siempre Yo tenía No era pluriempleado Pero tenía tres trabajos a la vez Porque aquí no me dan Una mierda de dinero Ya tú sabes Si tú eres nuevo en la ciudad Lo mejor que puedes hacer Es probar todos los trabajos Y escoger El que más te guste Y el que más tú veas Que ganas más dinero En menos tiempo A ver, eso está bien Claro, no Si en el papel está muy bien Paquito dijo Pero claro Yo dejo el curro de basurero Me voy a otro sitio Y si quiero volver Yo si fuese el jefe Me mandaría a tomar por culo ¿Entiendes? Entonces bueno Tengo que tener las cosas bien claras Porque si no Ah, no sé Que te encuentres una persona Que casualmente Te la tienes delante Que el jefe de basurero Es marido de mi cuñada ¿Cómo, cómo? ¿Sabes lo que te digo? Es el marido de tu cuñada ¿Qué? Es el marido de mi cuñada Yo por eso te digo Por eso voy a A barrentero cuando me sale la polla La verdad Y el nota me coge Porque Paquito Tú tienes un montón de contactos Aquí en la ciudad ¿O qué lo está apareciendo? Escúchame Yo Yo soy Yo soy de los que De los De los De los veros De los veros ¿Sabes lo que te digo? Entiendo, entiendo Y cuando veis a una persona Que está Que está un poquito Suelta de dinero Pues me imagino A mí cuando yo Llega a la ciudad ¿Sabes? Vale, sí Está muy bien, está muy bien A ver, le echaré un vistazo No te voy a decir Que lo voy a hacer 100% ¿Vale? Es algo que, bueno Quiero pensar, ¿sabes? También, bueno Tengo un par de amistades Ahí en lo de la basura Y quieras que no Pues bueno No es que esté atado a ello Pero ya me entiendes Yo creo que le daré una vuelta Esta noche, ¿sabes? Y mañana me lo pensaré Pinta interesante Pero tengo que ver los beneficios Si son reales Sí, sí, sí Tú lo mira Yo no te voy a obligar, ¿sabes? Tú lo mira Yo te aconsejo ¿Sabes? Yo te aconsejo Tú lo mira Y ya, pues, tú haces el número Vale Eh, cambiando de tema Eh, ¿hacemos lo de la máquina, entonces? O no te fijas Vámonos, niño Vale, caña Dale un momento Vale, pues pásame los 500 Y a ver Yo creo que se viene ¡Uy! Lo que me ha dicho ¿Cómo? No, no A ti no Ah, coño Le he dicho He dicho Sergio Espera un momento Aquí, Paquito ¿Te atreves o no? 500, eh Yo me atrevo Yo me atrevo 500, si te devuelvo 700 Ven aquí Escúchame Como pierda Te doy 500, Paavo Así lo vamos a hacer Así de confiado voy ¡Oh, Dios mío! Aquí estaba ¡Lafael! ¡Que me enchufa! ¡Que me enchufa! Eh, a mí no me pegue Yo no he hecho nada, eh ¡Poda puta! ¡Que pegue la señora Paco! ¡Tira pa' allá! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí va tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Hostia! ¡A ver, no me ha llegado! ¡Hasta me he dado! ¿Qué le ha pasado a Rafael? Se ha venido arriba, ¿no? ¡Que lo desintegrado! ¡Que soy Danos, tú! ¡Mira! ¡Nada más que ha quedado el bate! ¡Que he pillado como un pelele! ¡Vaya torta! ¡Me ha dado al señor ese! ¡Está bien, señor Paco! ¡Te ha quitado! ¡Has aprovechado hasta el sonido! ¡Me parece! ¡Vale, vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Me ha tirado la raiva en farsa! ¡Pero bueno! Bueno, a lo que nos incumbe, Paquito Que nos tenemos que ir Que Alex me está esperando también Y tiene cosas que hacer Dame los 500 esos Los meto Salgo 700 Y ya estaría 20, 20 Te voy a dar pasta Yo no sé ni cuántas pichas tengo O sea, al final ganó dinero O sea, al final El jugo de pantagana De puto dinero Te lo digo Al final ganó de puto dinero ¡Sergio! Dime, Alex ¡Vámonos! Sí, sí, nos vamos ya Nos vamos ya Ya mismo Donde tú quieras Dame un momentito Y ya terminamos con esto, ¿no? Venga, venga, venga Que nos tenemos que ir ya Sí, sí Toma Mira Vale, perfecto Dame un momento, ¿eh? Paquito, Paquito ¿Qué pasa, niño? Tengo 3.000 fichas No, tengo 3.300 fichas 1.000 de pasta Voy a echar 500 Lo pierdo Y nada, por culo ¿Cómo alimenta su ludopatía? A ver Paquito Vale, Paquito Esto lo vamos a hacer Lo siguiente ¿Vale? Voy a echar aquí 1.500 Espérate Voy a ese ritual que yo hice Una vez que eché Y gané No gané nada Pero bueno Por si canso ¿Cómo? Si no ganaste nada No, no, no A ver Sí gané Sí gané Pero después volví a tirar Y no, ¿sabes? Es un ritual de una vez Nada más Vale, yo voy a Estoy metiendo todo, eh De golpe Todo Todo de golpe Lo voy a meter, eh Cuando tú me digas Le doy, eh Ahí está Ya puede serlo 3, 2, 1 Le doy A tomar por culo Paquito Hijo Te has mirado un puto tuerto Machote Me cago en la puta Si ya lo dijo mi madre Que era un desgraciado La verdad es que bueno Si fuese mi dinero Me jodería mucho Pero bueno Venga, voy a echar 200 ¿Vale? Voy a echar 200 200 para llevarnos algo Porque es que si no Toma, me lo he llevado Vámonos, niño ¡Me lo he llevado, guato! Me lo he llevado, eh ¿Ha visto? Te lo he dicho, niño Te lo he dicho Te lo he dicho, niño Que ese golpecito Vamos ¿Pero por qué me pones 4.000? En fichas No sé ni cuánto tengo de dinero Voy a cambiar todo lo que tengo, eh Y te doy lo tuyo, Paquito, eh No, no, no Escúchame, escúchame No, no Ahí va Has ganado 4.000 en fichas ¿Por qué tanto? ¿Cuál? ¿Cómo tanto? A mí, sabe lo que Mira, yo voy a cambiar dinero aquí Hasta que haya mañana Cambiar 1.000 fichas Hasta que el juego no me deje A ver cuánto tengo No sé, he ganado dinero He ganado dinero al final ¿Cuánto dinero tengo? ¡Uy, me cago en la puta! ¡Me he hinchado! ¿Cuánto has ganado? Ahora hablamos, Alex Y cuando lo sacamos de aquí, eh ¿Qué te pasa? Que he hinchado pasta Que yo no sé lo que he hecho, Alex Pero he venido aquí Tengo Tengo 8.000 dólares Lo voy a meter todo, eh Ah, bueno, bueno, bueno No está mal Yo con una tirada he sacado 8.000 dólares Crack, aprende ¿Cómo puedo tener tanto dinero? ¿Por qué he puesto no 200? ¿Ha puesto 2.000? Anda, vámonos Sí, que 1.800 ¿He lo dicho o no? Sí, que era 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 la hostia eso Escúchame, tú Tú no haces una tirada Que yo soy bendecido Yo Que yo ya he ganado 8.000 Yo no soy un utopata Ni yo tampoco Eh, Paquito Te has portado muy bien conmigo La verdad Dame tu teléfono si quieres Y estamos en contacto, ¿vale? Que nos tenemos que ir Venga, perfecto Apuntalo a los dos Cuando necesite Necesite un cable de dinero ¿Qué tal? A ver 739 Tioncito 4706 4, 7 No sé cuál es O sea, cuál es Que lo repita Apuntado ¿Cómo te llamo? Paquito Digo, Paquito Eh, espera un momento Me lo vas a tener que repetir a mí Me lo tienes que repetir un momento Repítemelo Eh, 739 Guioncito Pero, espérate, espérate Espérate un momento 4706 Un momento, un momento Espera, espera Espera un momento Porque es que el teléfono Me va un poquito mal Eh, espera 5 segundos Sí, dímelo, ¿vale? Me va mal Me va mal Tú ten en cuenta Que estos móviles Son raros de llevar ¿Sabes? Que primero va el nombre A ver, Paco ¿Qué coño te ha pegado? Paquito, unas palabritas Sí Unas palabritas Hola, guana Me llamo Paco Tengo que decir A no ser de A no ser de A no, vente conmigo Viene uno aquí Y no le sirven Se ha ido, eh El tío Tío, se ve Primero que me voy a sacar dinero Mejor ¿A qué, Paco? Un segundito Pero Pero me voy sacando dinero Con Con la cartera Caballero No ve que estoy con la policía Y no puedo atenderle Y estoy sola Pues contrato más gente Si tengo aquí a una A mi caballera Lo he puesto bien, chicos 739-4706 Está bien, lo he puesto Lo he puesto bien La he apuntado ya, señor Sergio Ahí va, lo he hecho al revés Ya está, cariño Un momento, un momento Espera, un segundo ¿Qué es lo que se hace de rogarito Con la policía? Pero bueno, tú ¿Qué te crees que eres? Ah, espérate Que está este muchacho Con el no... Ya está, ya está Es que me va el teléfono más Yo no sé qué coño le pasa Pero ya está bien Ya lo tengo, Paquito Estamos en contacto Vale, vale, niño La habitación está allí Al final he ganado dinero La verdad Estoy contento Vámonos, Sergio Buenas tardes a todos Adiós Adiós Dime, Alex ¿Cuánto has ganado? Pues... Yo qué sé Yo he ganado Dejemos en que he ganado ¿Qué? ¿Dónde vamos? ¿Vamos a una rutilla o qué? O a un puti o algo Donde quieras Podemos ir No me apetece mucho a mujeres ahora Pero podemos ir a una vuelta Por allí si quieres o algo De todas formas ¿Qué habrá pasado? ¿Qué le ha pasado a Rafael? No me fío de ese tío ¿Qué no sé quién es Rafael? Ah, el de mi casa El E.T. Vamos a ver Rafael el taxista Es decir que sí Que se ha quedado un muñeco Ahí poniendo para adelante Ni caso Yo no me fío de ese tío Mucho, eh O sea Demasiado amable Luego le da un venazo Le pega una hostia al otro Le ha reventado La agafas a Paquito En fin No sé Escucha ¿Dónde vamos? Que hay que marcar un GPS Donde tú quieras, eh Vamos a ver 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 Venga, vamos Vamos, vamos Está en el estado del curro Vete para allá Ah, es verdad Hostias No está tan lejos Ah, por cierto Cuéntame, ¿no? ¿Qué tal con la chavala esa? Cuéntame algo, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Ah, coño Un momento, un momento Claro, claro No me ha contado nada No, si no es eso Encima Tienes ahí encima 200 dólares O sea, perdón 200 Bueno, sí Tengo dos porros, eh Le he comprado dos al final Ah, pero yo ahora mismo Dos porros no me fumo Pero uno quizá Bueno, te puedo dar uno Y luego el otro Para cuando te apetezca Pero bueno ¿Me vas a contar Qué ha pasado con las chavales? ¿O no me vas a contar nada? Nada Vale, vale He comprado porros Y poco más Lo demás Es que soy un caballero Vale, vale ¿Qué quieres saber? ¿Todos los detalles o qué? No, simplemente ¿Qué tal, coño? ¿Qué tal? Yo qué sé ¿Has hablado con la chavala? ¿Has conocido? No sé Vale, vale Perfecto No tengo ni puta idea La verdad O sea, ha sido Bueno, no sé Destino Estaba en la mierda De repente ganó pasta Luego lo de las fichas Que me han dado Yo qué sé Y al final hemos ganado Ten cuidado, machote Suerte de principiante Es posible, eh ¿Os está gustando el role O qué, chicos? Va a ser el primer día Está bien, ¿verdad? No te gasto todas las fichas Luego entró en el casino ¡Eres tonto! Ya ¡Pero me cago en tus muertos! Ven aquí, ven aquí No, no, no No te escapas Que esto aquí lleva la... No, no, no Ven aquí No, párate, párate, párate No hagas eso, Alex Eh, ten más cuidado Por donde circulas ¿Vale, crack? Te lo digo No te lo digo más veces Mira, si... Se parece a Chen, ese ¡Y tú lo pites! Se parece a Chen, eh ¿Qué dices tú, Sergio? Que se parece a Chen, ese tío Sí, a Chen El Chen hostias le voy a dar Eh, 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 un momento, un momento, un momento, un momento, eh ¿Qué me ha acordado ahora tú, Sergio? Dime, Alex, ¿qué pasa? ¿Esta? ¿Es aquí? Hay que comprar armas, eh Para la defensa Porque se nos vuelven a atracar, loco ¿Armas? ¿Pero eso es ilegal? Un cuchillito ¡Hoy va! Me han metido una multa por el radar Pero sí, voy a velocidad normal, loco ¡Os jodéis que soy rico! Escucha Un cuchillo para defendernos Yo lo que haría... Hay que comprar, dame Alex Vamos a centrarnos ¿Cuánto ha gastado el nombre, hijo? ¿Cuánto debes ya? Yo nada Ah, bueno, yo tengo que ir a pagar multas, eh Vamos en un momento Y te lo quitas ya de en medio Habría que ir Ahora lo miramos Pero habrá que ir, eh Ah, bueno, vamos con tu coche mejor Vale, un momento, eh Buah, las putas multas Un momento, que tengo que atender una cosa En el teléfono, un momento, eh Al momento, chicos Voy a tabular Que me ha salido aquí una cosa Vale, vamos a ver ¿Pongo esto bien? ¿Qué crack? Ya estoy Ok, ok, me ha hecho ok Let's go Vale, esto Tres Dos Uno Entonces, bueno ¡Vale! Hacemos eso Vamos a la comisaría Que no sé exactamente dónde está Pero creo que tengo una idea, más o menos Vamos por ahí Y pagas lo que debes Te he ganado, crack Eh, no vale, no vale, no vale, no vale ¿Qué dices tú? Calla este momento ¿Estás escuchando o no? No, estoy con la carrera Con la chochi, esta ¿Pero cómo te vas a hacer una carrera ahora? ¡Ten cuidado, por Dios! ¡Es ella, es ella! ¡Vamos, vamos, vamos! El que llega al final gana, eh No, no, ni traes ni pollas Yo de todas formas Yo creo que tú tendría cuidado, eh Con lo de las multas Porque es que al final Entre multa y multa Vas a tener un problema Te he reventado Bueno, la próxima decencera, ¿vale? A ver, si tú lo eres Hasta luego ¿Qué decías tú? Que debes ya mucho dinero, eh Yo iría a ver cuánto debes Y te lo quitas de en medio Que si no al final vas a tener un marrón Que flipas, eh Que sí, que sí, que sí Que vamos a hablar de juego en tu coche En un momento Ahí estamos, ahí Pero que yo no sé Si el coche ha despauneado, eh Que a lo mejor tenemos que ir al este, ¿sabes? Yo lo que quiero es hacerme con un buen coche O sea, quiero un coche guapo, ¿sabes? Pero bueno, poco a poco Eh, cuidado, cuidado, cuidado El personaje, pues iré evolucionando Y todas esas cosas, ¿sabes? Pero... ¿Qué hace? ¿Qué hace? O a esta gentuza Ya era hora de un cocaín humano de verdad en el... Cáete, cabrón Hijo de puta Mi personaje no es drogadicto, loco A ver, mi personaje tiene sus movidas, ¿sabes? Sus mierdas Y ya está, ¿sabes? Si es ahí No está tu coche aquí, ¿no? Eh, vamos al garaje mejor Hijo Vamos al garaje, se me ha olvidado Se me ha olvidado, está en el garaje Si es que pensaba que estaba aquí, al final no Lo dejé en el garaje, tú Marcamelo, anda En el GPS Hostia Vale, lo de la policía, ¿dónde supone que es, chicos? Ah, está ahí ¿Me lo marcas hoy o qué, titán? Eh, te he marcado lo de la policía porque nos viene... está antes Ah, vale, vale, perfecto ¿Habrá gente? ¿Habrá polis? Creo que hay que avisar, ¿eh? Eh, hacer los entornos ¿A qué os referís con lo de que hagamos los entornos, chicos? Pero eso es cuando pasa alguna movida en plan... ...turbia, ¿no? ¿O no? No sé exactamente a qué os referís En plan, a ver, si hay algún accidente o hay algún golpe Pues sí, barra en torno o lo que sea, ¿no? Para avisar a la policía o algo de eso Ah, robos, peleas, etcétera Bueno, ya, coño Pero yo todavía no me he pegado con nadie Ni he robado ni nada Eso no ha pasado nada Y aquí, a ver, ha habido... Vamos a ver Ni siquiera le hemos pegado ni ha pasado nada grave O sea, no ha pasado nada todavía como para tener que llamar a la policía ¿Entendéis? De momento No ha habido agresión ni ha habido nada raro Ah, en torno de carreras, eso sí es verdad Eso sí, tenéis razón ahí ¿Estás muy callado, no? Eso es verdad, eso es verdad Crack No sé, estoy pensativo, ¿eh? Todo lo que ha pasado en el día Hemos empezado ahí con los cubos Las rutitas de siempre, ¿sabes? Y el giro que ha dado Todavía es que no la asimilo, macho Pero bueno, al final he ganado dinero que no importa, ¿sabes? Hostia, la policía, ¿eh? Ah, bueno, claro Que es el centro de la policía Pero escucha, no tengo que ir encima Tengo que sacar pasta ¿Se puede sacar aquí? A lo mejor yo A lo mejor se puede sacar por allí cerca, ¿no? Ahí echamos un vistazo O por lo menos ir y decir ¿Cuánto debo, sabes? En plan, para saber el número A ver Creo que esa capa está ahí, ¿eh? A ver, para saberlo, ¿sabes? Cierra coche, ¿eh? Vamos tú Aunque esté aquí no me fío Voy, voy, voy Vamos tú Sí, aquí por aquí Eh, un momento, un momento, un momento Que sepa que me ha acordado de... No he cerrado bien Estoy llevando a los porros encima El gilipollas Estoy llevando a los porros encima ¿Te imaginas? Bajo a los porros ahí ¿Cuánto debo? Yo no tengo nada encima, ¿no? Que me delate Creo que no ¿Tengo algo? ¿Me han pasado alguien algo? No, ¿no? Inventario, limonada, móvil Pero lo que mola en verdad es eso Vas conociendo a gente Yo que sé Yo me he conocido un montón de personas, ¿sabes? Y mola, coño Por ejemplo, a mí Rafael me ha parecido la hostia, ¿sabes? El Paquito también tenía lo suyo Está guapo, ¿sabes? A mí lo que mola es esto Y ir conociendo a Peña y eso A mí me flipa, ¿eh? Sobre todo lo que me tengo que hacer Es a los controles para Que a mí me gusta mucho, ¿sabes? Lo de los emoticonos Esas cosas, ¿sabes? Bueno, emoticonos Las posturas, por lo menos Vale Y entonces, ¿cuánto es más o menos? Hola, buenas 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 tardes Pues serían 8.900 Por un lado de la deuda Y 1.200 por otro De la puerta de radar Eh, la de radar Aquí me puedo sentar, ¿no? Supongo La de radar serían 1.200 dólares Vale, pues, ¿qué serían posturas? A ver Haga, eh Sentarse en la silla Es que la deuda tengo que ir a trabajar un poquillo más ¿Se queda sentado el tío? No, no se queda Es que difícil ahí, ¿no? Eh, le tengo que cobrar las dos cosas, caballero No puedo cobrarle una cosa sola Claro, bueno, pues, venga A cobrar las dos cosas De acuerdo A ver, señor Si no le importa Retirarse un poquillo Que si no, vaya que De ese momento Este no es el Steve, el de ayer, menos mal Ah, me tengo que subir a la silla Vale, vale Pero es que es difícil, loco Madre mía, macho Esto va más lento Pasa, hijo culonquito Y quiero Quiero sentarme, loco Ahora, perfecto Ahora sí Vale, vale Esto me tengo que hacer poco a poco Tremendo día Tremendo día, eh Uf Que tremendo día, digo Vale, de acuerdo Aquí estaría la deuda Señor Christian Ha estado bien Es que los ordenadores Y las PDA hoy Van regular Y he visto que se puede comprar casas Lo que tengo que mirar Es lo de las casas bien O sea, si yo compro una casa ¿Qué te proporciona en el juego? Es en plan ¿Es una casa real? Como en el GTA Online ¿O no? Porque eso me gustaría un montón Pero no ¿O no hay? No tengo que preguntar Si piensas en casa Ya, coño Pero yo Escucha ¿Tienes dinero encima? Eh, sí 43 dólares Vale, eso Creo que no me da Están todas compradas Es una casa real Y tienes que guardar Tu vestimenta Y cosas que quieras Qué guay, ¿no? De acuerdo, señor Christian Dame un segundito Aquí tiene el recibo Y el DNI Y déjeme que mire el ordenador Si está todo borrado, ¿vale? Un momento Vale, vale, vale A ver, entiendo también Que habrá limitaciones técnicas Hombre, agente Otra vez por aquí Ah, bueno, está en susurro No me lo oye Vete de una mafia Eso que son risas A ver, chicos Yo quiero hacer cosas Pero quiero A ver, ¿sabes yo lo que creo? Creo que hay Yo qué sé Le he tirado los trastos Antes a la tía esa Y me parece He oído que es su mujer O algo, no sé Bueno, no los trastos Ah, sí El tío ese El del bate Te ha dicho que El pelo rojo era su mujer Yo le he dicho que era hermosa Que tal Que no se le vaya a gustos Pero bueno Pues es guapa, ¿no? No sé Ah, bueno, no sé Ah, ya tú con tu gusto De acuerdo, señor Cristian A mí Julia Tampoco es que fuese A ver, creo que era mucho mejor Julia Respeta Eso sí que no quiero caler de ello De acuerdo Eso ahí sí que me caliento Deja ese puto tema Tranquilito, tranquilito Tranquilito Deja ese tema Coño, me da mal rollo Lo iba a poner Rochi En la historia Pero me da Es en plan Se muere Rochi No quiero que se muera Rochi Boricilla Eh, de acuerdo Eh, sí, tiene ¿Vosotros? ¿Qué queréis vosotros? Pues yo pagar las multas Que me han puesto justamente Pero bueno, pagarlas No, yo no Yo todo limpio A ver, pues déjeme un segundo Y ordené A ver si con usted Acabo más rápido Que es que con él Me quedaré un poquillo más Eh, vale Hombre, yo estoy limpio Yo no he hecho nada Señor Alex Díaz De acuerdo Yo no he hecho nada De momento no he hecho nada De momento O sea, nada ilegal Ahora mismo lo atiendo también a usted También lo que se estaba diciendo ¿No? A todos los del chat Que a ver Todos los que si hace Esto al otro Yo poco a poco Mi personaje iría evolucionando Lo que no me iba a poner Lo que pasa es que tengo dinero en el banco No sé si tengo que traerlo aquí en mano Sí, no importa Se lo cobran Por el banco Hostia, ya está bien hecho Que es lo que estaba diciendo Que lo que no me voy a hacer hoy Por ejemplo Es robar un puto banco Yo creo que mi personaje Tenga una evolucion real ¿Sabes? Poco a poco No sé, me mola ¿Sabes? Entonces bueno Ya habéis visto un poquito también Como es y tal Vale, al Aquí Un segundito Joder con la mierda El ordenador este Tengo que actualizar Me tengo que poner un i7 ya aquí En comisaría Porque esto va muy lento Tranquera Escúchame A ver, señor Díaz Tiene usted 1800 dólares de multa ¿1800? Perdón, ¿cuánto tengo? 1800 Se le quedarían En la mitad En 1400 O sea, en 1000 Perdón ¿Cómo va a ser? Vamos a ver, agente Vamos a ver, agente Este la hostia Serán 900, ¿no? ¿Qué hago un dios, loco? O sea, la mitad, loco Me jodan A ver, que parece que no me escuchan Tengo un poco La garganta, joder Me tenía que tomar un carajo ¿Qué lo cojones? No, no, no No, que le decía Que serían 900, caballero Vale Pues nada Para usted va a ser rapidito Venga por aquí un momento Así agilizamos las cosas Vale, no Me pide que tenga que sacar los del banco Pues perfecto a mí, ¿eh? No me deja hacerte por cuenta bancaria Qué arte, coño No... ¿Hola? La mitad de 1800 1400 Me comento, señor Se lo cobran por el banco Ah, vale, vale, vale Perdón, es que mi primera vez está aquí cobrando Vale, vale, vale De acuerdo De acuerdo Déjame que mire Que mire los datos en el ordenador A ver si lo tengo todo aquí correcto He buscado un trabajo, sí, ya tengo Pero quiero uno de verdad Lo que pasa que... Ahora que hablar con Peña Nada ¿Y usted, señor? Lo que yo no sé qué pasa Si no pagan las deudas Y esas cosas, ¿sabes? Yo venía a denunciar Que me han robado un coche Vale Escucha Que te lo cobran por banco, macho Lo que yo creo que, claro Si te tiran mucho tiempo sin pagarlo Eso incluso subirá más, ¿sabes? ¿Cuánto te han cobrado al final? 1800 No, pero ¿por qué se ha quedado 900? ¿Pero por qué? La mitad justo Por ir a pagar y te la pezca Ah, por venir pronto, ¿no? Escucha Yo creo que no deberías pasar de 70, ¿eh? Si no quieres que te la líen más, ¿eh? Esta ciudad es una mierda Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Al garaje, no? Eh... Sí Márcame, márcame el GPS Eh, un momento Vamos al... Vamos al este Creo que está el Badulak Está abierto Me ha llegado un mensaje, creo A ver Eh... Sí Me ha llegado a mí también Los mejores Vamos en un momentillo Vamos en un momentillo para allá, anda Que quiero comprar... Eh, no, pero vamos a tu cochecito Ah, vale, sí, sí Se gasta Venga, venga Vamos a mi coche si quieres Y vamos para allá Que quiero comprar unas paletillas Me ha acabado el garaje Voy 2018, loco ¿Qué pasa? ¿De qué habláis? Se supone que son anuncios de la radio ¿De la radio o de...? O en el móvil Te llega un mensaje Hostia, hostia, hostia Se ha bocado esto Ya, escucha Bueno, da igual Déjalo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, 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 nada ¿Esto lo han arreglado ya O no lo han arreglado? Sí, sí Puedes pasar tranquilamente Sí, pero la barrita esta Que no sube Aquí el que trabaja Madre mía Ya era hora El coche es una mierda Es peor que este Oye, ¿y el porrete ese Que tenemos a medias? Eh... Pues eso que sacar de aquí Vale, voy a sacar yo Mi este Ah, bueno Cuidado Lo que voy a mirar Si es... Debe ser que no tengo Permiso para dejar aquí El coche Hostia Ya sé lo que pasa Eso me ha pasado bien Antes Hombre, lo puedes aparcar ahí dentro No creo que pasase nada Sí, pero vaya movida, ¿no? Igual hay algún problema Con... No sé Con el papeleo O algo de eso, ¿sabes? Hombre, el coche está bien Pero el coche son 15Ks, ¿eh? No me ha costado mucho Lo que pasa es que está guay O sea, mola Me voy arruinando, loco Jajaja Dame un momento Voy a echar un... Un vistazo aquí a la agenda Porque podemos ir para el Badulaque Pero si está el tío este Disponible Nos podría pasar las cosas Mucho más baratas, ¿sabes? Y así comparamos... Escucha, ¿tienes 100 encima? Eh... no No tengo nada Porque... Esto vale eso, ¿eh? ¿El qué? Pues lo que tú ya sabes ¿El caramelo? Por otro lado crack se sale, ¿eh? Sí, ¿qué pasan estas cosas? Vale, un momentito, ¿eh? Era tuyo, esto ¿Qué pasa? Let's go Vale, a ver un momentito Vamos a ver si vamos para allá Eh... Dame medio minuto, ¿eh? A ver si está este tío ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? A ver, agenda El Rafiki este Vamos Vamos Hay otro mesecito Que lo de la aguilla Esa renta Que flipas Grejo Otro mesecito Escucha, no está disponible Vamos a Badulaque Venga Ah, no No se llama Rafiki el tío Se llama Rafiki Hay que ir No hay que ir a más de 70 Eso lo tengo entendido, ¿no? Bueno, si vas a 80 Luego pasa nada, ¿no? Vamos a ver al Badulaque Robo en curso Hostia, cuidado Noticias Yo no quiero historias, ¿eh? Escucha, te ha vacilado un tío, ¿eh? No te has enterado ¿Cómo dices? Hombre, cuando me has dicho Ahora vengo no sé qué Le ha dicho un tío Que se te va el pene, hija ¿Que se te va el qué? El coche Tu coche Que es la marca Pyrus O Pyro No sé como se diga ¿Y quién era? Pues no sé No lo conozco Por la voz no lo conozco El Ipsico Un tonto seguro Yo te lo digo Porque de verdad hay muchos tontos En esta ciudad, ¿verdad? Pues sí Mira, mira ¡Eh! Se está liando aquí Tú, en la gasolinera, loco ¿De qué? Pues no sé Hay policía, ¿no lo ves? ¡Oh, Dios mío! ¡No lo atraco! Vámonos de aquí, corre No, no ¿Qué dices? Bueno, mira Vamos a continuar un poco Vamos a hacer el tonto A preguntar qué ha pasado A ver, macho He hecho de menos la guerra Desde que no estamos ahí Yo solo quiero comprar unas paletillas Y me tengo que meter en estos fregados Pues corre Entra, entra, entra Entra a comprar las paletillas No, no No, no, no Parca, parca Vamos a ver qué ha pasado Que igual nos echan Y si nos echan nos vamos ¿Aquí? Para cerrar rápido el coche Músculo coma Mira ese tío Con la M creo que puedes fijar La velocidad máxima del coche Es con la G creo Eh, ¿qué lleva la mano, señor? Tengo una porra, tú Yo no he visto así Ah, es una linterna Vale, vale, vale Eh, ¿es dueño de aquí o algo? No No, antes de pasar por aquí ¿Y pasas aquí vestido de blanco Con una linterna? No, o sea, estaba aquí por aquí En blanca pucha y digo Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo, baje el arma Baje el arma Hemos venido a comprar unas paletillas No queremos problemas Este tío es sospechoso, ¿eh? Ah, es broma ¿Cómo que sospechoso? Es sospechoso Es sospechoso que va a hacer a la punta, loco O sea, ¿he algún problema con mi capucha o qué? Si viven sexy Yo solo quiero paletillas Yo soy sospechoso cuando va a hacer un capucha Mira, te despejo por la pina, chaval Ah, aquí el expediente X se va con la linterna ¿A qué está buscando? ¿Mirá hacia el suelo o qué? Capaz que te he buscado tu dignidad, chaval ¿Tu dignidad? Pues se lo dejé en casa a tu madre Pregúntale a ver y que me la debes No lo vuelvo a repetir Si no se irán procesados Venga, nos vamos, nos vamos, nos vamos Venga, chulito Venga, chulito Venga, chulito Chulito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Madre mía ¿Tú tienes algún problema? Pará, pará, tranquilo Es que ahí está la policía ahí, hostia ¿Estás tú bajes? Que está la policía ahí, que hay que irse Venga, 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 tranquilo No te pongas nervioso, que no vocalizas Ya tranquilo, ya te veré por ahí Cuando quieras Capelocita roja Capelocita roja Eh, tranquilo, tú también Este, este, este es el del coche, eh Me suena su voz Ah, sí, ese tío Dile algo, dile Súbete al coche, anda ¿Te cagas o qué? Hombre, son tres tíos y tienen armas Yo no tengo nada ¿Qué armas? ¿Dónde hay armas? Yo no veo armas Yo he visto un bate como mi puta cabeza, básicamente Arranca, anda, arranca Que ya recordemos que dejaste el ejercicio ¿Estos se van a ir o qué? A ver si avanzan o no ¿Vas a arrancar o te tenemos que hacer un esquema? ¿Qué? Venga Coño, pero mira quién es Mira quién es, mira quién es Escucha, pero si este curra con nosotros En el basurero, mira quién es Si viniste con nosotros el primer día ayer Hombre, claro que es él ¿No te acuerdas? Son tonticos A ver, el que coge los coches, el de la linterita Que se cae un poco, anda Escucha Que él Este es el que trabaja con nosotros Tú trabajas con nosotros Que ese tío trabaja con nosotros Escucha, que ocurre con nosotros Que es él Arranca, arranca, fíjales Vamos Ahí vamos Ahí vamos A ver, un botónico Ese tío curra con nosotros ¿Pero quieres aparcar bien? A ver, de qué cojones vais, eh Bueno, de qué cojones vas tú Yo no he dicho nada A ver, a ver, a ver Tranquilidad Si nos ha hecho A ver, lo primero de todo A ver, a ver Aquí lo primero Según tú dices que coge a este señor, ¿no? Este, coño Curró con nosotros ayer, ¿no te acuerdas? A mí nadie me conoce Si curraste con nosotros No sea mentiroso Ayer, la primera ruta Nos lo hicimos los tres juntos Por la mañana, ¿no te acuerdas? Hombre, claro No me acuerdo Ah, bueno, estaría fumado Estaría fumado Oye A mi colega no le dices que está fumado, eh Igual ayer no estaba Pero, vamos a ver, una cosa ¿Pero quién te ha dado a ver este entierro? A ver, nosotros no queremos problemas Pero entiende que estábamos ahí Llegamos como cinco minutos Yo que sé, un ratillo No acelerabais, hostias Tú si quieres problemas Tú vas buscando problemas ¿Me entiendes o no? Vas buscando problemitas A ver, vino Relaja Tranquilo 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 a pasada Tú eres el que está buscando los problemitas Un tío no te ha dado ningún problema Tranquilo, mi niño Y la próxima vez Te meto un galleto que te tumbo Tonto el culo ¿Me estás perdiendo? ¿Perdona? Que te meto un galleto que te tumbo ¿Algún problema? A ver, soy más de... Bueno De... No, no, tiquita, tiquita Venga, vámonos, vámonos Vámonos A ver, no queremos problemas aquí, hombre Pero entender, coño Si, si Por mucho Al calentar Al calentar yo la cara Igual te estás calentando un poco, yo creo, ¿no? Simplemente Estamos en un sitio Donde hay un puto La policía me está apuntando con una pistola Me está diciendo Eh, tú Vete de aquí ¿Sabes? Porque hay un puto atraco Y vosotros estáis ahí Y no aceleráis Pues yo te pito ¿Tú qué harías? ¿Me aplaudes? Vamos a ver Respeto las señales de tráfico Y punto ¿Y vosotros has robado el coche? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado con el coche? ¿Qué te escuchas cuando me iba? Que he tenido un coche Me lo cogí a robar Si, si A ver Si tú a mí me llevaste Al curro A mí ya Ya está el señor de ahí No puede ser Llevo tanta gente Estaba la puta Parece que un taxista ¿Pero te has robado el coche entonces? Si Pero tranquilo Que ya Ya está apañado Ah, bueno, bueno Vale, vale Pues eso Nosotros no queremos rollo en historias Eso Y tú no te calientes Scrack Que no sé ni tu nombre Eh, eh Tranquilito Con lo de que acá Ah, ¿qué pasa? A mí me da igual quién sea tú Aquí van a estar su idea Que yo cojo y te revientas piña Que a mí me da el canal Escucha, controla Controla a este tío Que viene del bosque motivado, eh Si viene motivado es por algo ¿Qué te pasa? Que vengo de dónde motivado Perdóname Que no te entendí Del bosque Del forest ¿Te hablo en inglés? ¿Cómo es que te hables? Tú me estás llamando a mi forest Tranquilo A dos metros Tranquilo, tranquilo ¿Cómo es que a dos metros tú? A mi colega no le hagas Eso es lo primero Bueno, sí Pues si quieres le hago Silbo, bro Tranquilo Tranquilo de las dos ¿Qué te creas? Que soy un perro ¿Qué te creas? Que soy un perro Bueno, te digo Y me dicen que no te hagas Pues tranquilo Eh, chicos Amigos Tranquilo Antes de nada Conocíos a ese tío de ahí atrás Que nos está espiando Ese es el del coche Ese cuando no quieras andar tú Le das el coche a ese tío Y te lo lleva con la linterdita Conocéis a ese tío de ahí Porque lleva un rato espiando Yo no sé si es amigo vuestro No estoy espiando O sea No sé Pero si tú llevas todo el rato espiando O sea, no entiendo Pero que tú aquí no pintas nada Bueno, pero ¿tú sabes de dónde viene este chaval? No sé Porque permíteme que Mañana tengo el examen Claro, claro Bueno, ¿qué eres tú aquí? Porque soy negro, ¿no? Porque soy negro, ¿no? Porque si no eres negro Tranquilo A dos metros Tranquilo Porque soy negro, no Hostia, tranquilo Tranquilo, tranquilo 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 Quita, tranquilo A tomar por el pulgo Ya está Ah, se acabó la bromita Sí, tú ya te estás pirando Con el puto coche, ¿eh? Tranquilo, déjame que ya la nombrancia Por lo menos Venga, vámonos Ah, lo han reventado Cago en la madre El diablo Cabrón Ah, Dios No hay MS aquí, ¿eh? Hostias No hay MS, tú Sí, pues No hay MS ¿Sabes cómo lo hacemos? No, o sea Que igual este sale ya Es que aquí no hay Bueno, tengo que hacerlo igualmente Pero vamos Aunque le lleve para allá Si es que da lo mismo Pero en un momento No me hago esto Yo pongo el entorno Porque hay que hacerlo obligatorio, ¿sabes? Claro, no hay MS ¿Sabes cómo se coge O no sabes cómo coger al chaval? No lo sé muy bien ¿Con qué músculo? Músculo F1 Venga, venga, ponte alba mío Ponte alba mío Ponte alba mío Ponte al músculo F1 Vale, ahora te acercas al coche Músculo F9 Policía Meter el vehículo Ahora te montas en el coche Te acercas a lo que es el hospital Músculo F9 Cuando se saca del coche Saca del vehículo Músculo F1 Para volver a cogerlo Te acercas a lo que es ahí A una camilla que hay al final del fondo En el hospital Lo dejas Y es que apresiones Lo que viene siendo el músculo F Vale, a ver si ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Me echas una amarilla? Joder, macho Después de que me ha liado el caperucita este Me toca llevarte Venga, coño, hombre La pariza que le ha andado mi amigo Hostias Vente, coño Venga Móntate en otro lado ¿Tú salen hasta el hospital? Venga, llévalo tú, anda Al fin Vamos por delante A ver cómo va, estaba ahí una loca De coche Nada de eso Me cago en la puta Pero vamos a ver ¿A ti te parece nomás lo que tú estás haciendo ahí? Estabas ahí metiendo ficha Es que te lo estás buscando también Sí, no Tú, tu amigo Empezaba lo que es A decirme que yo soy sospechoso Y ahí mismo me ha tocado moral Porque yo no soy ningún sospechoso de nada Hombre, hay un atraco Y está con la linterna Yo soy sospechoso de estar por ahí Sí, porque con la linterna ¿Qué pasa? Nada más Eh, cuidadito con la velocidad, eh Que luego las multas me las como yo, macho Eh, llevamos lo que es un herido con... Lo sé, lo sé, lo sé Pero el dinero es el dinero también, eh Cuidado, o sea... Ya, pero entonces ¿qué prefieres? ¿Me deja como a tu amigo que se muera? No, 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 no No va a morir Aguanta No, no creo que muera Pero bueno El tema está en que... Tu amigo tiene... O sea, tienes un colega Barra Amigo Enfermo En el coche Y hay que sacarlo, o sea... Pues mira Vienes para acá Para la próxima vez Igual, tú aprendes Sí, sí, sí Aprende lo que viene pasando Cómo se tramita esto A ver, lo que está claro es que... Eso Hola, buena ¿Ves que te ríe? No Vienes aquí Vale, vale Claro, esto se hace... Esto se hace cuando no hay médicos online Que ahora no hay ninguno, ¿vale? ¿Ves este círculo rojo? ¿Lo ves? Sí, sí, perfecto Sí, sí, sí Claro, esto se hace cuando no hay MS Si no viene el tío y demás, ¿sabes? Hijo, te quedo muy bien el tatuaje de Satanás en el brazo Está querida, ¿eh? Mamá es mi novia Ah Tío, se ha calentado, ¿no? Lo habrá hecho mal el tío, ¿no? Se ha confundido, me parece No, porque se habrá bugueado Lo habrá hecho mal Habrá que coger al otro Que yo no sé si puedo hacerlo en plan, ¿sabes? No sé si puedo cogerle Voy a esperar a ver si el tío se levanta No, es que yo no sé si el Noti se está curando, ¿no? Ese es el tema Ahí está Eh, había un fallo mental Aprende el músculo F, niño ¿Yo? No, 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 no Ah, vale, vale, entiendo, entiendo Claro, es que el problema es que si él muere Vale, ya está, ya está Si él muere, pierde todo, ¿sabes? A ver si se recupera pronto Le han pegado un palazo en toda la cabeza Espero que no sea nada, ¿eh? Pero lo que yo todavía no entiendo es que hacía esto ahí Sí, bueno, hazlo como va Hazlo como va, macho No tiene nada que contestar, ¿eh? Para la próxima tú tienes en cuenta que tienes que, por así decirlo, eso, o sea, tienes que traerlo aquí si no hay lo que es... Sí, lo sé, claro, es que no hay ningún médico disponible, ya lo sé Lo traes acá, lo dejas aquí lo que es en la camilla esta, esta, y luego aquí los médicos se encargan de hacer que esta gente salga, ¿qué te digo? Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo perfectamente, sí No, Agostin no era, no era Agostin, coño va a ser Agostin, gente Si nos lo hemos encontrado hablando ¿Qué ha pasado, loco? Te encuentras bien, siéntate un poquito, anda, siéntate porque te han pegado un palo Siéntate un poquito, pues gracias a él estás aquí Así que túmbate un momento, anda y siéntate, tranquilízate Que te has llevado una hostia bastante grande Tranquilo estoy Por eso, por eso, relájate porque igual... Ahora, cuando te encuentres mejor, nos vamos y eso ¿Pero qué ha pasado, una vez? Pues básicamente, bueno, ha habido una... Os acaba de ayudar el encantador de perros Básicamente... Básicamente estábamos ahí en una discusión con... No sé quiénes son, uno me suena de algo Uno nos llevó una vez a currar, no sé si te acuerdas Es que no sé ni su nombre, no me acuerdo de él Es un tío con un bate así como rapado y tal Y nos llevó una vez al trabajo Sí, el que nos llevó al curro Sí, no sé su nombre Y luego había otro que yo creía que era con el que curramos el primer día Pero parece ser que no, yo creo que me ha mentido Total, que hemos estado ahí un ratillo y bueno Y te has venido arriba Has discutido con ellos Y te ha pegado un palazo por detrás uno Y te ha dejado inconsciente ¿Quién me ha pegado? A ese te voy a reventar la cabeza No te lo recomiendo, pero bueno Creo que ha sido el que tenía Te han pegado los dos, los dos los te han pegado Pues los dos se van a dar el pozo, ¿eh? Lo que he dicho es que había que comprar el cuchillo Te han pegado los dos Te voy a tener un cuchillo y me los cargo los dos Y luego había otro tío Que era... bueno No nos hemos llevado muy bien con él Pero gracias a él estás aquí básicamente Un tío con una linterna Tampoco sé ni su nombre Linternita, sí, ya sé quién es Ese sí que lo recuerdo de cuando estábamos con la policía Así que nada Hostia, es el coche abierto la puerta Hostia, espérate Vamos rápido porque creo que me he dejado el coche abierto Con las prisas de traerte y todo eso Verás tú, verás tú Cómo no esté el coche Que me lo roba este tío, un momento, ¿eh? Ya no tienes coche, ¿eh? Que me lo roba este tío Hola, que te han cazao Ya está aquí No sé su nombre, pero es este Gracias a él estás aquí O sea que debería darle las gracias Aunque hemos tenido nuestros más y nuestros menos, la verdad Tienes que aprender a cómo coger Al tratar de los heridos Bueno Yo ya me ha contado más o menos lo que ha pasado Me voy a comprar un cuchillo y a ver si los encuentro ¿Tú sabes quiénes son? No, pero yo te recomiendo que la violencia con violencia al final no acaba bien No, hombre, no Yo tendría que hablar con ellos Pero por lo menos ir preparado Con un cuchillo, o sea Pues claro No, no, si quieres estar pegado con una flor No sé Es decir, yo siempre voy con la palabra Pero si me van a pegar me tengo que defender, digo yo Yo solo te digo que ha sido cuando vosotros Estabas metiendo un marrón bastante feo Yo tendría también mucho cuidado Esos tíos parecían peligrosos Me lo comenta mi compañera ludopata Ya, pero iban armados Si parecían peligrosos Yo no sé A ver, no sé quiénes son Pero vamos A ver, a mí me estaba diciendo que era sospechoso Que no sé cuántas policías así De a todos ni son Sin conocerme ni nada A mí me ha tocado lo que viene siendo la moral Y luego pues te pones a vacilar Lo que viene siendo los señores Que llevan un coche Por decirlo Lo malo Es peculiar Y luego pues te quejas Que se te pegan O sea, tú piensas Que el que busca encuentra Piensa eso, niño Venga, venga Sí, gracias por el consejo ¿Cómo te llamas? Yo solo te digo que Si te compras un cuchillo Y tu intención es coger Y acuchillarle Piensate un par de veces Muy bien Tranquilo, que no soy un chico Capaz que si tú le sacas un cuchillo Capaz que yo te salga algo más Piensa eso, niño Coño, paquita está ahí 15 meses y tan tranquilo Grande padre Muchísimas gracias, loquete Bueno, pues no vemos niño Me voy a tirar piernas Gracias por traerme aquí, hombre Un placer No, no pasa nada Ahí tienes el coche Gracias, muchas gracias Adiós ¿Quieres que te acerque a algún sitio o algo? No, voy a sacar la visión con mi coche Aquí en garaje No te rayes Venga Menudo día Me cago en Dios ¿Dónde quieres ir? Eh, ¿dónde quieres ir? ¿Pasa por la puerta? ¿Qué le pasa a la puerta? No sé, ¿dónde quieras? Eh... No sé si el va a durar Vamos a el va a durar Que a ver si ya no hay jaleito Ah, vamos a por el arma Vamos a sacar pasta y a por el arma ¿Pero dónde? Eh... Te lo marco Vamos a ir primero a sacar pasta Un momento de... Yo tendría mucho cuidado, eh Antes de hacer ningún movimiento de estos Vamos, yo no quiero problemarte con esa peña Que... A mí me han parecido bastante amenazantes, la verdad Tenían armas y tenían de todo ¿El qué? ¿Que a ti te parece amenazante hasta una hormiga? No, pero esa gente bastante, de hecho La paliza que te han dado No lo encuentro, eh Es la paliza que me han dado Antes lo he visto, macho Ah, vale, lo vi, lo vi, lo vi Vamos aquí, te marco Let's go Voy a intentar no ir muy deprisa Hostia, hostia, me estoy calentando con la velocidad ¿Te encuentras bien? ¿Te duele la cabeza o algo o qué? Dime, perdona ¿Te duele la cabeza? ¿Te encuentras bien o qué? Que va Me ha llevado penes hostias en el agracito Esto es una tontería De hecho es que no lo he visto venir, vaya Por lo que recuerdo yo no he visto venir nada Seguramente algún... No sé si has visto tú, pero vamos Casi un cagóncete por detrás No, no, te dieron... Fue muy rápido todo, la verdad es que fue muy rápido Yo no recuerdo muchas cosas, pero vamos Me vuelvo un poco a caquita Vale, de momento Ups ¡Se prende esta mierda! ¡Uy, bo! Vamos a dejar el coche aquí A ver, yo sé lo que quiero hacer y lo que no Yo no voy a meter con esa peña Lo tomo claro Eh, apúntame donde quieres que vayamos Eh, vale Yo de agua voy bien, chicos Lo que tengo es que comer Ahí tienes Tengo de todo También podemos ir por aquí Ya van 18 meses y seguimos sumando en el mejor canal Twitch España Un abrazo padre ¿Es aquí? Eh, no, no veo yo para entrar me parece Eh, ahora leo todas las suscripciones y todo, ¿vale? Bueno, buenas tardes Luego leo todo lo subito a las cosillas, chicos Vale, a ver, pues la cosa se ha puesto turbia al final, ¿eh? A ver, los otros es que también iban súper, súper agresivos Y también, a ver, depende del rol de cada uno Pues bueno Vas a saltar de una manera u otra, eso también Por ejemplo, el... El otro se se ha calentado un montón Porque eran dos Estaba el del palo Buenas tardes Que más o menos bien Pero el otro iba a cuchillos El otro que iría a hostias, ¿eh? ¿No tendrás por ahí 1.200 en mano? ¿Qué va? No tengo nada Tengo todo en el banco, ¿eh? No tengo nada aquí Hay que sacar más Vale más de lo que pensaba Vale Un momento, un momento, un momento Que... Vale Vale, ¿dónde es? Eh, márcame dónde tenemos que ir, márcame Coño, ¿dónde? Antes, cabrón Pero márcamelo, coño Así llegó antes Márcamelo Joder, ¿no serías tú más pago del puto mundo? Que estoy bien de agua, chicos Mi personaje tiene agua full ¿No lo veis? Yo veo que tengo full agua ¿No? Os ha bugueado A ver Estoy full, coño Vende Luego hay que comer un poquito O sea, tengo fichas de casino Tengo 300 fichas Ah, mira Aquí es donde se pueden ver Vale Pum en la boquita Batazo en la cabeza Al notic Por espapilao La han reventado Eso La han reventado Let's go No, yo no tengo carnet, chicos Yo si la lío Pido perdón, ¿eh? Yo no tengo carnet No sé conducir Intento no ir a más de 70 Y ya es suficiente para mí Mira mi personaje Mira qué arte tiene Claro, claro, chicos Yo a ver si la lío en ese aspecto Lo que sí que tengo A no ser que se lo haya perdido Por algún motivo Ah, ya no lo tengo Tenía un bidón de gasolina Supongo que lo pierdo Al desloguearme o algo Puede ser Vale, vamos a ver Vamos a pasar De la ludopatía A liarla Dime Te he comprado Una botellita rota Por si quieres darte de hostias ¿Una botellita rota? Uf Métela en el Espera, dámela Que la voy a meter ahí atrás Por si acaso Pásamela Que la voy a meter ahí atrás Por si acaso Bueno, tiene un arma en el maletero Por si acaso pasa algo Sí Bueno, luego te la doy Vale Vale, vale, vale Sí, cero delimitadores Con la G, ¿no? Dale Vale Vale, ¿dónde vamos? Pues donde tú quieras Vamos a ir al Badabú ese Quiero comprar unas paletillas ¿Al Badabú? Espera, vamos El buen Badabú ¿Hay gente? Ah, sí, sí que hay Se supone que ya no hay tiroteos ahí Ni nada Pues yo creo Pues yo creo, ¿eh? No es ilegal llevar armas blancas Bueno, como no lo sé Si vas a los moteros Y les dices bonito De IFR A Z Te dan mil dólares Es un secreto Dejar el metagaming, chicos Dejar el metagaming No vamos a hacer metagaming, ¿eh? Vamos a ponerlo del Prime Vale, ¿qué podríamos hacer, chicos, ahora? Estoy un poco bloqueado ahora mismo Con todo lo que está pasando Que en verdad han pasado un montón de cosas, ¿eh? Qué buena esta música, ¿eh, macho? Buah Me encanta Me recuerda cuando íbamos a la discoteca, ¿eh? ¿Te acuerdas? Ya, es Cuando no te lo veías un Colin, ¿no? Nada que no Bueno, yo te recuerdo que yo Yo me caso antes que tú, cabrón Me caso antes que tú Bueno, yo es que no me he casado Yo soy de solo una mujer No, gracias Hay que ir de flor en flor Sentar la cabeza es para... Para ti Madre mía, a ver más que no conducías en el ejército, crack Vamos a ver si hay alguien por aquí Que quiero unas paletillas, macho Hola, buenas tardes Me cago en la puta Hay armas ahí, pero no son armas Eso, bueno, lo de los polis Hola, buenas Creo que no hay nadie, ¿eh? O me parece a mí No, pues creo que el de arriba sí que vende Tiene ahí una maquinita de estas Espinatoras Ya, pero es que yo quiero unas putas paletillas, macho Podríamos esperar un momento a ver si viene alguien Ah, pues entonces, mocos Bueno, voy a aprovechar y voy a dejar aquí los 500 Se conduce peor que yo, ¿eh? Yo es que no tengo nada de pasta encima Vamos a ver, porque se supone que hay un tendero Y puede que esté con el badabú ese O igual viene ahora Que a mí lo que me interesa es eso Mira, es ese tío, creo ¿No? ¿O no? A lo mejor es ese A lo mejor es ese tío de ahí enfrente No estoy seguro, ¿eh? Ese de ahí ¿Quién? Ese de ahí enfrente No, puede que sea él No lo sé No veo nadie, ¿tú? Ahí, ahí hay un tío ¿No ves? Mira, mira, mira Está viniendo aquí Ah, pues mira, ah, sí Igual es ese Es verdad, sí, sí, sí Que no quedéis a la investidos, ¿eh? Vamos a esperar Que la paletilla para comer está de puna Que aparcar bien, ¿no? Yo me refiero sin can, chicos El roleo, ¿eh? Yo creo que es mucho más inmersivo Ah, mira, es el tío Ahí está Ahí está, ahí está Vente, vente, vente Se lo voy a preguntar, ¿eh? Antes de que se vaya Corre, 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 corre Ahí está, ahí está Perdone ¿Ese eres del Badulak? ¿Estás encerrado en el Badulak este? Sí, sí, sí Soy Jedi ¿Yedai? De los antes Vale, perfecto Adiós con los Jedi ¡Eh, Jedi! Ah, vale, perdón También te veo Jedi Joder, estás un poco... Jedi, Jedi son los de Star Wars Yo soy el Jedi Vale, vale, vale Perdón, el Jedi Que me pongo nervioso Porque es que todo el mundo me lo dice Y no puede ser Que se nos han tocado unas paletillas, hombre Yo venía aquí y no había nadie A este, a este Yo no, yo muy bien A ver, ¿cuántas quieres comprar? Eh, ¿a cuánto cuesta la unidad? Mmm, 16 Son 14, ¿no? Eh, son 16 No sé dónde has comprado tú a 14, pero... Dímelo pa' ver a qué tengo que denunciar Igual ha subido Fallo mío, fallo mío Vale, pues que haré unas cuantas También yo que sé No sé También 8 paletillas, por ejemplo ¿Ocho? Sí, es que se me ha antojado Y bueno, así la guardo pa' luego en casilla Y eso, ¿sabes? A ver, a ver ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Sergio Si te compro 20, me regalas 5 Efectivamente Solo por ser tú, Sergio También se me ha cortado el agua en casa Igual también unas botellitas Bueno, atienda primero a estos... Que no te engañe Que esa es una oferta suya No es porque sea tú, ¿eh? Esa es una oferta... ¿Es en serio eso? O sea, te estás riendo de mí No, no, en serio Por cada 20 paletillas que compras Te regalas 5 ¿Cuál es el precio de la paletilla? ¿Me lo podrías decir? Sergio, Sergio, escúchame Yo no... Te voy a decir una cosa Sergio Estos son gitanos ¿Tú te vas a pillar de unos gitanos? Dime la verdad He visto cosas peores en mi vida Sí que la verdad es que... Me parece un poco raro que me digas Por ser tú ¿Yo qué? Si no me conocen de nada ¿Entendés? Pues yo Porque vamos a ver Me has caído bien Te he visto ahí con ganas de comprar paletillas Sí, porque se me ha antojado Pero otra cosa es que esas gilipollas Eh... Vale, mira Mira, mira Mira, por ser tú Porque los gitanos me las liado Te regalo 7 Que eso no se lo hago a todo el mundo Si me regalas 10 Trato hecho Y le doy 5 a ellos, hombre Por un buen gesto Si te regalo 10 Te compro a 30 No, el trato es este Si quieres que me fíe de ti Y compre mucho más Coño, Paquito, hijo Hostia, Sergio, ¿qué pasa, hijo? Eh, atiende a esta gente Y ahora nos atiendas a nosotros Si llegamos a un acuerdo Venga, no tenemos prisa ¿Quién va? Paquito ¿Qué pasa, niño? Te veo más blanca ¿Qué pasa, niño? Come... Hola, buenas tardes ¿Qué pasa, niño? Come... Diez cervecita, niño La más fresquita que te hella Efectivamente, venga, niño Vale Parecen góticas, te lo juro Fresquita, ¿eh? Otra vez con que parezco góticas Al final te la llevas puesta Es que es verdad Eh, no, no, tranquila Escúchame, escúchame Vale, serían 60 dólares Vete preparándolo Venga, niño Te estaban mirando Eh... Nada, me estaba atando los cordones Ahí, un poquito y tal No tengo cordones No tengo cordones Toma, lo que llevo encima Tú sabes que no haces puestos Tengo rolos de estabilidad Yo, ya, gracias Eso Nada, niño Que tenga un buen día, ¿eh? Que tenga un buen día Sí, sí, hoy no he tenido Hoy no he tenido buen día Pero bueno, espero tenerlo Paquito, ¿eh? Ánimo, ánimo 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 ¿Qué pasa, niño? Escúchame ¿Qué tal, macho? ¿Cómo te va la vida? No te moras nunca Una puta mierda He salido del casino Pa' ir a... A por pastillas Y cuando he sacado dinero Ha venido un noto Y me ha pegado una torta Igual... Toma A este la han pegado también Un par, pero bueno Escucha, escucha, escucha ¿Estás atracado, paquito? ¿Qué va? Un noto, un simbete A mí ya me mando una hostia, ¿eh? ¿Qué dicen? Sí, sí Me ha llevado al hospitalito Ah Ah, vosotros los que estabais en los pita claros Es que yo estaba debatiendo ¿Qué estáis, ya con los secretismos o qué? Están ahí estos aquí Pues sí, sí, sí Escúchame A mí dos tontos Por lo visto Que se han calentado Y aprovechado uno para darle por atrás A no sé qué hostias A lo traición, vaya Uff, perdón Que como los encuentren los reviento Me ha calentado Vaya pollardante, mi herero Perdona, perdona, perdona Fue sin querer, fue sin querer Que iría a ponerle una cosa A ver, vosotros estábamos unas copas, ¿eh? Unas copichuelas o qué Escucha Vamos a hacer eso al final Vamos a hacer las paletillas Ah, vamos a hacer una cosa Yo te compro Te compro 30 Me regalas 10 Y yo le doy 5 a estos hombres Está muy bien 30, lo que tú me has dicho, coño Sí, sí, coño Y me las dejas a cuánto? A 14, ¿verdad? Eh... No A 16 cada una Ah, 16 Ah Vale, vale Bueno, tranquila, coño Tranquila Que soy canario Pero aquí en los actos La hora de retraso es normal No ha pasado nada Yo lo he visto Vale, perfecto Pues venga, vamos a hacer eso Eh, voy a sacar dinero Dime cuánto es y saco dinero Vale, bueno 30 paletillas, ¿no? Sí Joder, no paro de escuchar un voces Esta gente pega unos chillos De abajo Susurra, susurra Sí, sí, sí Susurrando Ahora, ahora, ahora Ay, Dios mío Aquí me voy a comprar 480 480, vale Perfecto Me tienes que dar 40, ¿eh? Tú sabes quién te la ha pegado Si no lo digo yo ¿Qué tal yo puedo decir cosas? Eh, a ver esas paletillas Bueno, el Paco lo sabe ¿Cómo o qué? Ah, pues entonces Paco Me cago en la madre que me parió Eh, pero no, no, no A ver Cuidado, ¿eh? Que yo siento ilegal, ¿eh? A mí, a mí que me la quince Ahí tiene 480 Es ilegal Es que por lo visto Con la capucha Doy pinta de ilegal 480, ¿no? Vale A ver las paletillas Que las vea Vale, perfecto Sí, me voy por aquí ¿Te piensas que te voy a estafar? No, no Lo que quiero ver Es que estén en buen estado Que igual a las 40 Claro, gollo Agüe 10 Déjame un momento Que eche un vistazo Pues llevo un par de días Por aquí, la verdad Así, así es ¿De qué? ¿Trabajando de...? ¿De qué? Pues bueno Ahora mismo estoy de basurero Y bueno Poco a poco lo intento Todo el mundo Todo el mundo Es pesado de basurero Niño Escúchame ¿Solo trabajas de eso? Sí, actualmente sí Solo trabajo de eso ¿Y no te interesaría Ganar un sueldito extra? ¿Legal? Digamos que no Pero vamos Que si quieres llegar A algo en esta ciudad Y ser una persona importante Haciendo cosas legales Lo tienes Lo digo Veré que puedo hacer Lo que podemos hacer es Que no sé si hacerlo Es que no te voy a engañar No me traes buena espina Con lo que más querido Entonces Hay que jugar Con las palabras Ya tú sabes Vendedor Tiene que saber Cómo ganarse a sus clientes Entonces yo Pues bueno Te puedo hacer Una Ofertilla De dejarte Las paletillas Un poquito más baratas Si tú Aceptas Ganarte un dinerillo extra Me lo voy a pensar Un dinerillo extra Pero ¿Qué tendría que hacer exactamente? Bueno Tú Cuando te lo pienses Vienes Y yo Te explico ¿Vale? Venga Dame tu teléfono Anda Y lo pensaré Por si acaso No es algo Que vaya a elegir A la ligera La verdad Claro Claro Te lo puedes pensar Sin ningún problema Dime el teléfono A ver 2-5-0 Guión Yo estoy Pallo canario ¿Cómo va? 1-1-2-2 Te lo repito Por si acaso 2-5-0 Guión 1-1-2-2 El Yeday Armille Niño Más fácil Pallo canario El Yeday Armille O el canario Vale Un momento Antes de nada Toma Tus 5 paletillas Como he acordado Por el buen gesto Esa es Y el dinerito Para mi Que no me has pagado Pues se me había olvidado Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Porque no me iba a pagar Espera un momento Ponte un poquito Para aquí Me voy Vale Yo estoy trabajando En el vado Tranquilo Muchas gracias Niño A ti A ti 4-30 ¿No? Aquí tienes 4-30 4-30 Era el 4-80 Ah perdón Vale vale Voy 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 Déjamelo Pero no Dame 4-30 4-30 Ahí van los 4-80 No quiero yo tonterías Ah Vale vale Pues eso Si estás interesado Eso es favoritismo Me mandas un mensajito Pues el ataque es nuevo Y le vende más barato No No Escuchame una cosa Vale Cristian vamos a ver Tú y yo no somos Colegas Eh pues claro Somos socios Pues entonces Callate la boca Hostia Ah vale Yo me callo No pasa nada Entonces eso Sergio Si te interesa Ya sabes Me mandas un mensajito Nos dejamos ver Y Hablamos las cosas Vale Si sin problemas Le echaré Le daré una vuelta Eh pues eso A ti te gustaría Ganar dinero Porque es que ya te dije Hombre a ver Esa es una pregunta Un poco para tontos No quiero decir Si tú le dices a alguien Te gustaría ganar dinero ¿Qué te va a decir? No pero espérate A ver Vamos a ver Pero son con temas delicados Niño yo te aviso Claro claro Vamos a ver Uy delicados Yo sé lo que es Yo sé Escúchame Yo sé lo que es Estar haciendo rutitas El Paco el cabrón El del basurero Está fijo dando rutas 1 Y entonces el tema Vale Entonces con las rutas 1 No sale muy restable Y entonces yo Yo Sé por donde te mueves Sé que Un dinerito extra No te viene mal No no está claro Está claro que El dinero hace falta Y bueno Pero si a ver El tema es que no sé Por donde voy a tirar Tengo varias ofertas También he conocido gente Y estoy dispuesto A hacer cosas Pero Tú puedes elegir a quien quieras ¿Vale? Eso sí Quizás Las otras personas No te hagan la oferta Que te voy a hacer yo Vale Está bien Lo tengo en cuenta Tengo en cuenta Y ya tú decides Sin rencores No pasa nada Vale Échate un poquito para el lado Me estás volviendo nervioso Con la cara aquí tan cerca En serio En serio Me incomoda Si la verdad es que Debe ser Que te pusiste tú Donde estaba yo En fin Caballeros Un placer Yo me voy ya Que vaya bien por la ciudad Espero que estén buenas Si no volveré Aquí te ven todas las mejores Tienes cuidado Que Es verdad Por ahora El mejor tendero que hay Niño Este es el mejor tendero que hay Claro A ver Se lo he dicho Cristian Que le he explicado Lo de Por qué le he dicho Que es solo por él Y tal Lo de las ofertas Pero No se ha fío de mí Y es porque Joder Mira Os habéis portado bien conmigo Habéis tenido un buen gesto Voy a hacer lo mismo No voy a decir nombre Pero sé de alguien Que está vendiendo paletillas Más baratas Igual eso no sé Si te perjudica Tranquilo Rafiki Sabemos quién es Que cabrón Era ese El negro El negro Hijo puta Ese era O sea que está contigo En el ajo ¿No? Claro Vamos a ver Yo ayudo a Rafiki Rafiki se tiene que buscar la vida Entonces yo se las vendo Un poquillo Más baratillas Y él las vende Aún más baratas El cabrón Yo no sé cómo lo hace Pero no sé dónde obtiene el beneficio Sí, no Yo sí Gana poquito Pero gana Claro Aquí tengo que en familia Es cual le gana metro Vale, vale Sí, le conocí antes Ahí en el aparcamiento Y bueno pues Me vendí unas limonadas La verdad A ver, pues no te voy a engañar Seguramente te vea poco Las limonadas se las vendí yo Claro, claro Te veré poquito entonces Lo que pasa que ahora no estaba Escúchame Que lo mismo El Rafiki te vende por otro Ya te lo digo ya Que el cabrón ese se vende por nada Bueno Yo me voy ya No molesto más Cualquier cosa ya Te daré un toque Claro, hombre Un avisa Y vemos Venga Adiós caballeros Buenas tardes Que cabrón el Rafiki Que estamos de clientela El Nautica ha desaparecido Y ahí está el este Ese es el Rafael, ¿no? Vale, chicos Si no os importa ¡Eh! ¡Ten cuidado, hostias! Casi me atropellas, macho A ver si me atropellas, ¿eh? Si tú estás en el medio Una polla Yo estoy aquí Y por aquí no tiene que pasar El puto coche, vaya Bueno, sí No me va Que me pite, ¿sabes? Vale Dame un momento, chicos Que voy a Voy a aprovechar Para hacer una cosa, ¿vale? ¡Hostia! ¡Me cago en la puta, Rafael! ¡Ya te... Me cago en la puta No puede ser Rafael, hostia ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hombre, ¿qué tal? Pues mira, mira, tío Que se me ha ido la mente Y me ha echado de la ciudad, macho Y hasta que he podido volver a entrar Madre mía Cómo está el aeropuerto, de verdad Está jodido Sí, ya lo he visto, además Yo qué sé Digo, ¿qué le ha pasado a Rafael? Además estábamos ahí tan tranquilos Bueno, no sé Sí, sí, o sea Me he vuelto un simente Y pues mira Nada pasa eso Y nada Venía por algo de comer Y estoy ahí con el taxi A ver si da buenas rotillas ¿Tú qué tal? Bien, aquí estamos Te encuentras bien Te veo que tienes la cara La cara más roja de lo normal Ah, no No, la cara la tengo así Eso es de nacimiento Soy así de feo No podemos hacer nada más Ah, vale Pues antes no se te veía así Que tengo unas cuantas paletillas Si quieres, ¿eh? Que sea una paletilla No, acabo de comprar No te preocupes Oye, por cierto He venido a la ciudad Y me había olvidado Claro, como no tengo tu teléfono Pues no sabía si estabas por aquí o nada Pero bueno, mira Hacía suerte encontrarte No lo tienes el teléfono No, yo te he dado a ti el tuyo Pero tú Yo el tuyo no lo tengo Rafael no si no fiarse Paquito el Tramas Tramero del Budo El Erna y este El Rafiki Ya hoy tienen lo peña, ¿eh? Mira si te ha llegado, Rafael Sí, me ha llegado Lo puedo ver Oye, pues escucha, Sergio Una cosita Eh, voy a ir a dejar el taxi, ¿vale? Y si estás por la ciudad Si quieres hacer algo Te recojo con mi coche O lo que sea Pero tengo que hacer Un poquillo de trabajo Que es lo que me toca ahora Sí, no te preocupes Dame un toque luego Si estás por aquí Podemos hacer algo, claro No hay problema Venga, vale Voy a dejar el taxi Sí, ten cuidado, ¿eh? Toma, llévate una paletilla Llévate una paletilla, hombre Tengo unas cuantas Hostia Tú sí que eres un amigo Hombre, Sergio ¿Qué haces por aquí? Eh, ¿le conozco? Hombre ¿No te les ven a los macacos? Me cago en la puta madre Que te parió Desaparece de mi vista, cabrón Vaya, vaya, ¿eh? No ocurre, amo No, no ocurre nada No, no, no ocurre nada No te preocupes Hablaré ahora con él Sí, tengo que hablar con él en privado Pero... Ya nos veremos Hasta luego No, no, no te vayas Un momento, un momento Antes de irte Hablamos, vale, Rafael Es importante Este es el que me secuestró Hijo de puta A ver, vente por aquí Un momento, un momento Antes de que me secuestró, loco Cago en Dios Ya decía yo Casi me asocié Hostia, cuidado ¿Qué haces aquí, cabrón? No me traes más que mal augurio, loco ¿Cómo que cago aquí? Pues comprar comida ¿Tú qué piensas? Ya, ya, ya Que bueno ¿Dónde está tu coleguita Goku? He intentado hablar con él antes Pero no está disponible Creo que ya tiene que salir de viaje Eh, sí, ya mismo Mira quién está aquí El macaco ¿Quién es? ¡Hasta luego! No es el macaco Hasta luego Es que no lo había reconocido ¡El macaco! Sacapuches ¿Qué pasa macaco? ¿Qué tal? Mira que tengo aquí, loco Hostia, cuidado, eh Cuidado Guarda eso Que no te está calentando Se está yendo por otro lado Me lo compré Me lo compré por ti Es que esto no nos... ¿Para qué, hombre? No tengas miedo ¡Halo, Paquito! ¡Halo! 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 Tengo llevado alguna charla, eh? Bueno, pues cuando quieras Ya tienes mi número, ¿no? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Yo y la policía No, es problema Lo tengo, lo tengo Bueno, la policía Seguramente también lo tengo Que nada, que cuando quiera Me voy a pillar Te espero ahí en el coche ¿Sí? ¿No querías tú hablar Con este hombre? Si quieres, hablo en un momento Yo me voy a ausentar Si quieres Ah, ¿no? Ah, vale, vale No, no, no Vale, perfecto Bueno, Paquito, hijo Y Paquito Estoy con el Paquito El otro ¡Macaco! Madre de Dios Nos vemos, hijo ¿Y tu compañero Es el Goku? El Goku ese Ha tenido un problemillo Ha tenido que salir de la ciudad Y no sé cuándo volverá Está de vacaciones O algo de eso No sé Vale, vale Oye, pero escucha una cosa ¿Tú tienes un jefe o algo de eso? ¿Para lo que hacéis, tío? Bueno Podemos trabajar solos Tengo un montón de ofertas No sé qué hacer, gente Estoy súper rayado, eh Tengo un montón de ofertas De la gente De cosas que hacer, eh No se puede decir, hombre No, bueno, dame el número o algo Llamo yo Y me lo dicen ellos Es que no hay confianza Todavía suficiente Para que yo diga esas cosas Si me has cogido Me cogiste en coche Oye, cuidado Pero te cogiste en coche Y todo Y no soltaste Y me ofreces a estas porritos ¿Cómo que no hay confianza? Hombre, pero no es lo mismo, eh Venga, hombre Enrollate Nada, nada El número de teléfono Lo siento Ya tienes el mío Con ese es suficiente Tengo que, mira Tengo un montón de ofertas, eh Hoy salía de un montón Así la polla, macho Salía de un montón, eh Bueno, no haces nada Porque no quieres, eh Yo creo que con el rock Yo creo que con el rock que estoy haciendo Yo creo que valdría hasta para Para algún rol en plan serio, ¿sabes? Bueno, pues ten cuidado por ahí, hombre Venga, estamos Venga, hasta luego Adiós, adiós Te lo hago, hombre Vale, me parió Este es mío ¿Está mal puesto? Coño, pues Si, coño Tienes que ponerlo aquí dentro Si no, bloqueas Solo hay un desastre, perdona, eh No lo tengas en cuenta Y no digan a la policía, eh Que por ahí un tío He conocido ahí uno Con más mala hostia De un tal Cano, tú Fua ¿Le conocéis vosotros? Ah, pero eso porque tienes que Ese tienes que conocerlo un poquito más Saberlo llevar El Cano es buena gente Ah, es buena gente Parecía un hijo de la gran puta Que flipas, eh A ver, a ver Descuídate Tienes colegas negros Pregúntale al remis Tienes mucho problema con los negros, eh Pregúntale al remis A ver si es buena persona o no Ah, sí, al remis Al remis No me gusta Me que te dicen Nada, pero A ver Si lo tratas bien Este va a tratar bien, ¿sabes? No sé Tienes que tener cuidado Los cojones Que yo por ser Si, ahora no me tenemos niña Y mi hermano también Si, bueno Pero pues que esto La alien un poquito Bueno Bueno, no No he girado más tiempo Venga Buenas noches a todos Adiós, adiós Chao Hermano, ven para acá Que hay que hablar Niño Espérate, voy a cabrar el este Vente Eh, es mi Tú también Está abierto, ¿no? Qué arte, ¿no? Pues Joder Hoy se ha liado ¿Qué ha pasado al final? Un montón de cosas Lo del dinero Hemos conocido a Rafael Al Paquito también Lo que sé Un montón de mierdas Esto La verdad, a ver Todo, todo No quiero hacer El que mucho abarca Poco aprieta, ¿eh? O sea que no hay que No quiero ser greedy Eh, a ver un momento Ya que estoy aquí Eh, voy a pillar Voy a pillar una Una de estas Espera un momento Venga, hijo Hijo Madre mía Claro, como tú no pagas La gasolina, cabrón No, la he pagado antes Crack Eh, pásame diez pavos Anda Pásame diez pavos Eh, tengo cero Literal Vale, pues voy a sacar Vale, ahora vengo a llamar Intento Mi personaje es una rata Que de puta madre, ¿eh? Es una rata mi personaje Que te queda esto Sí, pero escuchad Yo solo digo una cosa He entrado sin O sea Hemos ganado pasta al final, ¿eh? En lo de Hemos ganado mucha pasta, de hecho Yo no tenía De dinero ni de coña Vale, ya está, ¿no? Ya lo he comprado, ¿no? Y a ver esto Cómo funciona ahora Yo hago esto Se supone que así ya vale, ¿no? En plan Repostar, ¿no? A ver cuánto sube Esto está bien, yo creo ¿No? Con estos Estos son diez litros, ¿eh? Que diez litros está bien, ¿no? Que a mí me puedo poner ahí Y llenarlo a full ¿Venga, espabilas o qué? Sí, ya estamos Tienes que darme un momento Vale, un momento, chicos Vamos a ver, tío Vale, antes de seguir Voy a agradecer rápidamente Todos los subs y todo eso, ¿vale? Gracias a todos Dragon Ball Gracias por esos siete meses Señor Hosu Seis mesecitos Uridubi Diecinueve meses Winkupo Tres euritos Skancy Cuatro meses Nestic Diez mesecitos Prodigy Seis meses Exviso Diecisiete meses Forber Doce Cuatro mesecitos Mercuri Siete meses Rodres Dos mesecitos Nimeria Gracias por esos cinco pavetes Winkupo Tres euritos también Josem Flo Dieciséis meses Mechaiban Trece meses Nicolai Doce meses Te quiero Daniele Dieciocho Azoe Gracias por ese prime Bastian Bessa Trece mesecitos Erdargo Seis mesecitos Asurak Siete meses Respald Tres meses Carlocks Star Warrior Nimeria Niberazos Resulón GG Maglister Brown Sefnai Gracias por esos cuatro meses David Gracias por esos doce Palcamora Gracias por esos tres meses Enasgrow Siete mesecitos Nolo 98 Siete meses Antropes Cinco meses Tito Bold Gracias por esos trece meses Yasemos Pasemos Gracias por esos trece meses también Kuro Bane Kitty Cobain Wohan Miojin Luis GG Darkie Veintiún meses Tiger Anya El Kaiser Ibitsu Jackass Pedro Málaga Johnny Mason Bepower GG Lengua Pico King Nestor Damaga 14 Vampit Liquid Soundbeer Sergio 200bit De Venice Doctor Gago No es Creo que es Gracias por esos diecisiete meses Necro P Siete meses Lasopi Loquete Trece Dextroy Maquinote Imac Poleredia Sputnik Soy Exit Fernando Poulos Ulises Amore Veintiún meses también Diego El Mere Kenny ha regalado una suscripción a Ojefran Frickimario Albert Nueve meses Danihu Renkanijim Dos mesecitos Boonmeister Desanlo Spitiver Nailand Deadmonk Jun Cotasaurio Es posible que me deje a alguien seguramente Davos Raptor Go Cerdargo Gracias a todos chicos Vamos a seguir Os recuerdo que en el Prime os podéis suscribir al canal de forma gratuita Si os gusta lo que hago y que queréis apoyarme podéis hacerlo Y luego hablamos de diferentes cosas Vamos a seguir con el roleo para no cortar el rollo chicos Luego os hablo de cosillas Vale Alex ya estoy lo siento Nada tranquilo venga tira Algún sitio que quieras ir No te has planteado entrar a varios No tengo preferencia la verdad No solo puedo estar en uno chicos Solo se puede estar O sea si estoy en despistado no puedo estar en ninguno más Y quiero estar aquí porque me va a hacer mejor Vale pues echamos un vistacito A ver donde podríamos ir A mi me ha dicho Rafa que luego me llamaría a lo mejor Pero No se si tu quieres hacer Rafael el de antes El de asista Ah Me dijería Rafa Nadal o algo loco Ah ojalá Vale a ver donde podríamos No se si podríamos ir a un sitio en plan ¿Cuál es el bar ese? ¿Cuál es ese bar? ¿Cuál es el bar ese que había interesante? Un momento Eh What? No se cual Si nos lo dijo Russell ayer ¿No te acuerdas? Que había un bar por aquí de la hostia Si me acuerdo pero no me acuerdo O sea no se de que nombre No se cual era Chicos alguien sabe decirme donde está el puticlub Donde está el puticlub Bueno es que aquí hay varios de estas Bueno realmente claro Yo no puedo Eso no puedo saberlo O sea no me lo digáis No me lo digáis No me digáis nada No me lo digáis Tengo que mirar por aquí a ver donde está No me digáis nada Aquí tenemos esto de aquí Y esto de aquí tenemos Y puede que sea esto A lo mejor Yo no estoy seguro Eh Vamos a echar un vistacito por aquí A ver que hay Un momento Un momento Ha mandado un SMS Rafael eh A ver que dice Y te comento Yo no voy a fiar ese tío eh Eh Se llama Rafael no fiarse Lo he puesto en la agenda O sea que cuando eso te digo todo eh ¿En serio? Así que Si eso es Eso es Ahora he hecho bien 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 Voy a un garaje andando a por mi carro Si quieres quedamos en uno Vale Vamos a contestarle Espérate Eh ¿Qué te parece? Quedamos con este hombre En plan Yo tampoco me fío Pero no te gustaría saber de qué palo va O qué es lo que puede ser Le he dicho que ahora vamos en un momento a un sitio A ver a ver ¿Qué te ha dicho? Que vayamos a un sitio En serio No no a un sitio no Que él iba a coger un coche Y que bueno Que si queríamos hacer algo Eh No perdemos nada Me gustaría saber Bueno si igual la vida Claro Si casualmente nos reventa a tiros O aún nos atraca ¿Tú crees que Rafael Taxista No va a pegar un tiro? No lo sé Rafael No conozco a Rafael Ya yo tampoco Pero me ha dado dinero y todo O sea quiero decir Es que a mi lo que no me cuadra Es que me ha dado bastante dinero antes En plan Ha sido demasiado amable Y por eso No me puedo fiar de él Por eso Pero bueno Con todo y con eso Podemos ver de que palo va Somos dos personas Tú tienes un cuchillo ¿Me explico? ¿No? Eh Vale Bueno Escucha Cuida que el tonto este de aquí delante El calvo Te va a dar una hostia Que no sé que le pasa por la cabeza Mirado 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 A ver si me manda la ubicación Y vamos Arranca 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 Vale Está en el garaje central Me ha dicho ¿Sabes cuál es ese? No Voy a mirar A ver si sé cuál es Supongo Arranca central Que será este de aquí ¿No? El Este El de alo de ese El blanco Sí Yo creo que es este Ese Creo que es ese ¿Verdad? Vamos para allá Por cierto Un momento Un momento Me ha mandado la posición Tú Sí, lo sé Me quedo aquí Me quedo aquí un momento Vale, sí Está eso Me ha mandado la ubicación Y supongo que ya se habrá actualizado Y supongo que ya se habrá actualizado solo Sí, vamos a ir para allá Por cierto No te lo he dicho antes Pero me ha dicho De que podemos De que podríamos ir a cazar A mí es que no me llama mucho Lo de la cacería Cazar animales ¿Qué vas a cazar? Yo tampoco Se lo he dicho Ya Pero es que dice que te sacas un buen dinero Paso, paso, paso Eso tú A mí no me llama mucho la atención La verdad Y escuchá ¿Y la pesca? ¿Se puede pescar por aquí, no? Pues es posible Es posible No, se te daba bien el pescar, ¿no? No se me daba mal No se me daba mal Con mucho ojo ahora, ¿eh? Mucho cuidado ¿Qué pasa? No me fío yo de esto Básicamente Ah, vale Estamos aquí ya A ver O sea, Rafael Parece un puto Mafia Si no me jodas ¿Ese coche es suyo? ¿Qué pasa, chicos? Rafael Hola, Rafael ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese coche Mira, ven, Sergio Te voy a enseñar mi coche ¿Ese es tuyo? Ese de ahí Ese, ese, ese Este no es taxista No me toques la polla Mira, ¿quieres ver lo que hace? Sí, sí, por supuesto, claro Este tío de taxista no tiene nada No me toques la polla ¿Sabes? No me toques los cojones Ahora Como ni un mal server Atento, ponte el cinto por si acaso, eh No nos vamos a ir a ningún sitio Pero por si acaso Eh, debería guardar mi coche ahora Bueno, vale, dale, dale Sí, sí, no te preocupes Si no nos vamos ¿Dónde está aquí? No, no, tranquilo Que no me voy Que no me voy Yo no me fío de este tío nada, loco ¿Qué es el Sergio? Sí, sí, sí Simplemente está enseñándonos hacia el coche Si no, nos íbamos Baja, baja Sí, sí, te escucho, te escucho Que no me escucha, que está sordo Que te escucho, te escucho Es que me ha mareado un poco O sea, ¿este tío quién es? ¿Este no era el que tú esté? Ya no sé si es, eh No lo sé No lo sé Es que puede que sea Se parecía mucho este y el otro Fíjate bien Se parece al que te ha pegado a ti Pero no estoy seguro si es ese Es que no lo sé No sé Yo creo que es el que ocurre con nosotros Pero no lo sé Un momento Rafael, ¿tú le conoces? ¿A este chico? A este de aquí No, no me suena de nada Sí, aquí no se puede hacer nada Aquí no se puede hacer nada Voy a aparcar el coche mejor Vale, que aquí molesta un poco Sí, yo también, yo también Sí, esto es seis zonas A ver, esto aquí no A ver, a ver Os voy a explicar eso Para que lo sepáis, ¿vale? Esto es una zona segura Tú no puedes Liarla aquí Con un rol previo Pero si ha habido un rol previo Sí que puedes, ¿vale? Si yo, por ejemplo Estoy persiguiendo a un tío Y entro aquí No es una zona segura El tío no se salva ¿Me explico? A no ser que vaya a la comisaría Ahí sí ¿Entendéis? Espera, espera Que voy a guardar el coche Bájate, Alex ¿Hola? A ver, está Eh, un momentito Tengo un par de preguntillas Rafael A ver si me las puedes contestar aquí Sí, dime ¿Cuándo te va a costar ese coche? Por curiosidad Está muy guapo, ¿eh? Este 25.000 Ah, ¿solo 25.000? Sí, este es barato Bueno Y se conduce perfectamente Si queréis Os dejo que lo conduzcáis ahora Pero por favor Despacito Que las vueltas luego me llegan a mí Sí, yo no me... Yo no quiero cogerlo Que no soy muy bueno al volante La verdad Lo único malo es que de dos plazos Si somos tres Es mejor que vayamos en el tuyo Entonces Si queréis hacer algo conmigo, claro Sí, hombre Por supuesto ¿Qué te voy a preguntar? Rafael Yo Sinceramente Lo que es el taxi ¿Te da para este tipo de lujos? Pues La verdad es que sí A ver Yo lo que te dije antes Yo este carro Me lo compré Simplemente Siendo basurero Pero el taxi En los pocos días que llevo Me ha dado bastante Más que la basura Vale, vale Que no se me da la sensación Que vivir demasiado bien Para ser un taxista Bueno En esta ciudad Siempre hace faltan taxistas Y hay poquitos Entonces Pues como se harán Estamos bien cotizados Entiendo Vale Podríamos dar una vuelta o algo No sé Vamos a preguntar a mi colega A ver si hay Algún sitio que podamos ir Algo que sea interesante ¿O qué? Pues Mira Yo debería ir a cambiarme Porque como ves Tengo las somaqueras un poco rotas Debería ir primero a una tienda de ropa Y luego ya Lo que queráis Podemos ir a cazar Podemos ir a dar una vuelta Lo que queráis vosotros Vale Vamos un momento Espérate Eh Alex ¿Estás ahí? Igual está hablando por teléfono Vale Por mí sí Por mí podríamos ir Si queréis a Podríamos ir Si os apetece algo de A cambiarte de ropa Que la verdad es que Lamentable Y lo de cazar No me desagrada Pero no sé cómo funciona Es que me da un poco de mal rollo Lo de los animales y eso Yo te lo explico Simplemente Vas a un coto de caza privado ¿Vale? Que tienen animales en crianza y demás Y ellos mal Lo tienen vigilado Ellos te prestan un rifle Y te dan unas pocas de clase Yo De todas formas Yo ya he ido Yo les puedo enseñar un poco Cómo cazar Y simplemente Cazas Coges Lo que te dé el animal Lo que le hayas dejado Y puedes hacer las cosas O lo puedes comer O lo puedes vender Eso ya como tú veas Eso sí Cuida con las armas Nada de dispararse entre unos a otros Ni nada Eso es peligroso Sí, sí Mira quién está ahí Alex ¿Qué pasa? ¿Quién está? Esa no es la rusa de ayer Ah No sé Desde aquí no la veo La verdad Sí, mira aquí En frente A ver que sí la veo Pero que no la veo bien Te estoy diciendo Y menos si la ropa está de curro Parecía ella Por la menina ¿Te gusta o qué? No, no, no Que va, que va Vete a preguntarle Para nada Para nada ¿Quiere ver si es ella? No, no, no quiero No quiero historias Encima está con el otro Tonto Bueno, bueno A ver Es una chiquilla Tampoco pasa nada Para preguntarla ¿No? Sí, está claro Pero que no quiero historias Con el otro Es que ya te contaré Se ha habido movida Con ese tío Ah Vale, vale, vale Ahora lo que pasa Que el otro está fecado Algo de eso Entonces, pues eso Lo que queráis hacer Si queréis hacer otra cosa Yo estoy dispuesto a cualquier Vale, vamos a preguntar Ahora y vamos viendo Vale, perfecto ¿Y qué tal? ¿Cómo va tu día en la ciudad? La verdad Bastante movidito No te quiero engañar Ha habido un poco de todo Al final he salido ganando dinero Algo que ha estado bien He conocido mucha gente hoy Quizá demasiada para mi gusto Y no sé Un poco de todo Muchas ofertas nuevas de trabajo Algunas que no pintan nada bien Otras que son interesantes Si tengo la cabeza Ahora mismo Que me va a reventar Pero por todo lo demás No está mal Mira, consejo de persona adulta Yo respetaría siempre la ley Yo buscaría un trabajo legal Es cierto que los trabajos ilegales A lo mejor te pueden dar más pasta Pero ya sabes lo que conlleva Como seas desrevido O lo que sea Buf, eso luego es un marrón Que flipas Ya, lo sé, lo sé, lo sé A veces Esto es como todo, ¿no? Puedes vivir más tranquilito y bien O por el contrario Puedes ganar un poquito más Pero no vivir tan tranquilo La verdad es que yo siempre He sido una persona muy tranquila Y hasta allá de hoy lo soy Pero no descarto otras cosas No lo sé Yo, si te mueves por la legalidad Siempre estoy aquí El problema es cuando te metes Por la legalidad Yo no quiero saber de esos temas Porque yo soy alguien legal Y no me interesan esas cosas No sé yo, Rafael Este es engañado, Rafael De todas formas Si buscáis trabajo legal Yo preguntaré Si queréis ser taxistas Yo puedo preguntar Y a ver qué me puede decir el jefe En algún momento Vale, perfecto No hay ningún problema De todas formas Ya te digo, Rafael La verdad es que, mira De las pocas personas Que he conocido hoy La verdad es que Tú has sido una sorpresa grata Sinceramente Yo, yo, mira Todas las personas que me conocen Siempre dicen que soy una buena persona Y yo particularmente También me lo considero No me gusta hacer maldades No me gusta molestar a nadie Y como te he dicho antes El dinero es dinero Pero y la amistad Que eso no se puede Está claro, está claro Rafael, no fiarse Aquí lo tenéis, chicos Claro que sí Vale No sé si Alex quiere venirse O lo que sea Y... Podríamos ir a lo de la ropa Voy a preguntarle Se lo voy a preguntar, ¿vale? Vale, vale Eh, Alex, ¿estás ahí? Dios Ah, perdona, perdona Que... Es que estaba... Estaba cenando Estaba cenando Este no es el mismo, yo creo, eh Yo creo que no es el mismo, macho Se parece, pero no es Creo que no es él, eh O no lo sé Espera un momentito Me están mandando un mensaje ¿Sí que es? Pero no es Bueno, mi personaje piensa que no es Yo pienso que no es Ya, ya lo sé, ya Voy a echarme un cigarrito A ver si viene este Sí, pásame una, anda Me he quedado sin él Espera, yo te invito Ahí tienes Ah, esto es vida, esto es vida Bueno, ¿y qué es, Sergio? Cuéntame ¿A qué aspiras en esta ciudad? Pues, la verdad Busco... Yo qué sé La verdad Cambiar un poquito De los aires que tenía En la otra ciudad Vine aquí, la verdad Y bueno Es un poco duro Perdí a mi mujer E intento, pues, nada Algo tranquilo Quiero vivir normal No pienso tampoco hacer nada Del otro mundo Simplemente, pues Estar tranquilito Tener un círculo De amistades cerrado Y pasarlo bien Y ya está Pero bueno En esta ciudad llevo poco tiempo Y me estoy calentando La verdad Te lo digo Te acompaño en el sentimiento Yo también perdí a mi mujer Hace poco Se llamaba Cristina En paz descanse, Cristina Allí en el cielo te espero Y bueno, pues Se lleva Te espero el cielo, Salres Pero hay que llevarnos El día a día A ver Qué remedio Bueno Hay que pasar página Y ya está, Rafael Es lo que hay Intenta no engancharte Qué remedio Intenta no engancharte Una maquinita Como hago yo Que eso No te va a traer nada bueno Yo cada dos por tres Estoy la puta máquina Y no gano dinero Hoy he tenido la suerte Y estoy contento por eso Pero seguramente mañana ¿Qué va a pasar? Me gasto mil, dos mil, tres mil Y voy a salir con un cabreo De puta madre Y sin un puto duro Y no tengo Es que no sé qué hacer No sé qué hacer Igual necesito ayuda Pero es que no sé qué hacer Siempre estoy ahí La puta máquina La puta máquina Y me da igual Ganar o perder Yo siempre quiero ver La típica sensación De voy a ganar Voy a perder Es lo que a mí me llena ¿Sabes? Si antes un tío me ha dicho No, voy a echar yo Mil pasos Y he dicho No, no Déjame el dinero a mí ¿Entiendes? O sea, yo necesito sentir Esa mierda O sea, eso se llama adrenalina La puta adrenalina La adrenalina que te da Que te sientes ahí Cuando ganas Ahí el pastón Madre mía Qué subido te da eso Sí te comprendo, Sergio Te comprendo Bueno, me cago en la puta Me van a salir a final canas De tanto esperar Sí, voy a preguntarle Si no, lo vamos tú y yo No te preocupes Alex, perdona que te molesté Ah, te iba a quien Alex, perdona que te molesté Nos vamos a ir un momento A comprar ropa para Rafael ¿Te quieres venir o te dejo aquí? Y venimos luego Eh, sí, claro ¿Te vienes, Irina? ¿Coño? Pero bueno Si luego se trabaja Coño Vente, hombre Ah, ah, ah Está calva, ¿no? Ah, bueno, señor Bonito abrigo Ah, mira Es la chavala de ayer, ¿no? La rusa, ¿puede ser? Sí ¿Azucapliat? ¿Has visto? Ah, no Pero no se lo digas, hombre Eso no es país Ah, no Ah, vale, vale, vale Eso no es bonito, ¿no? ¿Qué significa eso? Sí No sé No sé Que bonito abrigo O algo así ¿Eres tonto o qué? Tú vas por la calle Y dices Azukapliat Eh, bueno Como que tonto Amigo Es muy gracioso, ¿eh? ¿Te vienes o no, Irina? Va Venga, te lo pido por favor Bueno, por favor, no Y yo sé que te quieres venir Ah, pero Así nos conozco de nada ¿Dónde voy a ir con vosotros? Por así Así nos conoces ahora Somos con elis Eh, yo no sé Yo no sé si Rafael va a querer Que venga Perdona, ¿eh? Bueno, es que Rafael lo que diga Hombre, pero vamos en su coche ¿Sabes? Claro, joder Yo me voy Tengo que hacer unas cositas Irina, bueno Pues déjame tu número Y lo tengo que guardar Para la próxima Ah, bueno, pues Espera Que no me sé el número Venga, dale a punto Le va a dar uno falso Le va a dar uno falso Ah, apunta Eh, dime Vale, no, vamos a ir ya, ¿eh? Vamos a ir a lo de la ropita Y ya estaría, ¿eh? Perfecto, perfecto ¿Qué queréis hacer después? Pues no lo sé Cualquier cosilla La verdad que me da igual, ¿eh? Ya, quiero algo tranquilito Si queréis Ah, bueno, entonces Lo de cazar Lo podemos dejar para Para otro rato Podemos ir a tomar algo Ir a ver una buena Sí, sí, por supuesto Por supuesto No, no, el casino no Deja el casino Hostias Bastante me ha gastado ya No creo Bueno, no sé A ver No te voy a engañar Mi colega Pedro ladrador Como es perro ladrador Poco mordedor, ¿no? Ahora mucho Y luego al final Hostia Bueno, aquí nunca se sabe En esta ciudad puede pasar de todo ¿Qué sitios hay aquí interesantes para poder ir? A ver Yo he estado, por ejemplo Es que no he ido a muchos sitios La verdad He ido al Badulak este Y... Y al casino Un poco más Trabajo Pues... Mira, podemos ir a la playa Se puede ir al Puti Club Aunque no me guste en ese sitio Porque yo respeto A mi señora Cristina En paz descanse ¿Qué te pasa? A ver Un momento ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho este último sitio? El Puti Se puede ir al Puti? Lo único que... Yo... Puedes... Puedes probar el pescado O puedes verlo No tienes por qué comprobarlo Pero puedes verlo, ¿no? Yo todo lo ya como carne Pero yo puedo ver el pescado Y lo puedes ver El menú está para verlo Un momento, un momento ¿Entiendes? A ver, un momento Pescado, me metes prisa Para salir aquí hablando de pescados, loco Que pescado, ni que hostias Que nos vamos a ir, hostias Es que... Me tengo guiado, no sé qué Y después hay que hablar del pescado, loco El pescado que tenía yo allá ¿Sabes? Vamos a... Vamos a... Se va a comprar ropa, Rafa, ¿eh? Muchos chochos en esta ciudad Vamos a... Vamos para eso, anda Venga, vamos, anda Vamos a la ropa Este es solo de dos plazas, claro Saca nuestro vehículo y vamos con ellos Voy a guardar yo este Venga, vale Venga, saca el vehículo Crack Un segundito, crack Que lo meto ¿Y no tienes otro coche? Rafael, solo tienes este No, tío Este es el único que tengo A ver si dentro de poco Me pillo otro de seis plazas Eh... Conduce tú, Rafael A ver si estás tranquilo, macho Bueno, tú estás hasta los cojones, ¿no? También del taxi Vaya cosas, te pido Bueno, esto es acostumbrarse al final Los cinturones, chavales Seguridad ante todo No quiero ningún muerto en esta misión Tranquilo Vamos a comprar una puta camiseta, Rafael Coño Bueno, bueno Seguridad importante siempre ¿Por qué me quitan de acabar la música, coño? Sí, sí, vamos a ir tranquilitos Ah, bueno El pescado está vendido Si queréis poner la música adelante También podéis tocar vosotros la radio Ahí, ahí, let's go Ya que habláis con los que no me interesan Podéis hablar Yo con la música voy a gusto La misión Qué misión ninguna No, hombre Somos tres Podemos hablar los tres No hay problema Aquí no hay... Nada Yo estoy ya un poco cansadete, eh Vaya día ha sido hoy, eh Ha pasado de todo, en verdad, eh ¿Eh? ¿Estás cansado? ¿Crees que te voy a dormir o qué? No, 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 pero... ¿Crees que aún hay diez días? Sí, ya lo sé Pero es que ha sido movidito, eh, todo Venga, chavales Sí, la verdad que sí Ah, ¿qué es aquí? Sí, aquí está la ropa Ahora vamos al puti Ah, ¿qué...? ¡Cierra el coche, recuérdalo! ¿A qué veníamos? Que se me ha olvidado Eh, que se va a comprar ropa... A cambiarme, a cambiarme Que se me ha... Sí, que se me ha roto la chaqueta Yo no necesito nada Yo estoy bien Ah, vale, 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 vale Ahí está bien Uy, perdón, perdón Venga, vamos a ir para allá A ver que no te para esto, ¿no? Diez mil de pasta A ver cómo hago dinero Me tengo que pensar Lo que quiero hacer, eh Con mi personaje Pero está guapo, está guapo Hoy me ha encantado, eh Ha habido un montón de cosas Que han pasado String Dines Gracias por esos nueve meses Muchos, lo que sé El siguiente ropa Podría ser traficante de paletillas ¿Eh? No, estañaría, ¿sabes? ¡Listo! Vaya, carajo, Rafael ¿Te van a dejar entrar con el bate ese? Sí, esto es legal En esta ciudad ¿Ah, sí? Lo puedes utilizar para defenderte Sí, yo llevo este bate Desde que hice la ruta esa Y me intentaron atracarme Compré este bate por seguridad Porque no me fío ni un pedo de nadie ¿Qué tipos de armas son legales, entonces? Creo que los bates Los cuchillos Las botellas rotas Y no sé si hay alguna más Menos pipas y armas de fuego Eso no está permitido Vale, vale, vale Me tendría que hacer con un cuchillo, entonces Yo pensaba que era ilegal Si te lo he dicho Espabilado Pensaba que era ilegal, Álex Venga, coño, ilegal ¿Tienes dos mil encima? No No, no, no No me quiero gastar dinero No quiero yo A ver, yo puedo Yo puedo hacer un préstamo Eso sí Pero me lo tenéis que devolver No, no, no De momento no No, porque si no Entre los préstamos La maquinita y esto Pero vamos a ver, señora Cuidado, que te atropella ¡Uy, Dios mío! Coño Señora, ¿es usted imbécil o qué? ¡Largo! Abre coche, coño Ya podes, Rafael Rafael en la hostia No, todavía no Prueba a subir Ya está, ya está Ya está, ya está No, ahora, ahora Ahora, ya sí Ahora, vale Los cinturones Y venga Los cinturones Están bien preparados, eh Los tengo, los tengo A más mitad Y hay que ser de marcha Yo no tengo Yo no tengo Que yo no voy a follar Que yo no voy a hacer nada Esto no caduca, ¿no? A por el puti ¡Oh, eh! ¡Ten cuidado, desgraciado! Tranqui, tranqui, tío Si te asistás al puti de verdad A las 8 de la mañana Vamos a las 8 de la mañana Hostia, el Rafael Escucha, el mañanero El Rafael me gusta, eh Tú que eres un puto muermo El Rafael me mola Sí, señor, Rafael Mira, mira, escucha Para follar Nunca hay horario Si apetece por la mañana Por la mañana Si apetece por la tarde Por la tarde Mientras no jodas la siesta Lo mejor es por la mañana No voy a engañar Tú sí te sabes Porque ahí Si vas por la noche Ha pasado todo el mundo por ahí ¿Entendéis? Bueno, depende Hombre, claro ¿Qué te crees? ¿Que se reinician por la mañana O algo o qué? Es otro rollo Es otro rollo Vale, vale Y lo bien que sientas Que te levanten Con una mamadita mañanera Eso no lo paga nadie Dí que sí, Rafael Hola ¡Hale! Hemos llegado Ah, es aquí Este es el puti O este es al menos El que yo conozco El que más frecuento ¿No decías que no venías? ¿No decías que no venías? Solo para ver Solo para ver Y tomar algo Como has dicho tú Para ver pescar Tú lo ves, ¿no? También guarda Que te cagas Buenos días Hola, buenos días Marcus ¿Qué pasa? Buenas ¿Qué pasa, Morena? Buenas, señorita ¿Qué tal? Un vodka, por favor ¿Qué me salgo, chicos? No, no Es que es muy pronto, ¿eh? ¿Va a tomarse una copiña? Yo es que no veo Bueno El carajillo mañanero Se sabe el nombre y todo ¿Verdad? Pero si se sabe el nombre ¡Hostia! ¡Trofa, Erdlas! Está motivado, ¿eh? Que me violento Que me violento Como está el percal por aquí, ¿verdad? La verdad es que se le ve No veas como están las morenas, tú ¿Necesitas eso? Hombre, no Es que se lo veo más de cerca Mira, mira, mira Como le ve la cara ¡Eh, Rafael! Eh, hostia A ver si encontramos La sala privada ¡Hostia! Mira, llama a tu colega Seguro que a esto le gusta ¿Qué pasa, rubia? Alex, vente por aquí Que se te viene ¿Qué pasa? Ah, esto es como en el juego, ¿no? En el juego tienes una zona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, buenas Lo que pasa es que no hay mucho movimiento Es que se nota que es pronto, ¿verdad? No hay mucha gente Claro, es un poco pronto a lo mejor O la gente estará en el casino Ya sabes que el casino vicia más ¿Has visto que es? ¿Aquí son las zonas privadas? Bueno, buenas tardes O mañana Si te sientas cual Igual te atienden, ¿no? ¿Estás aquí o qué? Aquí yo creo que te atienden A lo mejor No lo he probado Ah, no, aquí no, aquí no No funciona Igual es muy pronto para este servicio Yo creo Sí, yo creo que no están de servicio todavía Nada, aquí no hay nada, ¿eh? Esto nos ha estimao Rafael A ver, yo es el puti que conozco Nada más A ver, está bien Está muy bien, ¿eh? Hay ambiente Lo que pasa es que es cierto Que todavía no hay gente Están aquí las chavalitas a su rollo Pero bueno Claro A ver, si queréis podemos ir al casino Cualquier cosa A ver si hay gente por allí Lo que queráis ¿Qué os apetece, chavales? Bueno, como queráis Lo que vosotros queráis, ¿eh? Yo lo que vosotros digáis Yo creo que lo mejor es ese de aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo veis? Es que aquí tampoco, bueno Hay gente Y está creado que hay buen rollo aquí, ¿sabes? Ya me entendéis Oye, como quieras, macho Si quieres irnos, nos vamos A ti que te apetece Yo estoy de acuerdo Yo no voy a fumar un cigarro afuera Vale, perfecto, Rafael A ti que te apetece, Alex O sea Eso de que Rafael se ha ido a jugar al momento Cuidado, ¿eh? Que ahora a ver si nos ha atracado algo No creo, ¿no? Ahora depende Entra un tío con pistola Nos coge ¿Te sirve sin fiar de él, o qué? A ver, eh Bueno, me encima me trae un puticlub Ni de coña, vaya Eh, eh, he oído algo ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Vamos, vamos, vamos ¿He oído disparos o qué? No, no me he calentado, ¿no? Me he agallado ¿Qué pasa, Rafael? ¿Qué pasa, chicos? Pues nada, aquí Que ya este tío se ha cansado De las amigas Yo creo que lo voy a descansar por hoy un ratillo, eh Estoy cansado, la verdad ¿Sí? Sí, voy a descansar yo, creo ¿Vosotros qué vais a hacer? Como queráis Pues llévanme Llévanme para aparcamiento y tal ¿Y tú qué vas a hacer, Rafael? Sí, si me acercáis a mí también Venga, vamos para ahí Si me acercáis para coger mi coche Vale, perfecto Vamos, Rafa Fumar es malo, Rafa, hijo Ay, con esta edad ya uno Ya le da igual lo que sea malo ¿Qué años tiene, Rafa? 41 Me lo cojo, mi Dios Aquí nada, te queda un televiario Ah, estamos al lado No digas eso, joder Espero tener algo malo Por lo menos 5 añitos Lo espero Y de noche ahora ya, ¿no? Bueno, chicos ¿Y qué os está pareciendo la ciudad? Yo creo que está bien, ¿no? Hay un poco de todo Pero yo qué sé Hay gente muy maja Interesante Y se presentan en oportunidades de trabajo Por lo menos por mi lado Sí, sí, yo estoy muy a gusto Aquí trabajo siempre hay Hostia Sí, sí Y hace más trabajo también, la verdad Ya te contaré Quien ha quitado la música Se ha cortado, yo creo, ¿eh? Buena leche Hostia, cuidado Ese tío de delante, ¿eh? Vaya carro Pues ya, a ver Pasa Eh, bajos de aquí, ¿no? Sí, sí Voy a meter Bueno, ven un momento, Sergio Voy, voy Vení, vení ¿Queréis saber cuál es el verdadero símbolo de la amistad? ¿Cuál es? Eh, a ver Mientras no me desee con el bate en la cara No, no Mira, yo te doy un dólar a ti Y tú me lo das a mí Eso es el verdadero símbolo de la amistad ¿Qué símbolo de la amistad? ¿Qué puto símbolo es ese, Rafael, cabrón? ¿Qué cojones es ese? Claro, tío, confianza Me cago en la puta Tú me das lo falso Yo te digo lo verdadero ¿Cómo le va a ser? Toma, no Toma tu dólar ¿Cómo que es falso? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Escucha, él hizo lo del soplo Hagamos su ritual, ¿no? Toma, toma, toma Venga ¿Qué es eso, loco? Madre mía, de la música Ahí lo tienes, Rafael Ahí tienes ¿Ves? Nada malo, hostia Símbolo de amistad Ahí estamos Bueno, chicos Pues os dejo a vuestro aire, ¿eh? Si queréis cualquier cosa por la ciudad ¿Os pasa algo? Me avisáis Ah, no sé lo que es eso de colgas, chicos No lo sé Un placer, chicos Perfecto Bueno, vaya día, ¿no, Alex? Al final Pues ya ves, macho Yo no sé qué tal va a pasar a ti, pero Me ha pasado Vente, 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 vente Vamos, vamos Vale, no sabía qué era eso, chicos Escucha, hagámoslo del dólar No me caso ¿Qué? 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 Que sí Vamos a hacerlo del dólar Hay que hacerlo, hombre Es un símbolo de amistad Me das un dólar falso Que te calles Venga, hombre Bueno, cuéntame ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Eso? ¿Que me ibas a decir algo? Que no Te he dicho que eso Que me comentas que ha pasado Que tal el día con el tema del trabajo y eso Si has conseguido algo interesante Bueno, ha estado bien, la verdad Han pasado un montón de mierdas Desde que he ganado dinero Me han ofrecido cosas de trabajo Que todavía no sé qué es El de la tienda Ya te contaré Pero me ha estado diciendo Que si quiero ganar un dinero extra Que le llame Y estaban los dos gitanillos esos también con él Que trabajan también, ¿sabes? Para él O con él No lo sé Diciéndome que sí Lo que pasa que Que iba a ser un trabajo delicado Y tal Entonces, bueno No sé exactamente Me llama bastante la atención Más que nada por saber Qué es exactamente, ¿no? Pero me da un poco de miedo Qué tipo de trabajo es, ¿no? Y luego tenemos también, bueno El Goku Que no hemos hablado con él Lo de los caramelitos famosos Rafael me ha dicho también Si quiero dinero En el tema de la caza Luego también hay El otro chaval este ha sido un poco rarito ¿Cómo se llamaba? El Pepito No, Pepito ¿Cómo era? No me acuerdo el nombre El de la gafita es este Que está con nosotros Que era así como de pueblo No me acuerdo de su nombre Yo creo No, Pepito No me acuerdo el nombre Es que no me acuerdo Lo tengo en la agenda, me parece Os lo que voy a decir Ahora lo que digo Ah, Paquito Paquito, coño No, Pepito Paquito Si es que ya sabes que yo Los nombres y yo Ah, Paquito Paquito, Paquito Ya lo sabes Los nombres y yo estoy fatal Paquito Ese también me ha dicho Y eso sí que lo vamos a hacer Porque es legal y no pasa nada Además, me ha dicho que es un No sé si es su cuñado O algo de eso Es el jefe de la basura ¿Vale? Entonces, bueno Sí, eso me ha dicho Y me ha dicho un sitio Un pueblo ¿Vale? Que le tengo No recuerdo bien el nombre Pero le mandaré un Le mandaré un mensaje Para hacer una ruta de autobús En la que ganas mucho dinero Y es bastante rápido Puede ser Ya que estamos acostumbrados A conducir Con lo de la basura Pues podríamos probar ¿Sabes? Que a lo mejor nos renta A ver, yo es que Ya he avanzado un poquito más Tú te has calentado Yo ya me he metido Ya he... No, coño Yo voy a lo que voy Ya he estado hablando Con Lara Y con Paquito De hecho Que también ha estado En cosas ilegales Paquito Lo que pasa que igual Que cabrón el Paquito Pues mira ¿Sabes a quién me recuerda? ¿Se ha visto la película esta? La de... ¿Cómo se llama? ¿Sabes cuál es la de... Bueno, película Batman, ¿sabes? El... El dos caras ese, tú Sí, sí, sí Contigo... Paquito dos caras, quién sabe Paquito dos caras A mí me ha dicho todo bueno Nada ilegal Me ha dicho las dos cosas, eh Que está en... Me ha dicho que está más en cosas legales Que casi lo matan Y va con cuidado A mí no me ha dicho nada de eso Que cabrón Me ha dicho todo bueno En plan, no... Te doy un bofetón, ¿o qué? Escucha, vamos a ver, Mogolín Eh... Eh... Ya he estado con Lara Ya le he pasado mi número Para que... Bueno, aparte de las otras cosas Para que vaya pasando por ahí mi número Porque tiene contactos Tiene una hermana y tal y cual No real, o sea, no de sangre Sino hermana por el... Y va a pasar tu teléfono Para ahí a la gente ¿Tú crees que eso es bueno? En plan, tu teléfono Va a estar por... Eh... Sí, por supuesto ¿Sí? Pero no a la gente Sino a gente que yo quiero que me contrate Con el tema que te comenté ¿Te acuerdas? Vale, 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 perfecto Entonces tengo que sacar a la pasta rápidamente Para el coche que yo busco Y ya poderme a tope con ese curro Vale, cuando tengas yo me pillaras a mí No te preocupes Así que... Estoy por hacer algún atraco No sé qué hacer Estoy pensando no... ¿Atraco? Se te ha ido la puta cabeza Pero tú sabes lo que estás diciendo Pues por supuesto Aquí venimos a ganar, coño ¿Pero un atraco? ¿Vas a hacer un atraco? ¿Dónde? ¿Pero dónde, coño, vas a hacerte un atraco? Eh... Pues en el chusquero este ¿Y con qué gente? ¿Y con qué gente? Yo solo Ni siquiera te vienes Me sobró y me va algo Para mí mismo, vaya Pero vamos Que si quieres venir y coger un poco de cacho Te puedes venir y lo sabes De momento ha sido un día Yo no sé ni qué quiero todavía Ha sido un día de la hostia Yo no sé Pero es que atracar así de primera, macho Me da cosa, en verdad Bueno, escucha Cuando yo esté en mi mansión Y tú ahí Mientras con el autobús Ahí con los abuelos Me vas comentando No te preocupes Que yo cuando esté yo con mi cochecito Todo legal Y vaya... A la cárcel, ¿sabes? A sacarte A pagar la fianza Pues ya me lo vas diciendo también ¿Ves? ¿Cómo lo sabía? ¿Qué va a cañar? ¿Qué polla? Escucha Cuando esté en la cárcel yo Te doy mil euros O lo que tú quieras O los dólares O diez mil No voy a entrar nunca A mí no me pillan Bueno Ya lo iremos viendo A ver Escucha Ya te iré comentando más Pero que... ¿Qué quieres hacer del dólar? A ver Coméntame la tontería esa Coño Para el símbolo de la amistad ¿No? Ha sido un día guay No sé Me ha hecho gracia la verdad Yo que sé Son costumbres aquí ¿Quieres hacer la gilipolle del dólar? Escucha Parecen gilipolle del dólar Y seguramente lo sea Pero es como una costumbre de la ciudad ¿No? Mira, mira quién está ahí ¿Esa es nuestra amiga? ¿Qué dólar te voy a dar Si no tengo un dólar? Dame un dólar y te lo devuelvo Esa es nuestra amiga Sí, es que tengo todo en el banco ¿Esa es nuestra amiga? Tranquila, la veo Vale, vale Te dejo con ella Yo me voy Toma Eh, chupame los huevos Ahí lo tienes Está nuevo, eh Increíble Voy a descansar un ratillo Sí, ha sido un día bastante duro Tengo que pensar muchas cosas Y me va a explotar la puta cabeza Yo creo que si me quedo un más rato aquí Conozco gente nueva Y yo qué sé Es que no sé qué hacer O sea, paso, paso, paso Entre lo que ha pasado antes Y todo eso Luego en el hospital Que eso es un marrón, claro Tú, es que estabas inconsciente Pero yo es que te he tenido que llevar Yo pensé que te perdía, eh O sea, ha sido una mierda eso Y el tío El tío ese de De la linternita, ¿sabes? La linternita, la linternita Ese tío, ¿sabes? Ese ha sido Yo pensé lo mismo El tonto de la linternita Qué pesado era Pues te ha salvado El tonto de la linternita Te ha salvado la vida, macho No, me ha salvado, no ¿Quién me ha llevado al hospital? Tú, no, coña Pero que yo no sabía Donde estaba el hospital Ni nada Que yo no sabía nada Si no es por él Yo me ha entrado el pánico A mí me ha entrado el pánico Sí, tío A mí me ha entrado el puto pánico Y gracias a ese tío Pues yo que sé Es lo que hay, ¿sabes? Normal que te la hagas del ejército Da pena, loco No sé cómo he puesto a mi Sinceramente te lo digo, ¿eh? Es que no entiendo Joder, escucha, escucha ¿Has visto cómo está la mofa? Yo solo te digo Las mujeres pueden ser tu perdición, ¿eh? Tú mucha mujer y mucha hostia Pero bueno, cuidado Escucha, de luego habrá que morir Ya, ya, ya Ten cuidado Bueno, yo me voy, ¿eh? Espera, espera, bueno Ya no saben conducir, ¿eh? No tienen ni pu... No saben conducir, ¿eh? Le pueden dar clases Un momento, un momento, un momento Bueno, escucha Hasta luego, Sergio Venga, nos vemos Adiós Vale, chicos Creo que está bien por hoy, ¿no? Ha estado guapo Me gustaría leer vuestras opiniones y todo De en general que os ha parecido Yo creo que ha estado guapísimo A mí me ha gustado mucho No sé O sea, todo el rollo de mi personaje La pequeña, bueno No evolución, ¿no? Pero todas las cosas que el tío Ha tratado hoy, ¿no? Y... Y bueno Que tiene que procesar Y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Lo que no voy a hacer No voy a tomar nada a la ligera Pero creo que, no sé Me ha gustado mucho Cómo lleva el personaje, la verdad Me ha gustado bastante, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado, ¿eh? Mañana vamos a hacer más, ¿eh? Mañana haremos más Pero ha habido un montón de cosas Y creo que mi personaje Puede estar muy, muy guapo En este server Puede hacer cosas bastante interesantes Pues ha molado entonces, ¿no? Ha estado guapo, ¿no? A mí me ha molado un montón, la verdad Lo he disfrutado muchísimo, ¿eh? A ver, mi intención Le damos mañana A otro ratito, ¿sabes? Tenemos muchos contactos Se pueden hacer un montón de cosas, ¿sabes? Hemos conocido a Rafael Hemos conocido también a... Al otro a Paquito El del Badulaque Los gitanitos estos O sea, pasa un montón de cosas, ¿eh? Un montón de movidas Un montón, un montón Creo que ha estado genial, sinceramente Ha estado brutal ¿Os apetece que yo te deje con alguien? De GTA, chicos Mira, está por ejemplo Está por ejemplo, mira Está el Tyron este Que es el que nos ha... Nos la ha liado Bastante Es el que le pegó la hostia Yo lógicamente no sé Qué es Tyron Pero, qué decirlo He visto en streaming, ¿sabes? Yo hago como que no lo sé Os puedo dejar con él Si queréis o algo O a quien queráis vosotros, ¿eh? Por si queréis ver algo más, ¿sabes? Sí, con Tyron Vale, chicos Pues nada Muchísimas gracias a todos Si sois nuevos en el canal Podéis dejar follow Si os ha gustado lo que habéis visto Primer día en Despistados Creo que ha estado muy bien Sobre todo hay que hacerse a cosas técnicas Sobre todo, ¿no? Yo Los comandos y tal Pero creo que ha sido la polla Me ha gustado bastante Mañana volveremos casi seguro con más ¿Vale, chicos? Y... Y nada, voy a dejar un cortito con este hombre A ver si os gusta lo que está haciendo y todo eso Un abrazo a todos, chicos Y nos vemos Nos vemos mañana Muchísimas gracias a todas las suscripciones Ha habido un montón Las donaciones, todo Espero que haya disfrutado tanto como yo, chicos Un abrazo Y nos vemos mañana, ¿vale? Un abrazo, chicos Buenas noches a todos Hasta mañana Gracias Muchas gracias Chao, chao, chao Chao, gente Con mañana